Andale editor Esto lo aprendí ayer Andale editor Y puedes proyectarlo, ¿no? Exacto, vas a la escena que tienes escogida Botón derecho Derecho Y la última Proyector Exactamente, tiras esa a la pantalla del medio Y ahí tenemos el proyecto de escena para que podamos ver qué es lo que está sucediendo Oye, pero ahí sí, ya Y podemos darnos... Exactamente Un poquito Todavía faltan algunas ilustraciones para llenar los 4 slots Pero bienvenidos chicos a nuestro piloto de Epic World Conters Bienvenidos también a ustedes Sí Yo estoy aquí hace media hora, recién venido No, eso es lo de cuando yo Sí Yo llevo dos días aquí Es que ya les falta el inventario Ahí está Después me mete en el cajón Y vamos a compartir para que la gente se entere Blaze ha estado esperando este programa durante meses Así que por lo menos algo vamos a esperar O sea, recuerdan que habíamos planeado hacer esto por ahí como por mayo Y yo Más o menos Cuenta la leyenda Cuenta la leyenda Cuenta la leyenda Cuenta la leyenda Pero muchas cosas pasaron Digamos que fue mayo de este año y así lo aprendemos en el futuro y lo estamos haciendo de antemano Claro Oye, mis labios se ven muy rojos y evidentemente se ven todavía más rojos Sí, pero se ven muy rojos Sí, el mantel me parece Sí, el mantel me parece Sí, el mantel me parece Sí, el mantel me gusta el color El mantel es brutal El mantel es brutal Son con Sim City, bro Ah Espera, porque todo se ve muy rojo menos... No, no... No lo sé Quizás soy parte de la utilería No lo sé No lo sabemos Es que estoy aquí en la escena de modo animado antiguo cuando había un ladrillo de un color distinto y sabía que eso se iba a mover Ya Claro Chicos partimos bien, la Karina compartió el post ¿En serio? Sin que yo le dijeron nada Muchas gracias Karina Muchas gracias Lo que me gusta es que estaje rojo Esto es más bonito Vamos a tener que implementarlo después pero en este no tenemos el botoncito que muestra los responses No, es verdad No, es verdad Igual este es el piloto, vamos a corregir un montón de cosas ahora sobre la marcha O sea, nos faltan la mitad de las ilustraciones Sí ¿Quién sabe lo que puede pasar? En el próximo puedo venir Rubio Claro Y vamos a cambiar a Shen por un Shen asiático negro Sí, porque sería Shen y no es asiático Disculpa, ya estoy bastante achinado y bastante oscurito así que... No, falta Con eso nadie se daría cuenta Sí, voy a preguntar Hay que preguntar más Voy a hacer dos minorías en uno solo, eso es genial Claro, bueno, compartamos y empecemos O sea, tienes que contextualizarnos yo creo Sí, obvio, voy a contextualizar tanto al público como a ustedes Sí Y vamos a hacer la introducción de personajes para que el público sepa quiénes son ustedes ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? No lo sé No lo sé ¿Este decidirá un de cuatro? Ah, no, espera Era... habíamos partido de invierno Invierno, primavera Me salió el mismo Me salió el mismo la vez pasada, ¿ok? Ya ¿Este es primavera? Sí Tengo muchos dados Y tengo una mano vacía Si a alguien le falta dados, la leja de dados está ya Pero estos son rosados Sí, es un poco... Parece que tu plan funcionó Lo primero que dijeran es como, estos son rosados Es como, tengo una tendencia a hacer ciertos colores Yo tengo una tendencia a quitar ciertos colores Yo tengo una tendencia a olvidar mis dados Yo tengo una tendencia a tener dados Tengo una tendencia a tener otros colores Pero bueno Y... voy a pasar los... bueno, igual... después los vamos a ocupar pero los voy a pasar al tiro Los lápices... Claro Al agua para el mar Al agua De hecho, y si le mostramos el mar al tiro a la gente que no está Bueno, mostramosles el mar al tiro a la gente que no está Eh... puede que haya gente... no lo sé Pero... Ahí está Eh... Está en... No Ah, lo que pasa es que... Ese proyector... Ah, solo proyecta este Exacto Bueno, tenemos un 6 o más Podemos verlo ahí Ok, ok, ok Y podemos rayarlo Y hay que limpiar sus tímpanos en el camino Sí Lo importante es limpiar el lugar Lo importante es que hay salud ¿Dónde? Si le vas tuyo, ¿no? Pero ya funciona, si Pero ya funciona, si Perdón, si son partidas Y... Y... Dicen... Ya está Eh... 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 Sí, lo siento, amigos Oye, ¿verdad? Ahora sí lo que hay gente No está actualizado No Bienvenido, Manro Eh... Manro, ¿qué se oye mal? ¿Yo? Confirmarnos, por favor No, no, no No, no, el chat No, no, el chat está ahí ¿Qué es esto? Ah... Ah... Ah, bien Ah, bien Sí 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 Yo creo que puedes apretar mucho el botón de... Vuestro audio A ver Manro, ¿qué aspecto del audio se escucha mal? No es eso Es nuestro audio Bueno Voy a pasar a reparar eso Debería la postra No necesito No es que se escuche mal en mi voz No es así Un debo Y... Es el audio Aló, 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 aló Unidos 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Los músicos tienen ese y los bailarines el 5, 6, 7, 8. ¿Vos escucha a las 68, 69? 68, 69. 68, 69. Por ahí sí, se me trae a las 68, 69. Por ahí sí, se me trae a las 68, 69. Por ahí sí, se me trae a las 68, 69. Por ahí sí, se me trae a las 68. ¿Por qué no tengo una roja por ahora? Mmm, no. That's kind of a red man. Si, eh, no había panel por acá. Dice que se escucha mal desde que pusieron el mapa y aún no se oye mal. A ver, quita el mapa ya como se... Si, voy a ponerlo a normal. Ya, Manru, eh, ¿se oye bien ahora? 1, 2, 1, 2. ¿Sí? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Sí, ya lo trajeron. Ahora se oye bien. Parece que cuando ponen el mapa no hay alguna configuración. Sí, seguramente... ¿Cambió la escena? La segunda escena no está del todo bien. ¿Se puede copiar el... Las escenas de audio de una escena a la otra? Sí, 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 se puede. Hay que copiarlo de la 1 a la 2. Aprovechemos que todavía no comenzamos a jugar para reparar eso. A fuera. Muchas gracias por ser conejillo de India, Manru. Nos estás ayudando mucho. Y así aprovechamos también de esperar al resto. Claro. Como mínimo tiene que llegar Blakes a escuchar. Sí. Sí. ¿Te imaginas que no llegaba Blakes? ¿De qué? Viajo... Viajo a donde vive a pegarle... ¿Dónde vive? Eh... Cerca de Santiago. No es Santiago específico de Agustín. Yo creo que es el mismo. Aunque hay un par... Petardeo de fondo cuando se pone el mapa, el petardeo aumenta por mucho. Mmm... Mmm... Algo hay. Vamos a bajarle un poquito a la Zoom. Esto después controló. Vamos a bajarle más de la música. Sí. Ya. Y vamos a bajarle un poco a la Zoom. También. El mapa de la primera sesión. Y... Son... Tres de las manchas de tinta. Copiar... No, chicos. Será... Es un... Tengo tu nombre. ¿Cómo está la pieza? Selección de... Aló, aló. Probando. Un, dos, tres. Probando. Probando. Dinos cómo se escucha. Por favor. A una entrevista de trabajo. Y te hacen hacer eso. Es evidente que va a salir que estás nervioso. Porque nadie habrá relajado una entrevista de trabajo. Aparte que... Tiene un sorrón. Tiene un super truco fundamento y apoyo así como... Vamos a hacer otra cosa entonces. Y se ocupa creo que aquí en Chile... Y acá... Ahí no se escucha mucho, sino que se escucha mejor. ¿Cierto? Sí. ¿Lo leyendo? Puedes apretar el botón de volumen muchas veces por favor. Atrás de la tele hay un botón. No, de la tele. El tercero. El tercero, ya. Aquí se escucha bien. Ya, vamos a hacer otra cosa entonces. ¿Ese? Ahí está. Ahí está. ¿Listo? Sí, ya. El audio está mueveado de antiguo. ¿Los días oye bien? Sí, pero... Yo culpo a Blakes. Vamos a duplicar. Ahí está. ¿Cómo está la tía Sofi? Ya, eh... Confírmame si aquí se escucha bien en estos momentos. Por favor. Gracias, Sofi. ¿No está corrido en mapa? Eh... Para la cámara está bien. Ahí. ¿Que no haya un soldado? Ya. Puede bajar de pájaro. ¿Y ahí? Oye, desde que Eliamar ha salido con sus cosas sobrenaturales que están de raro. Hola, Feinno. Muchas gracias por venir. ¿Más gente? ¿Cómo se escucha ahí? No sé cómo pronunciar eso. ¿Feinnoinur? 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 Espero que se pronuncie así, porque... Te hicimos hasta una canción. ¿Feinnoinur? Imposible de copiar. Ya. Dice, es mi apellido y mi nombre junto. Oh. Ya veo. ¿Hay gente que hace eso? ¿Piense que? ¿Se puede hacer centinaje? ¿Con partes? ¿Cuál entonces? Sí. Estoy tratando de ver cuál es el apellido y cuál es el nombre. Quizás es muy extranjero. No es de afuera. Es de muy afuera. Chicos, ¿se escucha bien? Es de muy afuera. Confírmeme si en estos momentos se escucha bien. Por favor. Claro, es extra extranjero. ¿Funciona como un catcher? Sí. Hermoso, ilusión. Me parece que nos pide... Y vamos a agregar la otra cámara. Oh, oh, oh. Santa Cuchara se unió el... No es mi nombre. Santa Cuchara. ¿Santa Cuchara qué? Su Nur-chan. Oh, muchas gracias por venir Santa Cuchara. Hoy Nur... ¿Santa Cuchara o Batman? Nur... 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 Nurmanditu? ¿Fenoy es el apellido? ¿Fenoy es el apellido? Fenoy Nur. Ah, ya, 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 ya. Santa Macarena. Cangarela. Manro, Santa Cuchara. Santa Cuchara. Santa Cuchara. Hoy nos acompaña mucha gente muy bonita que jamás haya visto posarse por acá. Estoy feliz por eso. ¿Cuántas horas de la Torrasque estáis? No sé, depende de ellos. El nuevo debe no sufrir. A ver, a de la Torrasque a 2 horas de encontrarla y 2 horas 30 segundos de morir la party. Algo así. Le delife a la party. Sí, va a durar 30 segundos porque el gato va a arrancar. No va a arrancar por mucho rato, pero va a arrancar. A Cleo de la Torrasque lo va a perseguir. No sé si cuenta cómo va a perseguir cuando dé el paso y aplasta. Bueno, sí detalles. Oye, no, yo les aviso, el gato tiene instinto de supervivencia. No es el típico héroe que va a ver un dragón y va a decir, yo me encargo. Va a ver un dragón y el dragón ya no lo va a ver porque no va a ver gato. Es que los gatos son con instinto de supervivencia. Obvio. Dejarían a toda su familia con todo eso, ¿no? Sí, en realidad. Mucha vuelta a la pobre gatita con el temblor en la otra semana. Tenía a los 4 gatitos en la de dragón. No me puedo mover. Pobre gatita. ¿Cuál era el wiki que buscáis tú para ver los conjuros y todas esas cosas? Sí. 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 Sí, sí. 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 ¡Hola Kelyn! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Manro pregunta ¿qué dibuja? Yo estoy haciendo la ilustración de mi personaje, aunque es más un boceto que otra cosa. Más rarito va a estar en la escena, la van a poder ver directamente. Igual esos personajes van a ir evolucionando con este. Especialmente el mío. ¿Tú dices eso y yo escucho la música de Digimon? ¿Qué demonios? Tan, 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 tan. En el momento de eso ya que todavía no empieza el juego voy a hacer un boquejo delgado. ¿Sí? Ellos que dibujan. ¿Qué te impide dibujar el pint? ¿Qué pintas en la acuarela? Si te compras esta misma tablet puedes hacer lo mismo que yo. Ya. Mientras todo esto empieza dice Manro. ¿Sí? ¿Qué quieres saber Manro? Puedes preguntar lo que quieras, puedes preguntar por el grupo. Sí, adelante, no hay problema. Todas las preguntas que quieras. Sí. No responderemos ninguna, pero puedes hacer todas las que quieras. Manro se agradece muchísimo, está generando contenido por nosotros. Preguntas bien serio. Giselle, ya va. No me estaba agarrando la segunda cámara, pero eso es porque saqué la escena donde estaba la segunda cámara inicialmente para duplicar la primera y que no se escuche mal la segunda. Ya. Básicamente el sonido ahora está bien, pero la segunda cámara no está pescando porque... Ya, digamos entonces que por hoy día si es que hubiera en combate hagámoslo con teatro y la mente. Sí, por hoy. Pasamos del paso. Sí. Por hoy. ¿Cuánto tiempo llevan jugando D&D? Uh. ¿Dos años? ¿Siete? ¿Catorce? ¿Qué? ¿Cuánto llevas jugando D&D? ¿Jugando D&D? ¿Por eso? ¿Dos? ¿Siete? ¿Catorce si no recuerdo mal? Dieciocho. Ya, ya. Dos. El cerca de diez. Siete de diez. No, el más de diez. El más de diez. El dieciocho. ¿Diez? ¿Llevas diez? ¡Guau! Yo contigo llevo diez años. Sí, por. Pero antes de guardar con... ¿Pero no de ida? No, de ida no. ¿Cuándo llevan a los diez años, oye? ¿El año pasado? No me di ni cuenta. No sé, tampoco. No, bueno, voy a volver a mi puesto ya que nos va a arreglar. Bueno chicos, entonces se escucha, la música se escucha, nosotros no. Créeme Manru, a la larga el tiempo no hace tanta diferencia como el interés. Sí. La imaginación ayuda mucho. Yo conozco jugadores que llegaron a la mesa a su primera sesión y te juro que jugaban mejor que gente que yo conozco de hace años en este mundo. Hay uno de esos que lo raptamos a nuestro otro grupo de rol porque el tipo llegó y de un momento a otro se había metido en el personaje por completo. Sé que no lo estás viendo pero Claudio te está grabando. Sí, sí salió Claudio. Y salió una foto de Claudio que no lo conozco allá. En el cielo. Claro, por ejemplo Manru, a mí me pasó que me metí un poco a la fuerza porque estaba con un grupo de gente y todos querían jugar, pero nadie quería másteriar. Y yo así como, puta ya. Me toca a mí ser la tonta que se puedan leer todos y dicen que hacer. Y no pare. Y no la vamos a dejar parar. Y no me van a dejar parar, de hecho. Seré una tonta genial. Seré una tonta para siempre. Feneron exclama por Discord, qué bonito. Pero sí, el tiempo no es tanto como el interés y la imaginación. Mientras tú sepas no pelear con el resto y entender los límites entre juego y realidad, ¿Verdad? Donde se te llevan muchos años para ser buen tonta. Sí, de hecho yo... Y hay muchas canciones que le cuesta el tonta. Sí. Yo me puse en la radio de eventos hace como cuatro meses de nuevo. Y me tocó una mesa donde dos de los jugadores cacharon al tiro. Primera vez jugando, cacharon al tiro cómo funcionaba el juego. No se ve por qué. Y claro, yo lo comparaba con muchos jugadores que jugaban conmigo en mesas mías. ¿Veteranos? ¿Veteranos? Y era como... Bueno, o sea, estos chicos como en práctica les van a mis patadas. Al final lo que te puede dar el tiempo es como saber ser más rápido para hacerlo... Con el tema de las reglas más que nada. ¿Como la parte más técnica? Sí. Sí. Ah, mira, pues Manrué está siendo The Master. O sea, nunca ha sido jugador. Siempre ha sido The Master. Y en estos meses... No, no, no. Se siente eso. Lo necesitan. Es que cuando alguien masterea bien, los jugadores insistimos. Lo siento mucho. Necesitamos a alguien que lo haga bien. Claro. Por ejemplo, Chen empezó a jugar en mi partida porque éramos puros jugadores novatos y quería guiarnos un rato. Su personaje era literalmente un NPC. No se molestó en describirse y siempre usaba un casco para poder quedarse afuera. Ahora está enganchado. ¿La campaña más larga es la que nuestro? ¡Ah, mierda! ¡Ah, no! Siete años. ¿Dos años? Tres años. Eh, gallina. Un año, Jonathan. Un año por lo bajo. ¿Sí? Sí, por la de Pathfinder. Siete años jugando todas las semanas, al menos tres a cuatro días a la semana. ¡Wow! En vacaciones a veces dos semanas seguidas de rol. En una casa sin salir de ahí. Respire. No sabíamos cómo. Estabían respirar, pero aire viene de ese ambiente. Yo estoy presionando a Blaze para que venga. De una amalgama ya. Porque si no, vamos a empezar sin él. Sí, como que, oye ya, pues la horita, la horita. ¿Qué horas es donde están ustedes, chicos? Porque noto que hay al menos un español, pero no sé de dónde sale el resto. No sé de dónde son. No me responden de internet. Mientras responden. Eso que tú dices, Manro, yo pasé más de seis años de narración sin jugar ni una sola partida. Seis años, solo narrando. Yo lo máximo que he narrado seguido fueron tres meses. Oye, son los tres españoles. Y me la arreglé para que más... Oye, extraño que le hice la traiga a la gente de España. Oye, es el poder del Magic. Sí. Bueno, Shameless Self Promotion, chicos. Mañana, como a esta misma hora, voy a estar jugando a Magic Arena. Hay un torneo local de aquí en Chile, de Magic Arena. Y estoy participando de él en stream. Les comento, por si quieren pasarse un ratito. Vas a partir trasero, man. Ah, creo que ellos están en Discord ahora hablando. Oh, qué buenísimo. Muchas gracias, Polinesios, chicos. Espero que la puedan pasar bien con nosotros. Ellos siguieron el... Será... Comentando en el directo. ¿Están por vos o están por...? Vale, están por vos porque... Deante dijo que había dicho por Discord. Así que supongo que si no lo dijo por Discord, no por acá. O sea, ellos se pusieron... Claro. Están en Discord entre ellos. Entre ellos. Pero, pero, pero. Qué buena onda. Si me permiten, voy a spammear el directo por mis redes sociales y el grupo de WhatsApp. Si me permiten, ¿caché? O sea, por favor, te lo pedimos. Por favor, hazlo. Hazlo. Si, de hecho, a estas alturas te lo pedimos. Te permitimos hacerlo doble de rápido de lo que ibas a hacer. Te damos permiso de no dejar de hacerlo nunca. Exacto. Ya, yo creo que por mientras... ¿La repartamos con la contextualización? Sí. Háblanos de dónde estamos, que es como lo más general. Bueno, tengo un adelanto. Ya. No está completamente terminado. Pero tengo un adelanto. También se lo voy a mostrar al público. Y te voy a volver a contestar. ¡Oh! Va a pasar por allá. ¡Oh, my God! Vamos a pasar. Deja la izquierda, si lo podéis pasar por ahí. Ah, ya, perfecto. Pensé en volver a enchufarlo en la corriente cuando estés sentado y empecemos el rol porque ahí te vas a mover menos. ¿Tenemos un adelanto? Para poder explicarles dónde estamos. Yo estoy preparado. Oye, ¿por qué mi personaje, siendo mujer, es menos Vichy que el personaje de Legend? Es que te existe tu pregunta. Es porque no soy un elfo. 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 Sí. Es porque no soy un elfo. Pero él es un elfo. Es bastante bueno. Y lo voy a agregar acá para que el público lo pueda ver. Ahora que voy a hablar un poquito de dónde estamos. Sí, señor. Pobre que alguien me haga esa broma. Me ganaste la broma. Podía hacerla mientras no dijera que no lo hiciéramos. A Leon, lo único que lograste con esto fue conseguir que yo me encargue cada vez que pueda hacer esa broma. Este es el mapa de Veldemir. Este es el reino de Veldemir. Este es el reino donde viven todos los personajes de ustedes. ¿Ah? Miren un par. Me iba a conocer. Sí. Pero esta es la versión nueva. Uy, no. Ya está, está más bonito. Esto que está aquí. Está muy bonito. Que es el castillo que está en... ¿Cuál te vas a imprimir? En algún momento. El castillo que está rodeado por paredes. Ya. Es la capital de Veldemir. ¿Tú ves el mapa? Se llama igual que... Se llama igual que el reino. Veldemir. Veldemir es la capital. El castillo de Veldemir. Ah, ya. Es como... Ya, ya. Sí. El reino de Veldemir es la capital. Es el... El reino de Veldemir, la capital es Veldemir, el castillo de Veldemir. Claro. Y vamos a esperar un momento porque Santa Cuchara dice... Danos un segundo que vamos a vuestro disco. Ah, ya. Muchas gracias Santa Cuchara. Bueno, mientras se conectan, sigo explicando un poco. El reino de Veldemir, a diferencia de otros reinos que hay en el... En el continente. Vamos a sacar el mapa para que nos veamos de nuevo. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Y voy a volver a sentarme. Ya. Para hablar de la cámara. Esa es... ¿Es Black o es Lemon? Lemon. Ya. Black Lemon. Ya. Ahí volvieron, dicen. Perfecto. Recapitulando. En la imagen, como podían ver hace unos momentos, después la voy a tirar por el Discord para que la puedan ver con mayor detalle. En la ciudad que está amurallada con el cuadrado, es Veldemir. Es la capital del reino. Como decía, el reino se llama igual que la capital. Veldemir, a diferencia de otros reinos que hay en el continente, es un reino donde la magia es muy predominante. Aquí vamos. Los caminos están iluminados. El paso montañoso de Veldemir, que une Veldemir con el reino aledaño, está protegido por ciertas magias elementales que hacen que el camino no se escarche. Ya. Estamos hablando de esos niveles mágicos. Vaya, vaya. Pero, al mismo tiempo, en sus viajes, se han dado cuenta de que a pesar de que la ciudad central tiene mucha magia, los pueblos aledaños no. Ya. Los pueblos aledaños son muy medievales en ese sentido, no tienen tanta magia. O sea, igual vas a encontrar, por ejemplo, una tienda de pociones, no es tan difícil. Pero la predominancia de la magia se encuentra mientras más cerca estés de la capital. Ya. O mientras más cerca estés de la otra ciudad grande, que está en la costa. que es la ciudad que está abajo. Ah, allá abajo. Ya. No es tan hype magic como yo pensaba. No. Es que es hype magic. Es hype magic comparado con el resto, pero las ciudades principales se llevan la magia. Ya. Logro desbloqueado dice, es una trampa, no vayan a la ciudad central. Logro desbloqueado, qué buen nombre. Sí, me pilló volando abajo, así como, ¿qué? ¿Ya que desbloqueamos? Sí. Dicen que no vayan para allá, yo vengo de allá. El personaje de Giselle viene de allá, esa. A mí me encanta esa ciudad. A mí me encanta. El mapa de Monster no tiene nombre, después lo voy a subir con nombre para estar disponible para que los jugadores y también el público lo pueda ver y pueda cachar por donde se están moviendo los jugadores. Chicheñol. ¿Empezamos ya? Tenemos dentro de Veldemir. Veldemir es un reino que está poblado por, eh, muy polígono en el sentido que tiene miembros de muchas razas. Ya. No es un reino predominantemente humano o predominantemente elfo, etc. Ya. Hay zonas, sí, dentro del reino. Hola, Joaco. Hola, Joaco. Saludos, Joaco. Eh, en donde sí hay predominancia de raza. Por ejemplo, en el bosque de más al norte están los elfos de Londolín. Ya. Ya que es un bosque que básicamente es puro terreno élfico. A pesar de que están dentro del terreno, llamémosle, del reino de Veldemir, como que ellos tienen su propio reino en el bosque. Y entonces... Es como bien difícil decirle a los elfos que no tengan su reino porque anda a meter tal bosque para sacarlos. Es como un puntito... Sí. Conta un poco el tema de cruces. Los nobles. Uff. Sí. Eso es algo muy importante. Todos lo saben mayormente ustedes dos. O sea, tú. Ya. Ajá. Ustedes no lo saben tanto. Tú como que lo pasas más por alto. Porque nada más que nada. Sí, yo tinto ignorarlo. Yo no lo sé. Claro, tú no lo sabes. La capital es una utopía no porque sea todo bacán. La capital es una utopía porque a la gente que no aporta la capital, la echan de la capital. O sea, tú vas a entrar en la capital, no vas a ver vagos en la calle. Como corresponde, po. No vas a ver... Hay que aportar a la sociedad, sino la sociedad se cae. Escucha, tienes un punto. ¿Qué dice...? Eh... Praxius dice, hola, saludos. No, lo grande. No, lo grande, sí, 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 sí. El nombre está saludando. Ya. Praxius. ¿Y estos conocimientos generales? Praxius. Ya. Eh, para los que conocen de ID. Para que tengan en cuenta, el panteón de dioses que se va a ocupar en este mundo, es un panteón de dioses con algunos dioses agregados por mí, y otros dioses que pertenecen a la lore de ID. Por temas de derechos y todo eso, para poder hacer un homebrew y un manual más adelante, estos dioses van a tener los nombres cambiados. Claro. De un segundo. Eh... ¿Logo desloqueado? Sí. ¿Logo desloqueado? Probablemente es en sistemas de anti-incendio mágicos, así que no va a ayudar mucho. Quiere decir que le prendamos fuego a la ciudad. Jajajaja. Ya, señor D, me tengo una duda. ¿Puedo mover un poco el micrófono para poder ver bien? Sí, claro que sí. Ya. Continúo mientras hago eso. Si, yo estoy así, para poder leerlo. Claro, permiso. Me van a ver tapar un poquito, lo lamento mucho. Ya, ya. Mientras continúo. Es que todavía lo estoy pensando, pero yo ya tengo una de... ¿Qué otra cosa relevante es importante? ¿Qué otra cosa es importante? Los suplementos que yo voy a ocupar. Esto va para los jugadores, tanto como para la gente que está en casa. Uff. Voy a ocupar todo lo que es core. O sea, estamos hablando. Players Hambo. Monster Manual. DMs Hambo. Bolo. 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 Mordekainen. Y bueno, está el de Sword Coast, que también tiene algunas cosillas que a veces uno puede ocupar en sus personajes. Ya. Por ahora, como no hay personajes malignos, el de Evil, lo voy a ocupar. Elementalibus. Elementalibus. Es que igual tiene concurros que no necesitas ser malos para ocupar. Sí, es obvio, pero por ahora... Es posible que yo haya picado alguno sin querer. Lo mismo yo, no estoy seguro. Yo sé que tengo una de Zabat al menos. Ya no, eso no es otro problema. Ya. El de... Ese lo vamos a transar. Lo vamos a transar. Excelente. Sí, porque definitivamente como a nivel 5 de magia yo voy a estar necesitando esos concursos. Ya ahí lo vamos a conversar. Necesitando. Tengo miedo. Sí, sí, sí. Nada de tonteras acá. Jata, que era el primer NPC que... Manrue... Eh... Mordejoba, me cuenta. Oye, interesante. Logro de Floqueo nos pregunta algo importante. Podemos proponer cosas reales, no de broma, para los jugadores o dejarles hacer a ellos? Básicamente ustedes son un stream de conciencia. Si los vamos leyendo pueden que nos den ideas. Pero no significa que las vamos a tomar. Sí. Pueden proponerle cosas a los jugadores. Ellos pueden tomar sus ideas si quieren. También pueden proponer cosas a mí. Te hicieron lo del Zobin. Eso. Ojo. Pueden... No, no. Yo creo que se meten a nuestro servidor de Discord. A mi primer NPC. Si se meten a nuestro servidor de Discord. Y me mandan mensajes de vez en cuando con ideas. Puede que yo las consigue. Porque los jugadores no están comprando Discord. Ahora. Yo estoy pensando seriamente hacer un Tumblr con las vivencias del gato. Ahora. Dale. Esto es muy importante. Y esto lo venimos planeando hace harto tiempo. Vamos a implementar unos sistemas bastante interesantes. Ya. ¿De qué más? Uno tiene que ver con las Epic Coins. Y el otro tiene que ver con las donaciones. ¿Por qué no le cuentas al público primero que son las Epic Coins? Sí. Las Epic Coins son una currency. Una moneda virtual que pueden obtener mientras están viendo nuestro stream. Por solo el hecho de estar mirando el stream. Están ganando monedas. Si ustedes ponen el mouse sobre la pantalla del stream. Les va a aparecer el logo de Epic. Y ustedes apretan ahí y pueden hacer varias cosas. Todavía no tengo configurado las cosas para este programa. Pero ya las voy a configurar. Entre las cosas que pueden pedir por ejemplo. Está que yo les haga un dibujito como el que estoy haciendo acá. Es que no se ve mucho en la cámara. En realidad. Pero no lo vean todavía. Pero todavía no. Pero todavía no. Lo que iba a decir James. Yo no lo leí. En Skull chapter que tiene con sangre. Y al lado de un demonio. Yo no vi esa parte. Ah, tú lo firmaste al lado del demonio. Yo era el demonio. Ah, opción. Bueno. Ah, no lo siento. Fenoir quiere ver tu dibujo. Se le nota. Ya, pero acabo de borrar el pintado sin querer. El póngo. El liner. Pero no. Hay botón. Es que no me gustó como quedaba. Entonces como que ya era. Lo borré sin querer. Ya. Dejame bajar el pilla. Continúa. Con Epic Coin. Vamos a meter. Algo muy entretenido. Que va a ser. De que por una cantidad absurda de Epic Coin. Para que no todo el mundo lo haga. Nos van a lanzar. Grupos de combate enemigos. No, 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 no. No. Van a poder dar inspiración. Oh. A los jugadores. O a los enemigos. O a los enemigos. Como inspiración. Inspiración es que tu tienes un dado. No me acuerdo de que cara. Que tu puedes sumarle a una tirada de ataque. Una tirada de habilidad. Una tirada de salvación. Y eso. Ellos lo van a poder dárselo. O a los enemigos. O a ustedes. Dependiendo de lo que ellos prefieran. Tres centímetros. Dos milímetros. Ahora. Como decía. Ustedes pueden mandarme sugerencias por Discord. Eso yo lo agradezco. Pero si por ejemplo. Un día se sienten realmente maliciosos. Y quieren lanzarle algo a los jugadores. Tres milímetros. Tres milímetros. Que esté dentro del CR para la parte. Eso sí. Ojo. No le puede lanzar un enemigo. Cierto. De CR15. Si la parte puede enfrentarse a un CR5. ¿Cachai? Pero. Vamos a implementar un sistema. Tú. De donaciones. De entre 1 a 5 dólares. En el cual. Ustedes. Donan. Y pueden mandarle. Un enemigo a la parte. Quiero ver como se enfrentan a una Banshee. ¿Cuánto cuesta? Yo. Yo lo único que digo. Y agrego. Mi colchato. ¿Le gusta sangrar por mis dos brazos? No por uno. Me pregunta si es posible que el audio esté tirado a un puro lado. Porque dice que escucha por la izquierda. Pero no por la derecha. Voy a revisarlo. Es posible. Ya. Ya. A mí me gusta sangrar por los dos brazos. No por uno. Si donan. No es Bitcoin. ¿Cuánto por un grupo de absolutamente? Por lo menos 5 dólares. Menos de eso. Me quedando. Por. No por el Bitcoin. Si donan. Plata. Si. Pueden. Sugerir. Tres cosas para mi personaje. Se está vendiendo el tiro. Se está vendiendo el tiro. Se está vendiendo el tiro. Ah por cierto. ¿Puedo hacer un shameless self promotion? Hola latino purtito. No. Sólo para tirar una carrasca. ¿Qué pasa si donan otra cantidad absurda de dinero y los convertimos en un NPC? Yo también había pensado eso. Yo pensas que para ese lado iba. El sistema podría ser bien simple así como que por se establecer así como tanto se es reír cuanto así. Somos bacanes. Vamos a estudiarlos a trabajar. ¿Te imaginas? ¡No este bien, pero te imaginas ir. ¡Ojo! Te imaginas, un NPC llamado Discord. ¿Discord? ¡Discord! la idea de estas donaciones es facilitarnos a nosotros el hecho de comprar el resto de los manuales para tenerlo físico logro desbloqueado pregunta que si por cinco dólares puede pedir un combate a muerte dos contra dos estaría muy cool a muerte no creo porque si no para los enemigos dos jugadores si la parte y que no sea muerte pero entre la parte no bueno datos generales chicos todos los que están acá son parte de ire por 1200 de bitcoin que pueden ganar estando mucho rato en vivo o apostando como muchos apostadores compulsivos que ya son comunes aquí en el canal si ustedes pueden conseguir que la muerte con un cuchillo no la muerte con un cuchillo ustedes pueden conseguir que yo les dije algo pueden pedirme que les dibuje a su personaje de vida si van al disco y se meten al canal de doodles pueden ver otros dibujos que yo ya he hecho por esa cantidad de bitcoin para que lo tengan en cuenta y pues algún momento ya me alegra que se haya arreglado no tiene tirada de la tecnología y bueno eso el sistema de oraciones se ha ido implementando a medida que vayamos bajando la idea y vamos a poner una barra en la pantalla de como nuestros gols para lograr obtener los libros que necesitamos cosa que sepan cuánto nos falta y ahí pueden establecer si es que les gustaría mirarnos algo o no yo estaría feliz si se consigue en el libro de ránica y les hago la asociación de ránica cada tres semanas bueno volviendo un poco al tema del reino y del mundo en el que ustedes están no hay mucho no hay mucha discriminación entre las razas las las naciones máximas que siempre existen son las clásicas que se miocó porque porque a nadie le gusta que le destruyan su casa claro racista no todos los semi orcos se destruyen en casas algunos solo los patios y por un tema más de cómo funciona este reino yo siento que el caso del semi elfo es lo contrario a lo normal porque en el manual se establece que igual el semi elfo como que también el semi elfo es amigo de todos claro supone que es amigo de todos pero al mismo tiempo también hay todo el punto es como tú no eres suficientemente humano tú no eres suficientemente él te soportamos pero mantente lejos de nosotros claro o sea constitución ser y elfo se va a meter o a londolin o a bildemir no lo van a tratar bien pero en cualquier otro lado lo van a decidir muy bien hay enanos si hay enanos y que tamaño son más grandes que los más grandes que los lapins, más grandes que los halfins, más chicos que un humano ya los lapins son los grandes que los halfins no no, los lapins tienen que una valla los lopins no los lopins son grandes que dice el semi elfo es amigo de todos pero nunca el amigo de nadie claro tengo que el semi elfo en mi grupo esa fiesta estuvo buenísima ese es como cuando lo invitas al bar pero no a tu casamiento o sea en total tiene dos humanos y dos elfos increíble creo que ya nos toca entrar un poco más en materia lo sentimos mucho blakes que no está qué le pasó a este tipo se murió espero que no oye blakes me cae bien a mi también oye es bueno lo que entran en el discurso no lo que a un manrón persona y un mani los cuatro están en general en estos momentos en el sal en el sal también la ría en el salario o sea sí chicos vuélvanselo por favor o sea no no bueno porque no vamos con nuestros personajes si partamos con los personajes ya que tu vas a tener tema tu primero yo soy Nerijana Flor soy una elfa aunque soy una elfa bastante rara porque no me parezco a ningún elfo que haya visto alguna vez en Veldemir por algún motivo yo cambio de color nunca he pensado mucho sobre ello pero es algo muy propio de mi en este momento soy verde ya para los que sepan soy una eladrin yo no sé que soy una eladrin pero ustedes saben que yo soy una eladrin yo no sé lo que es una eladrin yo no sé lo que es una eladrin sé que soy una eladrin no sé que soy una eladrin ustedes saben que soy una eladrin bueno Nerijana eh es básicamente un aclérigo de el orden para los que no sepan en que manual está eso eso se encuentra en el libro de Ravnica me permitieron usarlo por esta ocasión soy una eladrin soy una eladrin soy una clérigo del orden de Bahamut si no recuerdo mal Bahamut papito plateado si pero el padre del Mordekainen es esa es esa Manru en Mordekainen's Guide to Everything? no Mordekainen's Tom of Foes en el Mordekainen's Tom of Foes sale la opción elfica de ser un eladrin soy un elfo de las estaciones un elfo del Feyingway básicamente el problema es que mi personaje no sabe eso porque se crió toda la vida en la ciudad yo me crié en la ciudad no conozco a mis padres me cuido a donde estamos conociendo es una elfa joven claro soy una elfa joven y me cuido un agradable sujeto que conocía a mis padres que agradable que agradable sujeto eso sí, sorry, prepárense para muchos memes, no los podemos evitar crecí bajo el amparo de Veldemir y la organización que hace que sea una ciudad tan eficaz a mi me encanta que Veldemir sea un lugar tan eficiente en lo que hace me parece que la civilización es lo mejor que le ha pasado a este mundo y debemos defenderla Y es la ley lo que evita que la definición se caiga a pedazos. Yo encarno a la ley. En términos simples soy un paco. En términos muy amplios soy un policía. Un policía de Bajamut. Un policía de Bajamut que tiene un problema de personalidades múltiples. Bastante grave. Más o menos. En este momento soy mi personalidad de primavera. La primavera es acogedora, por lo que soy el tipo de policía que espera que tú cumplas las reglas. Sabemos que es legal. Lo de buena estamos con las dudas. Hay que verlo en acción para ver si es buena. ¿Es legal o no? No, siempre soy legal. Porque la ley es lo más importante. Siempre. Ahora, el aspecto importante de un personaje es cómo. A mi personaje no le importa tanto qué se hace, sino más bien que se haga de la manera correcta. Y como mi personaje cambia con las estaciones y su carácter cambia con las estaciones dependiendo de la estación, yo voy a interpretar la ley de modos lealmente distintos. Lo van a notar con el juego. Tiene pinta de protagonista porque es el personaje más complejo. ¡Demonio! Tengo el pelo de... ¿Y es mitad demonio? Claro, mi rasgo de personalidad es que soy bastante literal y no me gusta mucho la metáfora ni el sarcasmo. ¡Uf! Mis ideales son que la ley significa asegurar que los engranajes de la sociedad corran suavemente y sin problemas. Mi vínculo es que algún día espero ser una persona que escriba las leyes, no solo que las refuerce. Mi falla... Mmm, es secreto, debería decirlo. No, no sé. Es el que haga el secreto porque... Secreto. Dejalo ahí, dejalo ahí. Y mi falla es que yo no tengo falla porque la ley es perfecta como yo. Tiene todo sentido el mundo. Por favor. Mientras siga la ley, ¿no puedo fallar? Ah, sí, chicos, también. Aprovecho de aclarar, muy importante. En mi mundo, los Tabats y como sale en el manual, no existen. Existen los Catfall. Si quieren saber cómo es un Catfall, busquen una imagen de un pálico de Monster Hunter. Así son. Gatitos de Monster Hunter. Son chivis gatitos. Son gatitos de tamaño small. Fin. Gatitos humanoides, semi-antros. Exacto. Por favor, tu personaje. Saltamos de ley a... Bienvenidos a la magia salvaje. Welcome to the Junko. En pocas palabras, este gato es la razón de que la party no dure más de dos sesiones o de que logre todo lo que va a ser. Una de dos. No estoy seguro. Si me sale una bola de fuego con un magia salvaje, que hagamos jodos. Tenemos un gato con magia salvaje, hechicero, magia intrínseca. Maruice, oh no. Sí. Que básicamente jura que es un bardo. A él le gusta el arte. A él le gusta la belleza. A su manera. A él... Tú puedes estar en medio de una pelea, pero si realmente ir a grumoso, probablemente dejar votar la pelea para ir a pintarlo y luego volver. Él es capaz de decirle a un dragón, dame dos segundos, déjame pintar porque las escamas se temen bonitas. Después seguimos peleando. Él lo va a intentar. Lo terrible es que si estuviera hablando con un dragón negro o un dragón rojo, dependiendo la actividad de carisma, podría serlo porque son muy narcisistas. Sí, él podría serlo. Hay dragones con los que tú puedes hacer eso. Y de hecho, los otros colores también tienen la chance, pero no están altas. Esos dos son como... Espérate, este me admira ya. Déjémoslo pintando, luego lo elimino. De hecho, Santa Cuchara dice, el arte es morirte de frío. Si afuera es quemar los cuadros. Con tantas bolas de fuego, dudo que haya frío de promedio. Y eso pasa... ¿Por qué es tan mala persona? No, por algún motivo este gato no era un gato en celo. No, 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 no. Como máximo, es como el equivalente, pero en lo que es arte. Si alguien se ve muy bacán, el gato la va a seguir hasta que la dejen en el lugar correcto para pintarla. O lo va a mostrar para que la pinten. No, no pudo. Creo que eso me pasó. No, lo intentó y falló. No, lo diría, lo tiene de fuerza. También hace selfies. Tiene varios cuadros propios para practicar. Su meta es bien simple. Él quiere conocer todos los estilos de arte que pueda. Y conseguir suficiente dinero y fama para fundar una escuela de arte. El por qué, nadie tiene idea. Pero eso es lo que quiere hacer el gato. Un gato pequeño anda con sus gorritos, sus pinturas, un... ¿Cómo se llama? ¿Dónde pintas? Atril. No, no, no. El atril es donde apoyas el cuadro. El marco en sí con la tira. Ah, un canvas. El canvas, pero... Ah, no. Lienzo. Lienzo. Siempre anda con un lienzo mediano en la espalda, con sus pinturas. No anda con herramientas. Ya. ¿Por qué? Porque me di cuenta que... Prestigilación te permite hacer un objeto que quepa en tu mano y solo un minuto. Y él pinta el óleo. Por ende tiene un par de pinceles y todas las espalda que le hace en el momento. ¿Ya? Y por ende son las que él necesita y tú no lo necesitas. Yo... Yo puedo dejar eso ser. No tengo ningún drama. Porque él siempre permite. Así que él pinta con sus herramientas mágicas todo el tiempo. Pero las pinturas en sí no son mágicas. Es un pintor tramposo. Es un pintor muy tramposo, pero nada de lo que le hace es un mágico de sí. De hecho, ¿por qué es tramposo? Cuéntanos de eso. Él aprendió que la mayoría de los maestros tienen a sus personas para las horas mientras las pintan. Y hacen todos sus retoques y todos sus cuidados en el óleo y cometen un pequeño error y lo corrijen. Él mira la escena, elige qué es lo que quiere pintar y castea ilusión menor en el cuadro. Luego toma su óleo y pinta por números. Ilusión menor no pide que haya concentración. Por ende, ilusión menor en el cuadro, herramientas con pre-tenificación, sus pinturas y él hace un cuadro en tres horas que a un maestro le tomaría días. Porque tiene todo el cuadro listo y solamente lo está calcando. El cuadro que él se imaginó ya lo plasmó. Solo necesita pasarlo al óleo. Como dice Logro Desbloqueado, Anchor es falsificador. De hecho, él puede falsificar un cuadro que haya visto porque va a ser una copia y luego la va a pintar. ¡Guau! Ahora, si vende esa copia... El detalle es el siguiente. Él es falsificador porque él busca sus falsificadores para poder hacer que dejen de vender cuadros falsos y que empiecen a hacer cuadros propios. Él quiere más artistas. Porque necesita saber cómo falsificar para poder encontrar los falsos. ¡Guau! Eso es bastante noble. Es que no es por noblesa, es porque él considera que el arte tiene que ser. No es que está mal que tú vendas falsificaciones. Es como si puedes hacer falsificaciones, haz lo tuyos. Haz más. Probablemente algún color de Nerijana estaría de acuerdo con lo tuyo. Es ley. Él no le gustan los falsificadores, así que... ¡Piratería! ¡Piratería! No, era el final. ¡Ah, ya! ¡Yo! Esta explicación de más... ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Bien! Me molesta porque creo que soy la más pequeñita de él. No sé, aparte de la hora de... ¿Puedo cambiar la de... ¡Eres de los grandes! ¡Sí, somos tres! ¿Tienes que cambiar este... O sea, ¿ustedes dos ni el gomito? ¿Sí? No, ella es más baja que yo. Bueno, no me viene un poco menos que... No, no tiene que ir con el gomito. Voy a ver... Él, por otro lado... Él es o del tamaño de ella o más alto. Hay dos grandotis y dos pequeños. Si no juega por la oreja, sería bueno. Gracias, Manru. Yo soy una hafling de menos de un metro. Tengo que medir como 97. Es pequeñita. Muy pequeñita. Este bolsillo. Lo habíamos dejado al final en 94. ¿94? Sí, con eso estábamos haciendo la escala de la figura. 94 centímetros de... Ternura y violencia. Un monje pequeño es todo a ventajas, es cierto. Desfile ventajas. Uy, es que mecánicamente lo es. Sí, lo bueno es que me puedo meter el cuadro de los grandes. Podemos ocupar el mismo cuadro sin problema. Nuevo cuadro sin problema. Pues el monje... Antes era más lenta que ustedes y ahora... Es más rápida. ¿Qué es lo dudo? ¿Qué es lo dudo? Porque se muere rápido. Pero yo sigo avanzando. Eso sí. Se llama Fira, no tiene apellido, porque no se acuerda, de hecho tampoco está muy segura que ese sea su nombre, pero le gustó ese nombre y con eso se quedó. La idea de mi personaje en este momento es que va a descubrir su historia a medida que va avanzando el juego, por lo tanto ustedes van a descubrir la historia al mismo tiempo que yo. Es un concepto muy interesante. Tengo ciertas líneas que hablamos con el master del trasfondo de mi personaje, pero mayormente yo no quise saber mucho los detalles porque también quiero sorprenderme como jugadora al ver a mi personaje. No me gusta más esta cara. Hay que cambiar el bot. Cuando yo digo que es una mezcla de terror y violencia es porque es muy inocente y es muy niña todavía en muchas cosas, por lo tanto ella va a ir y tomar cosas, O sea, ella no entiende cuáles son los límites sociales, le cuesta mucho eso porque no recuerdo nada de eso. Qué lindo tu collar. O tal vez nunca se lo enseñaron. Es casi un kender. Amor para ti. ¡Ah! Entonces... Que graba un corazón en el pecho. ¿Cómo? O malo, amor. Chindeo. Es como, oh, ahora son dos. Todavía es como, tú ya fuiste abrazado. ¿Qué? ¡Oh! Ella está encontrando... ¿Nani? Excelente. Sí. Me gusta el público que tenemos. Sí, tenemos buen público. Mira, lo siento, voy a decirlo. Yo tenía un poco de nerviosismo ante esto, empezando la sesión de Dayden que estuviera mirando a gente de afuera. Pero hasta ahora todavía me empiezo a decir, ay, ya estoy con ataque a risa, así que estoy contento, estoy cómodo, estoy cómodo. Ella ve la vida como constante cambio, de hecho por eso le parece la personificación del cambio... La elfo de colores. Ella dice que hay que adaptarse a todos los cambios, ella lo sabe hacer muy bien. Yo soy el cambio. Ella es el cambio. Y la ley. Y la ley, eso es muy raro. ¿La ley del cambio equivalente? Básicamente ella se fascina con todas las cosas nuevas, con ella probablemente se va a distraer de su tarea si ve algo bonito y nuevo. Lo que ya me dice. Lo que ya me dice. Lo que ya me dice. ¿Cómo de afuera estamos aquí, detrás del sol? Estamos ahí, detrás del sol. O sea, va a haber algo bonito en una pelea y se van a hacer aparecer dos. Ella para investigarlo y el para pintarlo. Yani. A menos de que esté muy concentrada en la pelea, porque ella igual, como intrínsecamente, en el momento de pelear, es otra cosa. Por eso es que es ternura y violencia. En el momento ella va a ir a terminar la pelea lo más rápido posible, muy eficiente. En ese momento es como más una máquina. Cambia el switch. Sí, cambia el switch. Cuando ella está peleando es... de verdad es como que se puede atacar. Cuando ella está peleando es pelea, no es persona. O sea... La personificación de la película. Y... bueno, ustedes no lo conocen a él todavía. No. No. Lo van a conocer ahora. En unos minutos más cuando comenzó. Pero... De igual manera. Se tiene que describir igual porque no lo conocía a nosotros. Exactamente. Yo soy Sandia Blacklemon Bunny. Blacklemon. Blackle... ¿Por qué no me dijiste que era Sandia Blacklemon? ¿Lo hubiese anotado? Porque no lo había decidido aún. Ok. Es que me van a robar algún día ese nombre, entonces lo aprovecho para poner ahora. Ahora. Mío. Lo estoy patentando. Soy Sandia Blacklemon. Soy un lopín. Ya, chicos. Esto es muy importante también. Sí. Digimon. Hicimos... Sí. O sea, hay altas referencias de cómo se ven en el anime. Pero... Hice una raza nueva basándome en el concepto de conejos. Conejos humanoides. Las razas son los lopín y las lopín. Ya. Esta raza se separa en dos estilpes. Los lopín, que pueden ser hombre y mujer, son conejos tamaños pequeños, que son humanoides, de apariencia muy élfica, pero con orejas y algunas características de conejos. Por otro lado, los lopín son humanoides conejos de aproximadamente entre 1 y 72 metros. Esta raza viene una ascendencia divina porque un dios la creó directamente por capricho. Ya vamos a entrar en eso cuando estemos dentro de la partida y cuando salga en estos detalles. Y los lopín y los lopín que tienen un vínculo mágico que hace que los lopín tengan que proteger a un alapín por el resto de sus vías. Ahí vamos a entrar en algunos detalles más a medida que la historia se vaya desarrollando. Me gusta. Chicheñol. 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 Lógrenlo, por favor. Chicheñol. Chicheñol. Estaba esperando que aparezca un otorrezque pero era yo, Dios. Bueno. Unos días, otra. Continúa ahora sí con tu historia. en mi pueblo natal había una bola de ignorantes que no entendía el verdadero propósito de nuestra diosa nuestra diosa nos mandó con un cuerpo imperfecto para buscar la perfección para hacer para acercarnos a ella y ellos son simplemente se conformaron yo no podía vivir con eso incluso tuve que sacrificar muchas cosas mi familia mi pueblo incluso la misión que me habían recomendado encomendado a mi incluso rechace a mi lapin entonces no no porque no la atacó todo todo la lopin así se llama la ciudad por si no él es alguien no bienvenido en la lopin porque él abandonó su misión de proteger a su lapin por buscar sus propios objetivos soy sé que es pesada la pregunta pero siempre la he tenido en la mente por qué demonios nos encontramos con ciudades que tienen el nombre de la raza y nunca ha conocido humania un lugar que se llamo humania no 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 va a vivir ni un solo humano ahí no humanopolis y la capital de humania ahí está claro Un más ruido Si no puedes contra ellos, confúndelo En mi búsqueda de desconocimiento Y de la respuesta Que he estado buscando He conocido Grandes ciudades Y bellos pueblos Aunque no he tenido tiempo para realmente Preocuparme de su belleza Solamente desconocimiento Algo pasa en mi historia En que siempre la gente Me rechaza No sé si Porque rechacé a mi compañero Era compañero Compañere No sé si porque Quemé mi casa Cuando estaba experimentando Cuando pequeño Casi quemé a mi familia O quizás cuando Traté de hacer ciertos experimentos En una universidad de prestigio Escuela de prestigio En una gran ciudad Y al parecer a nadie Le ha agradado mis métodos No estoy muy seguro Pero No soy muy bienvenido Giselle Tú conoces este lugar Porque fue el de Veldemir Él fue el profesor de la escuela de tradiciones mágicas de Veldemir La escuela más prestigiosa de magia de la capital Interesante Interesante Pero tú fuiste una persona importante en Veldemir Pero aún así A pesar de que La ignorancia Sigue abundando La ignorancia te persigue Sí La ignorancia Es como un espíritu maligno Que me persigue Pero aún así Es parte de su prueba Es conocimiento lo voy a conseguir Y las metas las voy a cumplir Aunque eso Me cueste O les cueste todo Ah mierda Yo tengo una duda Caso cerrado Dijiste que Él dejó la embarran En la escuela de tradiciones mágicas No se habla de eso Es que Oye oye Ese es el tipo de cosas Que probablemente yo sabría y repudiaría Sí Pero el problema es que te dijo Que sabías que era profesor de la escuela No dijo que supiera más que eso Yo dije Que tú conoces la escuela Tú no sabes su historia Ah ya ya Ok ya ya Es el güey El indudable Porque cuando lo hiciste Pensé que iba a reconocerlo a él No 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 Porque a la iglesia Lo estaba diciendo Que sabe de la escuela La escuela es importante Si él lo menciona O se sabe Ella conoce la escuela Sí te tengo muchos ratitos de diario Sí hay muchos pequeños por ahí Dandote Sí Hay una camada chiquitita De hecho son como tres camadas Están más conejos Es injusto Eso sería Menos datos Más conejos Son las 9.40 Ya Voy a ver Voy a volver a mandarle un mensaje a Elizabeth A ver En qué está Porque no Se merece una suerte La segunda oportunidad Esa es un integrante Que pedía Que pedía mucho Este programa Y fue otro día No está Sí Llevamos planeando Este programa Durante al Por un rato ya Y esperábamos Que la gente Lleva No o sea Yo tengo una pregunta Muy hypeado Muy muy hypeado ¿Quién es Mac Mercer? Mac Mercer Voy a hablar un poco de Mac Mercer Porque claramente este programa tiene muchas influencias del otro programa ¿Qué cuesta el corte? Mentira Eso no es el propósito Es Mac Mercer ¿Puedo mostrarle ejemplo? Y luego entonces Sí, puedes hacerlo Sí, puedes hacerlo Mac Mercer es un actor de doblaje Que hace voces en la industria de los videojuegos, anime, películas y series en Estados Unidos ¿Ya? El tipo ha trabajado en caletas de trabajos importantes Entre los más recientes Es Macri en Overwatch Ha trabajado en World of Warcraft haciendo varios personajes Es Roy Mustang en Full Metal Alchemist Esto es un rockstar Obviamente en la versión ingles No en la versión japón Y así El tipo es un rockstar Yo lo veí Y es imposible que este buen soñeño le dé ID ¡Pero el weón es un buen soñeño le dé ID! El weón lleva más tiempo que cualquiera de nosotros aquí jugando y narrando Y él con su grupo de gente, de amigos Por un par de amigos que uno estaba de cumpleaños le dijo que hubiera una mesa El punto es que le quedó gustando y se pusieron a jugar Pathfinder Jugaron dos años Pathfinder El punto es que Gigan Sandry Que es una empresa en Estados Unidos Que tiene su canal de Twitch Que tiene varios programas El modelo de nosotros está basado un poco en el modelo de ellos Viene y les ofrece hacer un programa de ID Y él dice Ya ok, tendría que transformar la partida Pathfinder que yo tengo a ID Pero hagámoslo Esa partida La primera partida Estuvo en emisión todos los miércoles Durante tres años Y en estos momentos están jugando la segunda campaña Que les quede claro que James No ha visto una cantidad de tiempo Hace como horas No, él ha visto semanas Yo voy en el capítulo 94 de la primera temporada ¿Cuánto dura cada capítulo? Capítulos de tres horas Desde entre tres y cinco horas Porque cuando hay combate tiendas a la merced Es en Mad Merced El equipo es muy capo Ha trabajado como también asesor en Wizard of the Coast Para desarrollar algunas aventuras Trabajó en Waterdeep Dragon Heist Como la persona que se encargó de llenar El homebrew O sea, de la aventura De detalles que lo hicieron interesantes De hecho Primero Chris Perkins Que también es otro grande de D&D Hizo como la parte core de la historia de la aventura Y después el Mad Merced vino a rellenar Ya Pero para dejar más o menos claro la calidad Es Calibre de Juegos de Juegos de Juegos de Juegos de Juegos Famoso Lo que pasa es que todos son actores de voz Entonces tú veías el programa Y claro Pero es que el ser famoso no debería ser buen jugador El punto es que trajo buenos jugadores Por lo que está dicho Sí, no Es que uno Es que uno Son buenos jugadores Y el otro Como son actores de voz Todos los personajes Tienen voz propia Tienen voz propia Son característicos Se ponen en su personaje Cuando están en personaje Entonces Es impresionante De hecho mucha gente Se sorprendió mucho Cuando empezaron a jugar la segunda campaña Porque no están jugando los mismos personajes Que hay jugadores que tienen personajes Que son completamente opuestos Y no pueden creer que sean la misma persona No pueden creer que los están jugando Pero ese es el tipo Ya Gracias por mencionar a Matt Mercer Porque yo no lo conocí Y acabo de aprender algo Sí Es como un mes viejo Había escuchado del concepto de la mesa de rol Había escuchado por ejemplo Pero no sabía quién era específicamente él El tipo es un grande De hecho para que te hagas una idea Así como de los En los canones de D&D En Waterdeep Dragon Heist Viene una ilustración Del Young Portal Donde aparecen Como 85 personajes Que existen en el mundo de Waterdeep Sí Matt Mercer está ahí Como Matt Mercer No como un NPC Matt Mercer está en la portada como él Sí Matt Mercer le ganó el derecho de existir en el canon de D&D No cualquiera Bueno, Blakes ¿Desapareció? Sí Le he mandado mensajes por todos lados No está Lo siento mucho ¿Lo damos por desaparecer en acción? Se intentó Se intentó Lo esperamos harto Cancelamos rol Nos vamos Y nos tiramos por la instal Yo creo que entonces Vamos a darle A darle a Tomás Y necesito el mouse Bueno Se acabó el mouse Ay, ay ¿Quién de los jugadores Que estuvo en la sesión anterior Claramente Yonathan no puede participar de esto Por supuesto ¿Quiere hacer un resumen De en qué está la parte? A grandes rasgos Ciudad Tomegística Lalopín Lalopín Están viviendo Un gato artesano Que está intentando aprender De los artesanos Lalopín El estilo detallado Que es muy personal de ellos Lo hacen con los dientes Es muy detallado Muy detallado Y lo hacen con los dientes No sé cómo se le arreglan Para mirar lo que están trabajando Están intentando aprender el gato Y está Una monje Que no tiene idea De qué está haciendo ahí Ni en ningún lado Porque simplemente está buscando Trabajos y manteniéndose viva Fuera de eso Hay un problema con caravanas Que vinían a hacer intercambios Y desaparecieron No se sabe si de ida o de vuelta Por lo que enviaron A una policía A investigar Qué demonios había pasado Llegó a la ciudad Empezó a investigar Habló con el gremio de artesanos En el camino Conocí al gato y a la monje La monje trabajando en la gym En la gym En la posada del lugar Y el gato con los artesanos Bueno, básicamente la monje trabaja en todos los lugares Sí Y en eso hubo un asesinato Mataron al líder del gremio de los artesanos Un ancianito con mucha habilidad Y se robaron una mesa En la que estaban trabajando casi todos los artesanos Incluido el gato Mesa que en mi investigación descubrí Que las caravanas estaban intentando creer Por un precio muy alto Y por un diseño muy específico Que parecía ritualístico Sí El detalle es que durante el robo La monje y el gato Entraron al lugar Para intentar ver qué estaba pasando Y la monje escuchó pasos Porque no veía nada Ya que ella no veía nada Y escuchó pasos El gato miró el rededor No vio nada Y dijo Oh, pueden ser invisibles Así que tomó un poco de polvo Pigmento que se usa para pinturas Lo sopló en el área Y apareció una criatura que los atacó Que se podía mezclar en las sombras Y que mató como a tres guardias Más o menos Más o menos Era una sombra Era una sombra Que cuenta como no muerto Y cuando mata a alguien Ese alguien vuelve a aparecer En el mismo lugar A las horas después Como sombra también Así que mató como a dos capas de guardias Sí En ese intertanto Se encontraron con un ranger Que les dijo que las sombras Venían desde el bosque Y la carreta venía desde el bosque La idea de ellos era que ya no podían Alcanzar fácilmente la carreta Porque no encontraron las huellas Así que detectar de dónde venían Podía indicarles dónde iba a ir luego Así que partieron hacia el bosque Corrección Partieron siguiendo las huellas de la carreta La carreta no lleva en la misma dirección En la que se vino Por eso Dije que no podíamos seguir las huellas Porque desaparecían después de un rato Eran muy ligeras Y después no se veían Por ende partimos al bosque Para ver por qué habían tenido las sombras de ahí Y por qué la carreta venía de ahí Porque íbamos a ayudar al ranger Sin embargo El ranger Se quedó esperando nuestra ayuda Puesto que tenía que amanecer Durante la noche aparecieron las sombras El ranger logró repelerlas Pero las sombras hicieron bastante mermadas En su fuerza Y en este momento se encuentra inconsciente Y empieza a mostrar Se encontraba Porque no sé si vamos a seguir de mismo punto De hecho Eso fue como se conoció el grupo Y la primera En la primera vez que actuaron juntos Qué gracia Vale destacar que en aquella ocasión Yo estaba azul Y ahora por algún motivo estoy verde Eso La conocimos de invierno Y la soportamos Eso dice que podemos soportar las otras ocasiones No quiero que llegue Chuta ¿Qué querés que te diga pues ñaña? ¿Quién vende una mesa? Unos artesanos que saben tallarlas En una madera difícil de tallar Con un diseño muy Específico Como para poner gemas Y con canales Que parecen parte de un ritual En mi investigación sobre esta mesa Puedo notar que el diseño Parecía tener una función arcana Probablemente la mesa Sirve para lanzar algún tipo de magia Especializada sobre las gemas Ese es mi reporte Soy Juan Carlos Bodoque Discrepo locro Cuando estás en un bar Y empiezas una pelea Voltear la mesa Para usarla de escudo es una de las mejores opciones Especialmente cuando eres un gato Que mide como un metro Y quedas perfectamente De tratar la mesa Si Llegó Blakes Bien Blakes ¿Cómo que no te despertamos? No dijo que nosotros Ay, ay, ay Ajá No, necesitas a alguien Que tenga mucha fuerza Y que cargue la mesa por ti Y por eso es que usaron una carreta Mientras yo estaba investigando Que ocurrió Descubrí que al parecer Se usó una carreta Que lleva un encantamiento Muy común en Valdemir Para que la carreta Flote levemente sobre el piso Y de ese modo No se marque tanto Es mi vida carreta Si se da menos daño También He robado mesa Y cuando he robado Bueno, Blakes Te perdiste toda la contextualización Así que te aguantas Más o menos Una hora Y quince minutos De Elfa, el arma de león Conejo gigante Monje pequeña Y gato extraño Ah, sí El gato es un calico Macho, pero calico Es poco 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 Entonces Tengo muchas preguntas Tengo muchas preguntas La verdad es que no estamos planeando quemar la ciudad Pero si se quema Tendré que hacer mi mejor esfuerzo para evitar el daño Claro No me queda otra Claro O sea O sea Casi quemo la cuestión Donde estaba Donde estábamos trabajando Así que Sí Y eso Fue la primera decisión No más Insisto Más que salvaje Por favor, no Las regulaciones indican Que no puedes quemar lugares a voluntad No es a voluntad Debes pedir permiso para hacerlo Permiso No, ninguna autoridad pidió el permiso Dijiste que quería pedirlo No, quiero recibirlo Tienes que recibir un permiso especial Para lograr Explícate correctamente El grupo Lo dejaré pasar solo por esta pasión Aproximadamente Unos cinco días Por algún motivo no has cambiado en esos cinco días Dos, 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 dos Exacto No, continuamente Uno, 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 uno Y quedaste que cada vez Que tiraran Que iba a partir Uno, 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 uno Lo que Les permitió llegar al bosque Pero tuvieron Un pequeño problema En el camino Cuando Nuestro querido Amigo El semi-orco-ranger Desperto No, no, no Precisamente Se fue Sino que al no saber En qué situación estaba Recordando Lo último que recordaba Era estar en combate Desperto pegando Desperto pegando El problema Es que Intentar pegar Estando sobre una carreta Moviendo a gran velocidad No es una manera Así que Él se cayó por la carreta Y ustedes Por seguridad De ustedes Optaron por continuar Adelante Esperate Él se cayó De la carreta Lo he escuchado Como concepto Pero Really No, yo creo Que no nos dimos cuenta Cuando se cayó Y luego no lo encontramos Ok Ya Aceptar esta realidad Yo creo Más bien eso El medio de la noche Desperto Intentó atacar Se cayó De la carreta No nos dimos cuenta A la vez Al siguiente No lo encontramos Nos devolvimos un poco Nos vimos donde cayó Esto es menos viable No, yo creo Que esto fue Muy bien Es correcto Atacar un oficial De ley Pero siguiendo Las indicaciones Originales Lloran Llegan A este bosque Del cual Al parecer Venía la carreta Original ¿Cómo continúa El rastro? El rastro Es débil Muy muy débil El tema Es de que El rastro Termina una vez Llegan Al borde Del bosque Porque el bosque Es muy 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 denso Recuerdo algún detalle Que este sujeto Que me atacó Me haya entregado En el camino No, porque cuando despertó Pasó esto Así que en el camino No hablaron Demonios Quiero Intentar seguir el rastro Por débil que sea Ya Tú vas a intentar Seguir el rastro Sí Primera pregunta relevante Van a usar La carreta Para entrar al bosque O se van a bajar De la carreta Y van a entrar al bosque Yo estaba suponiendo De base Que el bosque Era lo suficientemente Boscoso Como para que la carreta No entrar Que la carreta pasa Tendrían que buscar Un camino Si es que Quisiesen pasar Con la carreta Ah, es frondoso Frandoso Muchos troncos muy juntos Si Si ese es el caso Yo me levanto de la carreta Que iba conduciendo yo Vale, destacar Sí Y digo Primero, busco el rastro ¿Lo encuentro? ¿Debil? Tienes que llorar Por favor Sobervias Ya Hora de survival Tengo un Veío más 3 en survival Y tengo un 5 El rastro Desabarece Al momento Que llegan al bordero ¿Qué están haciendo acá? Buscan la información De donde pueden haber venido La carreta El rastro se pierde por acá ¿Rastro? Sí La carreta Con la cual se realizó el robo Dejó un rastro Sin embargo No lo encuentro Empiezo a buscar con mi cuenta También Puede ser que encuentre algo ¿Qué más? Yo también me empezaron A ver con el plato Momento Quince ¿Vas a buscar también? Sí, pero Era con ventaja Quince Quince Es sobrevivencia Dececho Tú eres el que tenía que buscar Encuentras un Deven rastro Pero notas que El mismo rastro Que están siguiendo Por lo Suave Que es el Paso de las ruedas Por la tierra ¿Algo como esto? Parece que por ahí se fueron Excelente Sería muy buena idea Seguirle Y comprobar Que hayse adentro Deberíamos tener cuidado De todos modos Recuerdo que Aquel semiorco Nos dijo Que Lo que sea Que esta cama Mató a algunos animales Si es una pena Si Están explicando El Diablix Está desbloqueando La información ¿Quién de ustedes Encontró el rastro? ¿Crees que serías capaz De continuarle en la pista El rastro ¿Crees que serías capaz De continuarle en la pista El rastro No Te sigo Comienza a seguirle el rastro Y empieza a adentrarse en el bosque Me devuelvo Amarró los caballos Con harta cuerda Y No puedo mover Así que con eso Basta la prueba No La cámara te queda Al volverlo Dejando comprobar una cosa Sí No te sé Santa Cuchera dice Y si les tiras dólares En el stream Puedes invocarles Criaturas para que mueran No es para desafiarnos No es para ver Como reaccionamos No es para que muramos Ya nos mata De un Conejos de dos metros Suena Stoneheart No sabía que había Conejos en Stoneheart Hasta hace Más o menos Una semana Bueno como quedó claro En la última sesión Les confirmo Yo ando con un caballo Y es Menester que este caballo no muera Vivirás Le digo Me trasladó cariño Por un segundo pensé Que el caballo se llamaba Menester Es Menester Desde ahora se llama Menester ¿Se llama Menester? Sí, desde ahora se llama Menester Vivirás Menester Le toco Saco un símbolo sagrado Le doy puntos de vida adicional Con heroísmo Ya Estoy oyendo al caballo Sí Es un caballo con voz Ya Decido sin ir a girar Comienzan a adentrarse en el bosque Por otro lado Sanjet Tú has estado de viaje Por varios meses Desde Ya sabemos qué Y Has estado buscando Información De las distintas Posibles Coinas Y cosas Que podrían Llevarte a conocimiento Del tipo Que está buscando Resulta ser De que hay un rumor Que dice Que en el bosque De Londres No hay una ruina Pero son De muy difícil acceso Porque los derechos Son algo Reacios A que la gente Entre en esa ruina Delicata ¿Ya? Por lo que De igual manera Te dijiste Sí ¿Ya? Me pongo un turban ¿No? Ok Llevas Aproximadamente Unos dos o tres días En el bosque Te has sabido Mantener Al margen Del territorio Que le pertenece A los derechos Como Veniste aquí Con la intención Investigarte Antes de ver Y hay algo Que te ha llamado Un poco la atención No tanto Pero te ha llamado Un poco la atención Que es que Hay Cadáveres De animales muertos Que se ven Desnutridos Y como lo que Los hubiera atacado Algo No de Origen animal Ni de origen Vegetal Ni mineral No se la O no Es el reino Monera Pero las ruinas Aún no las encuentras Un poco la atención ¿Qué haces? ¿Qué dijimos de silencio? ¿Qué dijimos? ¿Ah? Está buena Suena triste de silencio Veo mi mapa Mi instrumento El mapa que has estado haciendo Me imagino No logro entender En qué me equivoqué Blacklemon Así se llama Mi monta Ok ¿Tu monta Lleva tu apellido? Es tu hijo ¿Quién sabe? No sé Qué me habría equivocado Blacklemon Se supone que Este es el camino Pero no hay Nada No hay Ninguna pista Deberíamos 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 seguir Por la orilla Oscar De hecho Tengo que abrir El documento De tu clase Porque tengo que ver Los actitudes De tu monta Gracias ¿Y qué es esto? ¿Un conejo grande? Bueno ¿Para qué traerás tu foto? Es que me acordé De la figurita chiquita De conejo Tras de los conejitos robóticos Que imprimí Es literalmente Un conejo de robótico De tamaño de caballo ¿Por qué grande? No tienes que traerla Tienes que traerla Encontré a alguien Que tenía una figurita De un conejo robótico Y lo ingrimí Qué genial Chiquitito Vas a tener figura Como tú ¿Eh? ¡Woohoo! Blacklemon Va a tener Figuiente Es un conejito Bueno Continuando Vamos a tener que rodear Ir por un río Abastecernos Y Rodeando Tú sabes que en el Oeste del bosque Hay un río Más o menos A media día distante ¿El bosque El que está más arriba? El que está más arriba El centro Sí Este Ese El más grande Y el más frondoso ¿Puedes apuntar? No, el más grande Ah, ya, bueno De arriba Grande y frondoso Sí Suena como Voy a proteger mí Y voy a morir Sí, señor Sí, señor No, y mi mastura no habla Y no dice Sí, señor Cuando le doy otro No, el mapa todavía No está en Discord Lo voy a lanzar Una vez tenga Los nombres De los lugares Puestos Porque todavía No tiene el nombre De los lugares Pero está muy bonito Sí, es precioso ¿Dan ganas de sacarle una foto? Y muachala Bueno Ya ¿Me afu? ¿Por la oreja? Sí Y empiezo a avanzar Saltando porque Como te digo No es una moto Sí, pero Es el gesto Sí, lo entiendo Por eso Hago el hincapié Solamente Es una tradición De mi personaje Sí Jura que una moto Carly Carly Ya Me imagino Que al andar En Black Lemon No está siendo Sigiloso ¿Pero no? Con motivos obvios Así que el resto De la parte Necesito que por favor Tire Percepción Creo que es algo Que sí tengo Porque igual Están investigando Así que necesito Tener tiradas activas Sí Uh, tengo harta Percepción Y una pésima tirada Tengo 11 ¿11? Sí ¿11? ¿En serio? 12 ¡Guau! Yo tengo solo un más uno Que se evitan y aceptan Yo no tengo la habilidad Yo tampoco Y tengo sabiduría 11 Es que tampoco 12 Los 12 tampoco Están buenos No, yo simplemente Estaba paveando Sí Estamos muy concentrados Tú si estés paveando Porque tenías un más 5 Sí, tengo un más 5 Y se aconsegue en el dado No, pero se dan cuenta Porque hice la tirada aquí Para ver Y se dan cuenta Escuchan Sonidos Mecánicos Ah, no podemos hacer Es ese sonido ¿Por qué huele A conejo gigante y aceite? Es que Hace el sonido Del salto De con escuelca Es obvio Pero escuchan Los sonidos De los engananajes No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Por un dólar Podemos conseguir Primera tira de percepción Fira no sabe nada De su pasado Porque es mi opinión No veo nada Está todavía Lo están explicándole Pero Sí Le ponen lente Ahora Rosetta Apenas escucho el sonido Saco el símbolo sagrado Escudo en mano Y me quiero en la dirección En la que lo siento Yo voy a saber Sentir ruido Hola Escuchan que el conejo O sea Que la cosa se tiene Habla de él Y claro Aparece entre los arbustos De los árboles Y es En apariencia Lo que es un lopin Porque lleva un turbante No se le ve en la oreja Sofie Un conejo mecan y tira Tengo unas lentes Son lentes Y tiene lentes Y tiene lentes Tienes Google Google Es un protagonista vivo Felicidades No, se lo pongo aquí Es Google Que nunca se usaron Claro No pintaron ningún conejo En la parte ilusión No Hola Hola Quería tuviera del bosque Es un lopin Es de los grandes Lopin Por favor, identifícate No te visita No soy del bosque No, te veo Y me identifico Soy un lopin Por favor, tu nombre Si me lo dices No estoy seguro ¿Mi nombre? Sandia Yo estoy revisando la máquina Un placer, señor Sandia Me temo que necesito saber Qué se encuentra haciendo En este lugar Es mi símbolo sagrado No tengo nada más Oh ¿Esto qué es? Por favor No, no a eso Es el emblema de mi ¿Cómo le digo? Es un símbolo sagrado Bajamut Es el emblema de mi iglesia Representa el gran dragón de platino Bajamut es de platino, ¿cierto? Sí, platino Representa el gran dragón de platino ¿Y qué hace? Lo que estime conveniente Me trae por la máquina Si no se ve Si estoy ocupado No creo que se molestia Pero al principio Me pare la función Es identificarme Como una de las enviadas Del gran dragón de platino Vaya Pensé que tenía Mucha más utilidad La montura Es lo suficientemente grande No, estoy al lado Tú, yo subí a tu montura ¿Sí? No, básicamente Canaliza el poder de su dios Para hacer cosas Extrañas Yo todavía no entiendo Lo que hace Ellos dos están ahora Encima de la montura Contigo Personas ¿Por qué me aman tanto? ¿Por qué me aman tanto? ¿Por qué se ronda Que no teníamos personas? El gato se atreve Acima tuyo Me temo que debo preguntarle ¿Qué se encuentra Siendo en este lugar? ¿Es un... ¿Tienes orejas? Sí, sí Es bastante inesperado Ah, pero bueno Nos encontramos un lugar Bastante peligroso Sigue atacando Uno de los chiquititos Sí, veo que es bastante peligroso ¿Le pongo el tuve al costo? Hay un gato Arriba del tío Veo un tipo Arriba mío Tengo un estorbante Aunque yo Extrañamente Esto es familiar No lo recuerdo muy bien Y esta criatura Que no para de hablar ¿Eres una clase de aves? Extraño No Me temo que las de su clase No son aves No lo sé He experimentado con alguna La verdad es que Tampoco me seguro ¿Se han visto así Después de los experimentos? Tampoco lo recuerdo muy bien Yo tampoco recuerdo muchas cosas ¿Aves que se ven como ellas Después del experimento? Olvida lo que dice Olvida lo que dice Olvida lo que dice Exacto Como sea Me temo que es necesario Que me informe Que se encuentra haciendo En este lugar De lo contrario Deberé solicitarle A la fuerza que lo haga ¿Folicitarme a la fuerza que lo haga? Sí ¿Quién es la fuerza? ¿Eres un guardián del bosque? ¿No pareces un guardián del bosque? ¿Conocería un guardián del bosque? Soy una guardiana De la civilización ¿Y estamos en el bosque? ¿Eso no tiene sentido para mí? No debería darte mayor respuesta ¿Por qué ellos no funcionan aquí? ¿Qué? ¿Por qué ellos no funcionan aquí? Bueno, seré... Ah, 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 pero... Ve, ve, ve No, 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 no Leyes de la naturaleza Somos más Debería responder ¿Segundirma? No ¿Te saqué a ti como? No, no, yo ya me veo acá No te vas castigando Ah, yo estoy abajo Al lado de llora No, yo sigo arriba Bueno Ya que se creen Fuerza de la naturaleza Al parecer muy inferior No, no, no Cantidad Cantidad No cantidad A ver, espérense Chicos Vamos a un pequeño paréntesis Estoy bastante confundido Un pequeño paréntesis Por favor Explíguenle a Blaze A Blaze ¿Cuáles son sus personajes? ¡Por Blaze! Ok, ya, empecemos Aquí tenemos a una clériga De un tipo de elfo Que cambia de color y apariencia Y actitud con las estaciones Es un oficio de policía Todos los días Sí Es una policía, básicamente Allá al frente tenemos una halfling Mide como menos de un metro Y es monje Y no se acuerda de su pasado El avatar con pelo Sí Acá al frente Tenemos a un conejo gigante Sobre otro conejo gigante Y aparentemente trabaja con cosas mecánicas Y aparentemente no tiene idea de qué está pasando Tampoco se acuerda mucho de su pasado Y acá tenemos un gato Que también mide como un metro Es blanco con manchas de colores Es un palico Como los de Monster Hunter Como los gatitos de Monster Hunter Y dice ser bardo Y tiene magia Eso Ahí está el grupo Le digo Muchas cosas Sí, en realidad Blakes es eso No, no, Blakes no es el grupo Demonio A ver Tampoco es demonio Al parecer como un año regla Deberían imponer reglas Primero Hablaremos de uno Perfecto Me parece adecuado Segundo Se imponen reglas Pero no Hay un lío sobre las reglas ¿Entendido señor oficial? También lo gusta Señor oficial No sé lo que eres Te acuerdas a mí ¿De qué manera me parezco a ti? Están vivos y caminan en dos patas Es en verdad La mayoría de seres vivientes Estoy tratando de No Bueno, cuatro patas Camino un poco Tú no haces esto De hecho No me gustaría saber ¿Eres Un Elfo? Sí Soy una elfa de Beldemir Mmm De Beldemir Mmm No me gusta esa ciudad No me deja el caer Sí Ahora que lo recuerdo Intento porque no te dejaron tirarte Me acuerdo de algunos oficiales No me he tratado muy bien A mí tampoco No recuerdo por qué Yo tampoco No, sí, yo sí Tú eres un Tuvo problemas con la ley Y en Beldemir Debo consultar sobre eso No, no La ley tuvo problemas con él ¿Eh? Veo que hay un ser superior En esta conversación Lo agradezco tanto Bueno Ya veo que no es líder Eh Tú eres una especie de Gato 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 Habías visto uno antes Había un estudiante En la escuela de tradiciones mágicas Que era un padre Ah Muy buen estudiante Pero muy reazo A tratar con cualquiera Menos prodigio E infamable Gracias Todos lo somos Algunos más que otros Pero todos lo somos ¿Tú eres un nada? No, pero ¿Qué eres tú? Créeme que esa pregunta Me la llevo haciendo como tres años ¿Sabes qué? Eres demasiado normal e inferior Como va a preocuparme Mezclas dos de ella Y eso es un humano Bien Al parecer Tengo que tener Siete etiquetas Y Tratar con Otras personas Me lo han dicho Es conveniente Estoy en búsqueda De unas Ruinas Ya ¿Han visto algunas por acá? Llegamos recién Me temo que no hemos revisado Nada similar a Ruinas Pero eres un elfo ¿No eres de por acá acaso? No, es de Tal como es Soy de Beldemir Dices que eras de allá Pero Soy de Beldemir Llevo muy poco tiempo en el área No encuentro Siendo de investigación Yo nací Y me crié Allá Sí Y la última pregunta De mi parte ¿Qué haces por acá? Seguimos huellas Nos encontramos investigando Ha ocurrido un robo En la ciudad de Laloquín Y me detuvieron ¿Por qué piensas Que yo soy un andro? No Que no era el Conejo Gigante El de abajo Considerando que usted Se encuentra acá Debemos consultar Respecto a los antecedentes De lo sucedido Hubieron asesinatos De por medio Por lo que Nosotros Bastante llaves Además de que Un Un habitante De este bosque Reportó Situaciones bastante extrañas Que vale la pena Confirmar Me diste y no se nota ¿Hay alguna forma De comprobarse O crean en mi canal? Está muriendo alguien Quiero hacer insight Perdón Tengo 15 Ese lado se murió De forma muy extraña Explotó Por sus reacciones Notar que Él está siendo honesto Al parecer No sabe nada De lo que tú estás haciendo Creo que puedo quedarte Mantente lejos De los lugares Con muchas sombras Algunas se vuelven sólidas Y pegan Si Aquello Acuérdico 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 Recomiendo precaución Por cierto ¿No ha encontrado rastros De alguna carreta? Otros manueles En el área Animales muertos Animales muertos En condiciones extrañas Bueno ¿Puedes ver las huellas Que deja el conejo En cada salto? ¿No? Son muy distintas Espera ¿Has dicho animales muertos? Son Así es Notoriamente Sí En mi camino Vi un par de animales Que me pareció bastante extraño Su forma Natural Entre comillas Demonios ¿Podrías describirnos Un poco lo que has visto? ¿Podrías guiarnos? Sería mejor ¿Dónde despide De dejar a dónde querés? Cada vez demuestran más Tu liderazgo Es que Me di cuenta Que tu máquina Nos va a ayudar mucho Porque las marcas Que deja Son muy distintas A las de la carreta Nos va a borrar Las huellas de la carreta Y podemos seguirlo más fácil Me han aconsejado Que cada vez Que alguien es útil Y no un ser inferior Inútil Obviamente Sí ¡Muy bien! Vas aprendiendo con el tiempo ¡Me agradas! Debo recompensarlo Así que Te llevaré en la montura ¿Quieres? Bueno Black Gremon Por favor Me tengo que matar Técnicamente Ocupamos un puro cuadro No gastaré Mi conocimiento Contigo Quizás un par de risas Si no me dicen Que me da Que no me da Bien Vamos Te sigo Señor E Sandia Sandia Excelente Empieza a salir Efectivamente Como se le pone Fosco a Logro Todavía no Todavía no Todavía no Ahí, ahí Espera Su nombre es oficialmente Logro Logro desbloqueado Yo le digo logro Me ha susurrido una pregunta Si? Si quieren la pueden contestar Lo más probable que la contestes tu Que han robado? Se ha robado una mesa Aparentemente con propiedades arcanas De uno de los artesanos importantes De la opinión Paréntesis Tu te fuiste hace 8 años de allá Pero el líder artesano del gremio Siempre ha sido líder artesano del gremio Sabes de quien están hablando No sabes de que están hablando Pero sabes que si el tuvo que ver en eso Es algo de muy buena calidad ¿Le puedes decir el anciano? Si, con los aliados dos nombres Nunca nos dicen nada ¿No? Ah no, aquí porque contigo se... Eliaros Para mi era el gran maestro A mi me mandaron a trabajar con eliaros No, me dijeron gran maestro Es que yo era un reindispo Fui solo el gran maestro A mi me dicen los nombres y yo me hice morrido El viejo terco de Iliaros De raro en el escudo del gato Correcto Lamentablemente su vida fue acortada Eso es un buen chico ¿Tú sabes que en estos momentos En la Luzín deben estar festejando? ¿Sí? Acuérdate Bueno Era un viejo terco y no... Quizás no compartiamos la mejor idea Pero me enseñó bastante del mundo También es un aprendiz Beber un poco pobre Se sospecha que el asesinato tuvo que ver con el robo de esta mesa Descríbeme esa mesa Me interesa bastante Te muestro el bosquejo Tengo el bosquejo completo de cómo se trabaja Y tú ves que está con todas las medidas y todos los detalles de la mesa Completa ¿Y la ranura de las joyas? Todo Todo Básicamente tiene la blueprint de la mesa Completa Con los detalles Todo Bien campeón Tira por favor ¿Ya? ¿Acá? No No, no, no Necesito que hagas una tirada de tu competencia Luego creo que vamos los dos arriba del conejo Más tu inteligencia Porque estarías ocupando tu kit de joyero ¿Ya? Para estudiar qué estaban haciendo con las gemas en la mesa ¿Mi competencia? Asepito arriba del conejo habría Más tu bono de inteligencia El que es 4 vas con un 6 en el dado ¿Un dado de 10? Eso es un de 12 Dijiste que era un de 20 Ese es un de 12 también Dijiste que era un de 20 Yo murió... Caras triangulares Gracias De hecho para los que les cueste saber El dado con triángulos es el de 20 ¿Un de 20? El dado con triángulos y es que el redondo es el de 20 Dios mío como vas a confundir un de 4 con un de 20 ¡Un poliérico de triángulos! ¿Un de 20? ¿Un de 20? Taco sacaste como un 9 de un de 6 así que... No... Si, si Tu sacaste un 9 de un de 6 así que... ¿No te acordé? Si ¿Cuánto tienes en Arcana? Arcana es como buscar Sigue la música interna Blakes La música interna 6... 9 9 más... 6... Serían... 15 Serían... 15 15 Ah no... 6 más 2... Son 12... Más... Tu historia Arcana... Arcana... O sea Arcana eso... 9... Ya... Eh... 21... Si... Empiezas a... Pensar... Empiezas a ver... Lo que... Te está mostrando ahí... Ya... Empiezas a leer... Las líneas mágicas que tiene... El objeto... Y lo comprendes muy fácilmente... Mmm... La mesa está diseñada para tomar gemas encantadas de menor nivel... Tomar los conjuros en dichas gemas... Y acumularlos en gemas de mayor nivel... Básicamente... Podrías tomar... Tres gemas que tengan una bola de fuego... Acumularlas en una gema mayor... Y lanzar una bola de fuego... Mucho más destructiva... ¡Wow! Mmm... Este te suena... Relativamente familiar... ¿Sí? Este concepto te suena muy familiar... Mmm... Tira inteligencia por favor... Para ver si te logras acordar... De... Dónde te suena... Y que no se puede... Es un de 20 más 4... 4... 8... Mmm... No... ¿Sabes qué? ¿Has visto o escuchado hablar de esto? Pero no lo logras... Recuerdo algo... Pues... Según es mi clase... Mmm... Bien... Cambié planes... No solamente los voy a guiar... Sino que los voy a ayudar... ¿Sí? ¿Sí? Los voy a acompañar... ¿Te parece bien? Me parece una excelente... ¿Vierto? ¿Qué podría tirar para cachar que entendió la mesa por cómo analizó el sketch? ¿Insight? Insight... O preguntar... No... Es que... Va a molestar... La entendiste, ¿cierto? ¿Sí? Mmm... ¿Quiere que te lo explique? No... Yo sé lo que hacen... ¡Oh! Obviamente... Estaba trabajando con el maestro en ella... Mmm... Mmm... Pero... Me llama la atención que la habían entendido tan rápido... Realmente era uno de sus aprendices... Sí, sí... Yo creo que podemos llevarlo... Ya dije que me parece una buena idea... Es una tónica a los problemas de memoria... Dicen que comer conejo mejora la memoria... Wow... He comido pocas a la vez... Se tiene que comer solo... Bueno... ¿Por dónde continúa el rastro? No quiero saber a lo que llega a eso... Bien... Ya tenemos un voto... Así que... Estamos todos... No sé que un 4... Estamos aquí para ver U2... El rastro continúa... Por lo de que ya descubrió hacia adelante... Ya... Ahí están los animalitos... Sí... Tenemos el rastro claro, ¿cierto? Porque además están los animales... Sí... Efectivamente... Se encuentran con los animales que él había encontrado... Ajá... Y... Claro... Lo normal sería que... El animal a estas alturas estuviera putrefactos... Pero... Pero... El animal... Parece una momia... Porque está completamente desnutrido... Mmm... ¿Saber esto sería manejo animal o sería medicina? Ninguna de las dos... ¿Qué sería? Sería Arcana... ¿Arcana? Sí... ¿Me acerco y investigo? Arcana... ¿Tengo un 20? Ah... Jajaja... Jajaja... Ok... Igual... Un... Tres... Tiene el... Típico de... Alguniseta... 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 No... Tiene... Unas garras... Acá... Pero no parecen garras animales... Eh... Porque el corte es demasiado limpio... No son las mismas garras que todas... ¿Hm? Efectivamente... Tú las ves... Claro... Estas son marcas... De... Las sombras... ¿Ya? Por lo de las sombras... Básicamente lo que pasó es que al matarlas... Con los golpes... Absorbieron toda su vitalidad... Oh... No... No... Por eso es que están desnutridos... Y por eso es que no se pudieron... Simplemente se secaron... Jajaja... Eh... Lo verbalizo... ¿Esto de Cherkiu no es comestible? No... Eh... Lo examino... Tiene su eliminación... Mientras ha... Mientras hace eso lo verbalizo... Eh... Compañeros... Me temo que este animal al parecer fue eliminado de la misma manera que los guardias en la lopin... Es posible que haya sombras en el área... Ocho... Sí, naturalmente me parece... ¿Es no cometible? No, no es cometible ¿Está seca? Reviso si la carne se encuentra en el estado que las regulaciones deben tener Dicen que es apto para hacer comida Te cuesta identificarlo porque sabes que es un animal muerto que lleva por lo menos dos días muerto Pero al mismo tiempo la carne no está putrefacta Está seca No está secado como si fuera el proceso de hacer charki Pero es carne seca Mi criterio es... Si esta carne se conserva bien... Si yo vendiera esta en Beldemir, ¿me llevarían presa o no? Es ilegal, es ilegal esto Difícil porque... ¿Crederían que es charki? Claro, creerían que es charki Es que, si estas criaturas al matar... No se escuta Te la hago lo vivo Apto para consumo personal No lo compartas con nadie que no esté de acuerdo sin saber de donde provina Es un pedacito y lo pego Es carne seca No sabe mucho porque no tiene ningún asasol No tuvo el proceso de... Veía un trozo de pierna Blakes automáticamente me detesta Es que yo estaba pensando que si estas criaturas al matar un animal y la carne se conserva de esta forma Podríamos conseguir una ensa rara rica Es carne de muestra Es... Son bastante peligroso Pero una muerte rápida No se ven en estos momentos animales sescas de esa zona Y la carne se conserva por mucho tiempo Si, pero no me... Talidad de querer sombrar Por otra parte me temo que el medio de producción no es muy recomendable Corazón Es peligroso para quienes se encuentren a cargo ¿Está seco? Completamente reducido Uh, nunca he visto un corazón así Bueno... Naturalmente esto fue... Voy en esquina Alguna especie de... Acommodo leer Magia Un corazón de un tronquito Potagia Y no de la... Una sombra ¿Si? 17 delgados ¿De esas criaturas? No, sí ¿No se explicaría que no se acercan ni los insectos ni los animales de estos cuerpos? ¿Por el efecto que les causa? No queda vida y no queda comida No, efectivo Son seres que saben... Que no deberían ser trajeros Mmm... Veo que hay algo de cerebro en ese pequeño cuerpo Es malista de lo que parecen Es fuerte de tu cuerpo ¿Puedo detectar si quieres algún rastro de donde provino o hacia donde fue la sombra que mató esta? No tienes como porque no dejan huella Ya... Duda... La última vez mientras estabamos peleando hasta que yo no usé nada... Hasta que yo no usé algo que iba a estar a concentración yo estaba con detectar magia encima ¿Delecta la magia en la sombra? ¿O en los cadáveres que dejaba la sombra? En los cadáveres no Ya... La sombra per se no es una entidad... Es una criatura por ejemplo Ya... Es como que tenga... Básicamente es sombra pura Entonces no es como que use un hechizo para esconderse Sino que es sombra Ya... Es que hay información que tienes Porque efectivamente tenías que estar mas gestivo Si si quieres Porque los animales de la zona no se lo van a comer Y no se va a poder humedad Los esqueletos que quedan en el aire tampoco se pudren Cuando se vuelve... Es que con la lluvia quizás se vuelva a pudrir Está desecado Pero una vez que hay humedad ¿La tanda va a volver al ciclo? No hay ninguna ordenanza respecto a esto Me parece que... Depende de nuestras intenciones estéticas únicamente Un cuadro con el corazón seco Enmarcado en naturaleza Yo lo enterraría a lo que me haría ¡Naturaleza muerta! El corazón de la naturaleza Que apropiado Bueno... Entonces... Creo que debemos seguir investigando la situación ¿Por qué atacan? ¿Deben necesitar comer a su manera? Yo sí creo... Yo creo que se drenan energía vital ya que sea por algo ¿Odiándolo vivo o lo necesitan para mantenerse? Una grata posible Sí porque entendía que atacaran a los guardias porque... No necesariamente No necesariamente Solo el maestro sabe bien quién la encargo No necesariamente Él y su guardia sabían Y ambos están muertos Por eso podemos ver quién la encargo No sabemos dónde fue la carreta Pero si nos estramos hacia atrás podemos saber quién... De dónde vino Y cómo se trajeron sombras al lugar donde fuimos Tengo información Tengo información ¿Cómo le llevaban a eso? respecto a quién Pudo haber encargado aquello Pero... Los animales pueden producir sombras como los... Cuando mataban a los... Esta persona no debería ser capaz de producir sombras No, no es eso No es eso A veces digo... Yo no sé si producir sombras será lo importante ¿Ah? ¿Te refieres a producir sombras O volverse sombras después de morir? Si sombras después de morir me mataron el rengreso Como sea Propongo que procedamos con extrema cautela Es igual que hay en sombras en el área No podemos permitirnos que no... Tomen posa presa 13, 14, 15, 16 ¿Cuánto? 16 No es eso No es lo que se refiere a que cuando las sombras matan a alguien Ese alguien vuelve al tiempo después convertido en otra sombra Ella quiere saber si los animales también se convierten en ese tipo de sombras Ya Por lo que tú sabes dentro de tus conocimientos arcanos No Solo deberían ser humanoides Ya Por lo que sí Los animales no deberían Solo los humanoides Sí Como tú como yo Como él Es una variedad de humanoides Siendo ese el caso es muy posible que Sí creo que es humanoide Ah Las sombras que atacaron Hayan sido aquellas que mataron a estos animales No sé caso quizás el bosque no es tan peligroso como suponía Es un gato humanoide Sí No es que Es un gato humanoide Ah Sí es un gato humanoide Sí se considera humanoide A modo general D y B si tiene conciencia y lo puede jugar es un humanoide Sí Sí Dije que me discreparía pero dejémoslo de eso Entonces me dices Para reiterar Para ciertas ventas más lentas Sí Este diseño lo encargo una persona Sí Sí Por ende Es de suponer Que esa persona tiene un gran conocimiento Sí Sobre este tema Y pocas personas podrían manejarse en ello Sí Te puedo permitir volver a tirar la inteligencia Porque con esa información podrías quizás tener un camino más Un flash de nuevo de mente Claro Va un flash Es tu momento Johnny ¿Qué tal? Vamos pero el uno A eso viene el otro chico Yo soy negro Lo voy a tirar acá Pero si no se ve No se ve ¿Tienes más espacio libre? Vamos León Cinco Cuatro Bueno Voy a cambiar Sí No te quieren Por ahora mi primer blanco es verdad donde vinieron las sombras Para saber por qué y cómo las llevaron hasta la rovin Correcto Porque si las siguieron por accidente es un tema Pero si las trajeron es alguien peligroso Así es O sea nos dejaron ahí a las sombras Como distracción Para las sombras Y nos siguieron Y luego quiero seguir las pistas que dices en Artur de saber quién puede haber encargado esto Correcto, para ello debo volver a él Daniel Pero es el paso siguiente una vez No me gusta No tampoco Es un buen lugar No, no lo es Cuando cumples con tu rol No, no lo es Eh... Tengo muy distintos problemas en esos lugares Contribuye al lugar y el lugar contribuirá a tu vida Sí, pero la alopima no me perseguía a nadie No me retaba a nadie Si no haces nada digno de persecución ¿Sabes? No me debería perseguirte Intento recordar Intento recordar Intento recordar Pero son tantas las cosas que he aprendido Y otras que he olvidado Que no puedo Me acerco... Me acerco... Me acerco a Sandia Pongo una mano en tu hombro Y caigo Te digo Respira por un momento Tómatelo con calma Y piensa bien Estoy lanzando guidance en él Ya... Puedes volver a hacer el rival y tienes un más Cuatro Cuatro O sea, es un de cuatro Dame... Es un de cuatro No te recomiendo este Este Ya, ese... No, y un de cuatro Y un de cuatro No, pero... Que salga de aquí porque tiene las gallinas de él No, pero... Tengo una duda Si yo de paso In roll Comienzo a hacerle preguntas Para tratar de estimular Que vaya recordando cosas ¿Cuenta como ayuda? Sí, en teoría podría Sí, en teoría podría Otra duda Toma, ahí está Ya... Lo voy a avalar como ventaja Ya ¿Te roto? Te quedas en el mejor Y te sumas en el cuarto Y te sumas en el cuarto Sí Mantén Ya... Dieciocho más uno Diecinueve Tengo inteligencia Diecinueve Tengo inteligencia Diecinueve Veintitrés Bueno... ¿Cuál daño? Hay un nombre que viene Psicólogo esto Hay un nombre que viene a tu mente Julián Julio No, se llama El Daeren El Daeren El Daeren Elfo 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 de unos 600 años Más o menos Uno de los... Colegas de tu ex colega El Daeren es como la Bania Profesor Es como muy el Braia también Sí De magia De escuela De evocación ¿Evocación? De la Escuela de Tradiciones Mágicas de Bender Sí Veo que... Lo tuyo No es pensar Pero da muy buenos consejos Ya lo recorté Por favor Era un... Colegas Quizás no te oigo de acuerdo de muchas cosas Esa luz era muy fuerte En fin Eh... Lo importante Es que sé quién es Es... A lo mejor lo han escuchado ¿Cómo se llama? El Daeren 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 Queda hasta el final El Daeren El Daeren Era el... El Daeren En realidad es como el Braia también Era un elfo Era... De tu raza Era... Maestro Pero... Yo tengo un pequeño problema ¿Cuál es? No soy muy bienvenido en lugares El Daeren El Daeren Especialmente en esa escuela Especialmente en esa ciudad ¿Y por qué es aquella? Hubo desacuerdos académicos Estoy viendo que no hubo bien académicos ¿Has pasado de desacuerdos? Sí Mucha gente está de desacuerdos Que yo estoy... En lo correcto Yo sé que estoy en lo correcto Lo demás no Entonces... Entiendo tu forma de avanzar Tienes derecho a estar... A llevarme la contraria Cuando en las palabras Estaré equivocado Más bien... Más que un derecho Parte de la naturaleza Ya, sí Entiendo su forma de... Mi naturaleza de... Me llama la noción que hable de... Un colega en el contexto académico ¿Perteneció a alguna escuela? O algún lugar de recambre? ¿Yo? Por favor cuéntame más Tengo bastante interés en aquella Mmm... Sí... Pero lo mío... No es contar sobre mi... Persona... Tal vez lo que le pueda interesar... Lo que le pueda interesar es conocer a esta persona No hay problema Por favor cuéntame No... Conozcate Ah... Vamos para allá Terminamos la investigación acá y vamos para allá Pero eso es una muy buena idea A ver... ¿Has dicho el nombre más alta todavía? ¿Sí? ¿Te lo dijo? Sí, sí lo dijo Eh... El Daerent El Daerent El Daerent Es como... Tira la hambre Sí, porque... O sea... El Daerent Porque alguien tiene un problema con esto Entonces quizás puedo cachar Sí... Probablemente tú lo viste Ya tengo... Tengo un 17 más lo que sea que tenga... Es del Daer Ya... Es del Daer... Es del Daer... Ah no... Yo no me llevo bien con esa weón Ya... Eh... Sí... Tú la has visto a él Ya... ¿Sabes quién es? Porque es de... Es alguien de renombre ¿Puso cara? ¿Puso cara? Eh... Tranquilo... Ya... Eh... Él es uno de los... Uno del miembro del profesorado Uno de los miembros más importantes del profesorado De la Escuela de Tradiciones Mágicas de Beldemir Ya... Y él es uno de los... Llamémosle... Patrones... En estos momentos... Patrones... De la iglesia de Bajamo en Beldemir Porque él es el que hizo la inversión para que la iglesia se pudiera establecer Uuuu... ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Muchas persinencias! ¿Esta persona está relacionada con la persona que me mandó de alguna forma? Sí... Ellos tuvieron una reunión antes de que levantaran y tú lo viste llegar y lo viste irse Uuuu... Yo solo necesito encontrarla en esa ¿Puso una cara de sorpresa? ¿Puso una cara de sorpresa? ¿Una línea fuera de lugar? Ah... ¿Puso una cara de sorpresa? Ya... Necesito saber, Giselle Estando en Primavera Tu personaje Al darse cuenta de esta información ¿Tiene alguna reacción? ¿Tiene alguna reacción? Claro... ¿Va a intentar no reaccionar? ¿Va a reaccionar meramente? Es que estando en Primavera... Su patrón es cuando está gigante Es que dijeron que era un patrón Ah... ¡Expecto Patrones! ¡Espera Patrones! ¡Espera Patrones! ¡Espera Patrones! ¡Espera Patrones! ¡Espera que lleguen los jefes! ¡Es un cuerpo gigante! Estando en Primavera Soy cálida Soy acogedora Soy... Cierto que en Primavera no tengo nada que ocultar Claro Ya, ok, sí Me sorprendo cuando mencionas al Dalen Es tu padre Te sorprendió Queridos temporales compañeros Es una de las expresiones que yo siempre rongo Cuando trato con ese tipo Ya La verdad no quisiera ir Podría esperar O de alguna forma disfrazarme Para que no me conociense Pero eso iría contra la ley Creo Me temo que Ocultar su identidad no es Ilegal Salvo que Algún oficial de la ley lo demande O alguna autoridad Hacerse pasar por alguien más y lo hacerían En otras palabras te puede disfrazar Pero no puedes decir que eres alguien que conoces Ajá Como sea... Evitemos mi nombre Mi apellido Y casi todo lo que me identifiques Se lo agradecería mucho Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo como te llamas Con suerte sé que eres un lopín Sandia También me olvidé eso Olvidar que Su nombre es Sandia No Melon Melon Me llamo Melon Está bien Me ha agradado Me llamo Melon Melon, Melon, Melon Water, Melon, Melon Si Me llamo Walter Melon Walter Melon Walter Melon Bien Ese será mi nombre en esa ciudad Puedo estar de acuerdo con esto Pero recuerden Si alguna autoridad demanda saber quién es No puedo ocultarlo Pregunta ¿No eres tú una autoridad? Hay autoridades más altas que yo No, no, no Si miden más que tú Tenemos que decirles No Se encuentra más alto en la jerarquía No, no Se encuentra más alto en la jerarquía Está en un segundo piso Ah, rangos Si Si Es difícil entender los idiomas de gente inferior Pero agradable Si Siempre me enseña eso y nunca lo aplico Bien, vamos Me pongo perturbante Espera, me voy a sacar más Entonces van a ir Y vamos a ir Hacia Melon Perfecto Claro Antes de Veldir me parece que lo apropiado sería terminar de revisar el bosque comprado Si, no Claramente Pero hoy quiero revisar el mapa para orientarme yo con el Ya Tomo un trozo de madera Y mientras caminamos empiezo a caer Ya, por cierto, tengo la apariencia Adelanto Y lo voy a subir No ven nada hacia la espalda Lo voy a subir Eso Agregalo al doble Si, eso voy a hacer Mira Esos movimientos tallados son Muy similares a los de De mi pueblo La prenda que hay hace poco En eso estaba De hecho, te muestro la herramienta y tiene como dos colmillos de conejo Es como un tallado con dos colmillos de conejo Estuve aprendiendo como hacer la forma de tallado con el mordisco de los conejos pero con el ángulo de la herramienta Que era bastante similar Que era bastante similar Pero obviamente jamás va a quedar con un mordisco Pero obviamente jamás va a quedar con un mordisco Es un poco precaria Pero es una raza Noble Entre los nobles Muy bien Me trajeron muy bien Me trajeron muy bien Empiezan a revisar el bosque para ver si encuentran algo más Pero no me trataron mal Encuentran una carreta destruida ¿Ya? Tiene mayor cosa así como relevante No encuentran cadáveres No encuentran solo la carreta destruida Quiero revisar las condiciones en las cuales puede destruida Una carreta ¿Qué es esto? Supervivencia Survivor Es un 1 Claramente le cayó un rayo Es primer 1 Es primer 1 Y ahora sí Ya mató el chen a todos Blakes no, nadie quiere pensar en el tipo que se cayó de la carreta Realmente no queremos Lo que es mi manejo de carretas no me permitiría saber si por ejemplo Llegaste tú y salió el primer 1 Sí Llegaste tú y salió el primer 1 Son felices porque salió un 1 Pareciera que chocó con algo de gran tamaño De hecho La duda importante acá Puedo ver que es aquello de gran tamaño Percepción pasiva de cada uno de ustedes por favor Mi percepción pasiva es 15 Algo recio 13 13 Pasiva 11 15 Es lo mío Quiero andar ¿Tienes percepción Cobabilidad Marcada? Nada ¿Sabiduría cuál es tu o no? Sí Tu percepción pasiva es 10 Por cierto quiero destacar Logro desbloqueado, persona y vainilla Están los 3 en el chat de vos generales Sí, no sé si están entretenidos No, no, pero siguen ahí a eso me refiero Están conversando entre ellos mientras nosotros Están conversando entre nosotros O sea que te hablas de nosotros Sí Quiero decirte que es más malo Y más... Eso, sí Ya, tú estás ahí preguntándote ¿Con qué habrá chocado esta cámara? Porque efectivamente se ha hecho todo para luego ¿Con cabros chocados? Claro Pero sé en qué estado ustedes Que tú eres la única que ve Yo estoy sentado en el conejo atallando Sí Me estás... ¡Mueveando! Para el resto de la gente que está en el stream Y no alcanzan a ver lo que les estoy mostrando Acaba de mostrarme un Old Bear Efectivamente Old Bear Búsquenlo en el 5e Old Bear Y es un Old Bear Adulto, no joven ¡Ah! ¡Mierda! Es esto que está allí Me encanta que puedo ponerle el manual frente a la cámara Y se ve, Manuel Sí No hay brillos de por medio Se ve bien la imagen Y vamos a hacer una rosa A ver Para los que no saben Eso significa que nos van a tirar a la pelea Antes de la voz Quiero intentar hacer una cosa Porque noto que es una situación dura Pero... Estoy siendo la paca buena ¿Ya? ¡Alto en nombre de la ley! Oh, señora Blaine No sabía que era usted Tiene una señora ley En nombre de la ley ¡Oh! Quiero mostrar mi símbolo sagrado Canalizar divinidad Ya Y usar... Demandas del orden Cama D Te digo alto en nombre de la ley Orders Demand Como una acción Puedo mostrar mi símbolo sagrado Cualquier criatura de mi elección Que pueda verme oír Me estoy suponiendo que la tengo virtualmente al frente Sí, la tienes literalmente al frente Ya No, la tienes literalmente al frente Tiene que salvar wisdom De lo contrario Está charmed hacia mí Oh ¡Oh! Intentante Ya Sí ¿Cuál es tu dificultad? Mi dificultad en este momento es... Trece Falla Yo sé que falla, ¿cierto? Tú como que ves la cara amenazante del Old Bear Mirarte y tú vas, reaccionas, haces eso Hago eso y le digo, calma bestia Y como que... ¿Escuchamos eso? Sí Todos ven al Old Bear Y todos pueden ver los brillitos y las hueás mágicas de... Oh Acaba de ser magia Claro Y... Oh my bear Es una expresión de... Como en ojos el arma Ya No se calma Ya está Levántate Y como quiera la cabeza Para mirar al resto Y después volverme a ver hasta aquí Y hacemos una pausa Wow Tengo mis dudas No sé si voy a morir en la... ¿Me vuelvo a hablar? ¿Puedes dar más, por favor? Sí Vamos a hacer una pausa de aproximadamente 10 minutos para comer algo, ir al baño o lo que sea Hagan sus apuestas Para acomodar, ver que se vea el mapa abajo De hecho, ella va a tirar el nuevo personaje en el espacio que corresponde Y yo voy a tirar el mapa para que lo puedan ver un rato Así voy a tapar la cámara Y vamos a ver cuánto uno sabe Puedo hacerle al tirón y programa Ya Vamos a guardar la imagen Y luego tal vez por que iban a salir todos Y vamos a hacer un break de 10 minutos para... Yo acabo de cachar que la espejé y se me volvió a espejarla de vuelta Oh, está muy... la raja de esa ilustración Es un boceto, ¿no? Sigue siendo una raja Mira, lo que tú llamas un boceto, nosotros lo llamamos Algunos artistas, un dibujo en estilo sketch Pero es un dibujo terminado en estilo sketch Es que es de la ropa, lo que le va a hacer después para quedar Pero... Ah, no lo di open ¡Soy gigante! Ah, pero es que no es un olver, debe apuntar bastante Cuando volvamos Ghostly Fairy, efectivamente voy a hacer una recapitulación De qué es lo que los jugadores han vivido Y partimos... Y partimos muriendo Me voy a tomar Ghost Yo me lavo las manos Porque la party son 4 jugadores de nivel 3 Y el olver es desafío 3 Así que no me vengan cosas Como DM de esta edición Yo sé que de hecho deberíamos podernoslo E incluso deberíamos podernoslo Quizá... Es declarar que los unos existen Es esto para ella Sí, sí, que no existiendo Es declarar que en estos 10 minutos voy a estar llorando Así que, permiso, me voy a parar a llorar 10 minutos Y yo tengo que espejar esto Son 10 minutos para llorar Sí Y agrega por favor el mapa Y vuelve sobre la cámara Ya, ¿Duda? ¿Vamos a quedar con el audio abierto? No, vamos a cortar el audio abierto, obviamente Ah, ya Veo tu cara en primer plato Eh, corta el audio de la Zoom, deja la música y lo doy Al tira, ya ¿En qué carpeta está el mapa? No sé si todo se adresa En... En el Twitter está el mapa Ya, excelente No, yo... Desto Desto, 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 desto ¿Habrá algo de... Traer un delegador para que... Sí, te voy a pasar una necesidad Mapa editado, ¿cierto? Exactamente Es porque tengo que hacer la expresión un poco más... Y vuelvo enfrente a la cámara Cacho que hacer, don't worry ¿Esto es por debajo del Oder Lace? Sí Dije por debajo del Oder Lace Voy a ver si puedo hacer un sketch de el gato para no ser el único signo Por debajo del... ¿Qué estoy movi... Estoy moviando a Nelihana ¿No? Es eso Voy a desencajar, voy a desencajar... Ahí... Y ahora... Al chilano Sí, y eso... Estamos en descanso, chicos Eh... Si es que... Voy a ir al baño y me voy a ir a rachar un rato Está entretenido Sí, por obvio Eh... Como les digo... Diez minutos para ir al baño, comer algo, etc. Y volvemos Ustedes aprovechen de hacer lo mismo y así no sería orden del juego Y ahí está el mapa Ahora lo pueden ver Eh... Los chicos están en el bosque que está al norte ¿Qué busiste? Voy a poner que volvemos enseguida A ver... Un cuarenta y ocho Un dos verde de aguantar... Bueno... Quizás con un dormirme en el dos ¿Ahora por qué? No, yo prefiero dormir para cuando es un grupo de piernas pequeñitas Ahí dormirme... Rinde Oh... Tienen que ponerlo bastante Es que parece que... ¿Por qué no? Aquí Glashley Falling dice... ¿Qué clase de nerd se roba una mesa? ¿Qué clase de nerd se roba una mesa? Un nerf obo No! Un nerf obo tiene que ser Es un escudo ¿Qué clase de qué? ¿Qué clase de nerd se roba una mesa? Tú te perdiste... Tú te perdiste que formaron un meme ya Ya no son mesa, son escudos Ah, por la conversación del escudo, ya. Eh, Dusty, básicamente tú tomas 3 gemas de nivel 1 y las vuelves a nivel 2. Tú tomas 3 gemas de nivel 2 y las vuelves a nivel 3. Y así. Y así. El punto es que pasa siempre empiezas a mezclar gemas. Exacto. No, como crítico esto no se ve. Oh, yo tengo un amigo, nada que ver, pero... Debe ser muy grande. Qué estúpido. Sí, baja la fondo. El contexto es totalmente homebrew. Como fuera de D.I.D. ya como personaje desarrollado. Que su habilidad es twist. Él puede mezclar dos hechizos distintos y darle los efectos de uno al otro. Por decirte, a niveles altos ya puede castear en un slot nivel 4, un hechizo nivel 3 y un hechizo nivel 1 juntos. Bola de fuego y misil mágico. Y genera 3 bolas de fuego que pegan automáticamente. Esa es su habilidad. Que él puede usar en el slot más alto para mezclar hechizos de nivel más bajo y darle la habilidad de uno al otro. Me encantó el concepto. Y yo decía, ¿qué pasa si yo mezclo una esquema de bolas de fuego con una esquema de predispil mágico? Y disparo bolas de fuego. No sé, déjame mezclar más y déjame cagar también, sí. Ya. Bueno, así se ve el nombre. Perfecto. Y motea... Desde ahora parten los 10 minutos. Volvemos enseguida. Estoy bien. Desde la parte de sonido. Ahí, moteada. Ahí. Ahí. ¡Hasta abajo de mí! Ahí. Ahí. ¡갑uu! Ahí. Amén. 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 Quita el mapa para que la cámara vuelva a nuestros espectadores. Voy a darle a modo normal porque no debería tener que poner cosas por ahora. Voy a quitar ese texto. Y... si yo fuera el mapa sería el 5, estoy acá abajo. ¿Y si no fueras el mapa? Estamos... la cámara estaba... Se siente con el caso presente. Ya bueno, Blakes, lo primero, contestando a tu pregunta. Sí, vamos a configurarlo durante la semana para la próxima sesión. Pero con Epic Coins van a poder interferir en la partida. Ya sea dándonos inspiración a nosotros o dándole inspiración a los monstruos. ¿Qué significa eso? ¿Le das un dado que tengo que determinar? Porque normalmente la inspiración es un D6. No, inspiración es tirar comentaja. Sí, inspiración es tirar comentaja. Inspiración de bardos es un D6 y un D8 en niveles altos. Ya, entonces ya, sí. Básicamente le pueden dar ventaja a los monstruos o ventaja a alguno de los jugadores. A alguno de los jugadores, no a todos los jugadores al mismo tiempo. Oye, podrías poner una opción ultra cara pero más barata que la opción barata por 4. ¿Va a darle todo? Claro. Sí, obvio, obvio. Pero me refiero a que con las opciones básicas le puedes dar a uno. Ahora. Sí. Aparte de eso, como lo mencionamos, vamos a implementar un sistema de donaciones. en el cual probablemente van a ser 3 dólares, 5 dólares. Por ahí está el precio. Ustedes pueden donar 5 dólares al programa y proponer algo que yo voy a tener en cuenta y que voy a lanzar cuando sea acorde un enfrentamiento que quieran que los jugadores tengan. Por ejemplo, ¿por qué digo que lo voy a meter cuando pueda? No, 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 no lo tocas que ahora. Claro. Si tú me dices, ah, ya, quiero que peleen con una cosa que tiene desafío 10 y la party es desafío 3, que significa que son 4 jugadores de mi entre. No puedo tirarlos a pegar con eso porque los va a matar. Pero bien. Pero va a suceder. Sí o sí. Santa Cuchara dice, van a empezar a enfrentarse contra cubos gilandinosos muy inspirados de manera constante. Pero bueno, lo importante es que ya sea con su presencia con Epic Coins o ya sea con su dinero, si es que no tienen tanto tiempo, pueden interferir o influir en lo que vamos a estar haciendo acá. Ustedes, de cierto modo, también están acá en la mesa. No, están detrás del sillón, con cerillas. Ah, verdad, están detrás del sillón, ¿cierto? Yo también propongo cierta cosa que después les voy a hablar con el máster. Con el máster. Porque está un poquito leída. Sí, pues, eso te lo he dicho. Así, ¿cierto? Sí. Eso, ahí estamos. Perfecto. Ahí estamos mejor. Sí. Recuerden, chicos, las donaciones son para poder conseguir el material de D&D, para poder... Básicamente... Para poder pagar el software. En estos momentos... Para rescatar tipo en la carreta. El manual de monstruos de quinta edición. Yo planeo, por lo menos, tener todo el core en físico. Entonces, lo ideal, por ejemplo, sería ir por el manual de jugador y sanatar en primera instancia, porque son los que te dan las opciones de personajes. Sí. Y después ir por los otros. La falta es que ponga 20 dólares, rescaten a tipo en la carreta, por favor. De hecho, ¿sabes qué? Yo propongo que pongamos como un reward rescatar al tipo en la carreta. Es una misión, ahí. No, no, no. De hecho, ¿sabes qué? Dame tiempo después del stream y te programo un pozo de donaciones, ¿cachai? Con un target, para que la gente pueda ir metiéndole y que el target final sea rescatar al tipo en la carreta. Eso es como las misiones de la carreta. Lo que ya dice, el tipo de la carreta está muerto. Todos lo saben. No, no está muerto. Andamos de barranda. Solo está débil. Está inutilizado por al menos ocho horas. Ah, y en Discord tienes que mandárselo a James Miller. James Miller soy yo. Sí. Y bueno, como les decía en el chat hace un rato, si ustedes están corriendo sus campañas de Day Day y necesitan ayuda con recursos, necesitan aclaraciones o quieren conversar del tema en general, también estoy en Discord. Soy Blade of Gold Knight y soy una maniática de las reglas. Por algo su personaje. También. Yo también estoy en Discord, pero no tiene mucho uso, así que no les voy a decir nada. Yo soy maniático, punto. Ya. Ya. Bueno, ¿qué tal? Primero, necesito el mouse. Y segundo, ¿qué tal si recapitulamos qué es lo que le pasó a la partida en la primera parte de esta partida? ¿Dónde te manda el dibujo para que lo puedas poner arriba por mientras? Estoy subiendo todo en Contras y directamente. Ya. Lo voy a subir ahí para que lo puedas poner ahí por mientras. Ya. Vamos a poner una canción para que lo podamos recapitular. Eh... Tenía bonita la maniática. Ya. Un buen buen. Lástima que la vida no funcione así. Ah, no. Esta es muy oriental. ¿Está bien? Esa sí. No, por la... muy oriental. No pertenece a este pedazo del contenido. Ok, voy a instalar el mouse para integrar su manito. Perfecto. Ya vio en Orihana. Inmovilizado. En un río. Es el tercer día de la investigación. No, no. Es el séptimo día de la investigación. Sí. Seguimos el rastro... Boca abajo. Sí. Seguimos el rastro de la carreta... Un río. Boca abajo. La libreta. El ayudante de Goll. El ayudante de Goll. ¿Tiene una bitácora? Sí. Me parece. No me has visto escribirla. Porque no he tenido un momento... Yo nunca escribo la bitácora frente a la persona de la que la estoy escribiendo. No. Ya. Mitácono en Orihana. Llevamos siete días en la investigación. Seguimos el rastro de la carreta por cinco días hasta llegar a la entrada del bosque del cual venía el misterioso semiorco. En el bosque nos hemos encontrado con un lopín. Bastante extraño, con una bestia mecánica que jamás había visto. Su nombre es... Sandia. Sin embargo, desde ahora desea ser identificado como Walter Mellon. Walter Mellon. Debido a anteriores problemas con las autoridades en Verdun. Procuraré llevar esto a cabo con mucho cuidado. No debo romper la ley. Sin Dios. Al parecer las sombras que atacaron lalopín también hicieron estragos en este bosque, eliminando a parte de la fauna local. Al parecer la fauna local no spawnea sombras nuevas, por lo cual creo que estamos seguros por ahora. Investigamos el rastro y llegamos hasta la carreta que lo dejó. Se encuentra completamente destruida. Al parecer hubo una colisión entre la carreta y un oso... Y un oso uo. Y un oso uo. Y un oso uo. Actualmente nos encontramos lidiando con el oso uo. Cuando escribí esto, también me lo pregunto. Ese es el rastro. ¿Erguido es como sin H? ¿Erguido? 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 Sin H. Sin H. Sin H. Ya. Ahora si no he sido el mod. Integra la imagen. Dime tu donde. A ver. Ponte peligro. ¿Alguna que dice peligro? Mystery Quartz. Sí. Esa. Me siento tan bien. Oye, pero que nivel de peligro. Blakes realmente no entiende el concepto de humanoides en D&D. De ahí voy a dedicar a los humanoides más desarmados que tiene D&D para que los vea. Blakes, humanoides es casi virtualmente cualquier cosa en quinta edición que un jugador pueda... Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate, espérate. ¿Está la definición ahí? Humanoides son la gran mayoría de la gente de D&D. Tanto la civilizada como la salvaje. Incluyendo humanos y otra variedad de especies. Tienen lenguaje y cultura. Algunos tienen habilidades mágicas innatas. La gran mayoría son de los humanos... A pesar de que la gran mayoría de los humanoides pueden aprender magia. Tienen forma bípeda. Bípeda. Los humanoides más comunes son los que son más recondables para personajes y jugadores. Humanos, enanos, elfos y halflings, hobbits. Algunos son numerosos, pero... Algunos que son más numerosos y más brutales son mayormente malvados como los goblinoides, roblins, hobblins y buggears. Estamos todos en la mesa. Mors, mors y hobbits. Ahora estoy en la mesa. Una variedad de humanoides. Aparece en este libro. Estoy leyendo el libro de monstruos. Momento. Logro desbloqueado. Bípeda. Se tiran pedos de dos. Dos pedos por dos. Increíble. No, si logro desbloqueado es de los míos. Los chistes muy malos que de repente alguno da risa. Pero da risa en marcha. Y bueno, al final de este libro hay tablas para... Humanoides. Y finalmente en Next te recuerdo que los furies son antropomórficos. Y antropomórficos significa que tienen algún rasgo humanoide. Por ende... Cacha que cuando lanzamos el stream, la notificación decía que estoy participando en el torneo. ¿En serio? No sé por qué no lo editamos. Pero si te... Había que editarlo en la página. Quizás era eso. No sé si lo editamos directamente en Twitch.com. Pero aquí no hemos llegado ningún torneo aún. No. ¿Artenas Stonehenge? ¿Qué raro? Estamos en el torneo de... Bueno, como sea. Vida a veces muere. ¡Cálmate, bestia! Como digo. El order pasa de tener esta... Intimidante cara de ira. Déjenme buscar nuevamente la página. ¿Dónde está? A tener una cara como más de... De... Nada. Está afectado por tu charme. Tenía intentado que no está afectado. Dije que sí. Él falló la tirada. ¡Oh! Cuando dijo falló es que el monstruo falló. ¡Falló el cuyo! ¡Falló él! ¡Es que yo había fallado! No, no, no. El monstruo falló la tirada. Ok, ok. Eh... Quiero lanzar... Supongo que es Animal Handling. Pero corrígeme. Para hacerle... Gestos, señas, así como de... Shup. Puedes irte. Sí, o sea. Si quieres darle a entender eso tendría que hacer trato con animales. Ya. ¿Quiero intentar hacer eso? Lo miro. No es un gato, ¿cierto? No. No. Tengo un 16. Pobre que mira... Mira a los demás... Vuelvo a mirar... No. 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 Empiezo a recluse... Perdonar el trato. Hago lo mismo. Con el mismo semblante que él. Voy para atrás sin darle la espalda. Y les digo. Hagan como yo. No puedo. Estoy sentado en un conejo. Que el conejo se quede quieto. Que el conejo se quede quieto. Esto es la... Yo soy la mirada de abajo. Mira. Mira. Mira la parte de él. No sé. Y empiezo a retroceder mientras el owlbear sigue... Veo que sigue retrocediendo, claro. El mouse. Créeme que tenemos claro que los... Ahí está. Los owlbear no abren. Es un antro de bar de mala calidad. Pomo de lo que tiene en las puertas. Lo peor es que a mí no me da miedo que sea un oso. Sino que un búho. Es un oso búho. Es ambas cosas. Esa es la parte que me da miedo. Es que por eso es un búho con el cuerpo de un oso. De hecho. Tú sabes por el lore así general de la academia. Que se conocen... Que los osos búhos no son algo natural. Por ende se cree que algún mago lo hizo. Ah, wizard did it. Claro. Y la única cosa buena sobre los osos búhos es que probablemente el mago que lo hizo está muerto. Está muerto. Probablemente lo mató un oso búho. Si, pues. Exacto. Estos magos no aprenden. Normalmente se mueren, no alcanzan a prender. Pero prenden. Bueno, eso. El oso búho se marcha. Si, el oso búho retroceda hasta meterse entre los árboles. Por lo menos ya no lo ven. Claro. En todo caso el oso búho termina siendo más listo quizás. Tal vez no le di el charm. Pero creo que había un conejo de dos metros sobre otro conejo enorme. Y decidió que se encarga mejor. Yo creo que era más conejo. Me alegra que esto es... O un oso conejo. Ese sí que es raro. Me alegro que esto se haya solucionado de esta manera. Así que eso sí sirve. Me parece que sería buena idea salirnos del territorio del oso búho. Podríamos retroceder. Al parecer estamos de nunca y con sin salida en esta área. O sea, yo no me llevo mucho con los dioses. Pero si les funciona, les funciona. ¿Qué puedo decir lo respecto? No sé, voy a ir a un conejo. ¡Mmmmm! Sí. ¿Qué es el otro? Tú sabes que al ir hacia Belvedere hay dos caminos desde el bosque. Uno que va hacia el sur, que es más largo, porque tienes que pasar por varios pueblos más. Pero intentar de ir por el camino más directo significaría atravesar el bosque completamente. Y eso te puede llevar 4 a 5 días por lo bajo. Primero que todo... Y la carrera está en el borde del bosque. Y Menester estalla también. Buenas noches. Buenas noches, Feyeno. Que te vaya bien. ¿Nerihana puede hacer la reya para la suma y suponer que ya no hay nada más que el interés en el bosque? A estas alturas, considerando la información que tienes... Encontramos más información en él. Yo creo que sí, porque ya sabes quién pidió esto. Ya sabes cómo están involucrados. De hecho todos en realidad hay una parte con esta persona. Y saben de que las personas que se robaron esto probablemente están trabajando para él. O para un grupo que puede conocer que tenga la información de él. O para un grupo que sabe que él está bandeando de eso y quieren robárselo. Hay varias posibilidades. Lo importante es que alguien está haciendo algo de manera ilegal. Sí. Y eso me molesta. Sí. Y no me importa que sea el patrón de mi iglesia. ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Van a despedir! ¡Bienvenida Gremio! ¡No! Me van a mantener a ti y van a despedir a tu piel. ¡Au! Ok. Creo que no hay nada más que podamos comprobar acá. Ya sabemos todo lo que necesitamos saber. Quizás sería buena idea volver a la alopina a informar de los hechos. Y luego partir. ¡Lalopin! ¡No! ¡Es buena idea! Me creería si te digo que... Al menos nosotros tres, tal vez. Me creería si te digo que también no soy muy bien recibido en ese lugar. Sí. Sí. No me quedaría otra opción. ¿Por qué no serías bien recibido en la alopina? Es un lugar bastante amistoso. Sí. La alopina tuvo problemas con él. Ya veo. Tuvimos desacuerdo. Esto ya es un patrón. ¿Otro? ¿Es esto a propósito de alguna costumbre local? No estoy del todo familiarizado con estas. Sí. Prácticamente puede ser que haya violado algunas todas. ¿Alguna qué? Todas. ¿Todas? La regla establecida en mi pueblo. La regla, ya. Puede que tenga muchas consecuencias si vuelvo. Y no estoy preparado aún para volver. Pero planeas volver. Eventualmente. Sí, en algún momento. ¿Qué hice yo ahora? Es mi gente. Es mi gente y la debo guiar, pero todavía no tengo el conocimiento. No es el que busco. Bien. Quizás sería un acto de buena fe que declarara tus intenciones de volver a la alopina en el futuro. Sí. Sí. ¿Cuándo lo...? Sí, nosotros también escuchamos eso. Que violaba todas las del pueblo. No. Las reglas. Por eso estábamos como... ¿Ah? No. Puede que haya violado algunas todas las reglas de mi pueblo. Sí. Eso fue como... Puede que hayas violado algunas todas y es como... ¿Qué? Las reglas. Por otra parte, si efectivamente has roto alguna regla... ¿Violado? Quizás si has violado alguna regla sería adecuado que enfrentaras las consecuencias de aquello y luego pudieras vivir libre. No es lo que busco. Sé que tu mente no entenderá. Pero... Debería... Volver a destacar mis intenciones. Puesto que cuando me fui era un niño y quizás no lo tomaron de la mejor forma. Te van a reconocer. O sea, piensa en esto. Entiendo que tu intención es ayudar finalmente a la alopina. No creo que hacerte la ayuda de... No, no creo que hacerte la ayuda de un criminal. No creo que confíen en un criminal. Además de... Para que el momento te conviertan los criminales con ellos. Además tengo... Puede que tenga alguna deuda con ese viejo terco y... Sí, se iba a disfrazar pero no en la alopina. Sí. No pensaba ir donde los conejos que van a reconocer a un conejo. Bien. Voy a ir. Puede que le deba algo a ese viejo terco después de todo. Soy un conejo de parámetro. ¡Wow! ¡Muy bien! Además, la mesa pertenece a la alopina. Eventualmente vamos a tener que volver a entregarla a sus legítimos dueños. Debería haberme matado a todos. Es que es menos doloroso. Puede ser una tirada por el taller que estás haciendo. Sí. Sí. Usas, me imagino, que las herramientas. Así que es tu buena destreza más tu buena competencia. Perfecto. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¡Uff! Es una máscara de conejo. Muy bien. ¡Wow! ¿Quién va a buscar un conejo tras una máscara de conejo? Con sus orejas tapadas. En la ciudad no lo van a reconocer. ¿Te falta un detalle? Sí. Por eso, es una máscara preciosa de la ciudad. ¿Quién va a buscar un conejo tras una máscara de conejo? Santa Cuchara dice, y según el mapa, prenden fuego a los bosques. No, 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 no. Blaise por la chucha. Y Blaise por diodazos de mi coindero. Dios mío, Blaise. Santa Cuchara, me temo que las regulaciones impedirían quemar el bosque sin recibir el arropiado permiso. Así que no lo permitiré. Pero siempre puedes hacer un accidente. Ustedes saben de que para volver a la Lobin, la única opción que tienen para que no sea un viaje aún más largo, es volver por el camino que venía. ¿Sí? ¿Van a tomar esa decisión entonces? Me parece lo adecuado, al menos a mí. Ya. Van a volver mirando el mapa. Estos van arriba de mi montura. Porque nosotros ocupamos un puro cuadro. Me diste permiso a mí y no estorbas. Sí, es cierto. No te preocupes, Santiago. Tengo a mi propiedad. Además que tu montura no se cansa. No, es que me canso, soy yo. Vengo ahí a la red de mi montura. Ya. Ah, no, 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 no. No, no sé. No, espera. Voy a hacerle... Espera, ¿puedes poner en live? Porque parece que Blaise gastó algo. Sí, claro. Y quiero hacerle una pequeña aclaración a... Lo desbloqueado. ¿Sí? Eh, yo como narrador no tengo una historia predefinida. Ojo. Yo estoy dejando que ellos lleven la historia completamente. Yo tengo los... El caso. Los eventos importantes. Pero yo no estoy guiando la party en una dirección específica. Sí, ya. Blaise nos mandó una pregunta que no sé si nos dan pregunta, pero dice... Ese gato es peligroso. Sólo mírenlo. ¿Qué diantres hace? Estaba trayendo una máscara de conejo para el conejo. ¿Pero qué pasa a mí? No tengo jugo yo. Es como quien sospecharía de ellos. No sé. Sí. Creo que la que había buscado... La... La Epic Black Limón la tienen ayer. Creo que... Creo que... Tengo una Black Black. Voy a buscar otra. Julio. Es una Black Black. Qué buena. ¿Podrías traerme un poco de jugo, por favor, también? Sí, claro. Creo que lo que Logo Desbloqueado quiere es que quememos el bosque. Sí, desde antes del descanso. Sí. Sí. Si hay una cosa que Shen hace mucho como jugador es que... Roleo las acciones. Hace la mímica de las cosas que está haciendo y luego resulta que eran importantes. Es terrible. Ella como master me conoce bastante. Chicos, no queremos quemar más cosas, por favor. Ya he quemado cabos, ya he quemado... ¿Sabes? ¿Qué mierda? No sé. No me acuerdo. ¿Ven esto? Más cerca, más cerca, más cerca. Pero está allá. Ya. Este... Es el símbolo sagrado del personaje... Eh... De... Del grupo... Del grupo de la sesión que yo narro, en la cual Shen participa y Ghostly Fairy también. ¡Oh! Su personaje, desde que descubrió este símbolo, puesto que pertenece a un dios olvidado, se ha puesto a... tallarlos. En todos lados, literalmente. Ahora llegó con las figuras... Ahora llegó con las fichitas hechas de verdad. No sé qué más puedo conseguirle después de eso. Va a llegar con la máscara de conejo. Va a llegar con una máscara de conejo probablemente. ¡Ghostly! Sí. A ver si se ve. Oye, ya va a llegar con una... Estoy probando tamaños y proporciones para hacer fichitas de inspiración. Espera, espera, espera. Santa Cuchara me dice... Narijana. Según el artículo 114 de la ley de bosques y otros lindes, capítulo 6, página 108, 110 de la Constitución de Humanía... ¡Humanonía! ¡Humanonía! Un bosque puede arder siempre y cuando el que le prenda fuego sea un lechuzoso, un unicornio o un conejo de dos metros. Googlealo si no me crees. Yo le creo. No tengo nada que... Santa Cuchara te concedo una inspiración por este... Santa Cuchara me ganaste en mi propio juego. Santa Cuchara no hay nada que pueda decir ante esto. Sí, pero es que para quemar ese bosque... El problema es que yo sigo las leyes de Veldemir. Pero se te olvida que para quemar ese bosque... Cuando pasemos por Humanonía, probablemente podamos quemar un bosque. Pero se lo pide lo más importante. Necesito un humano en llamas para quemar ese bosque. ¿Alguno de ustedes es humano? No. ¿Alguno de ustedes está en llamas? No. Soy una elfa de caballo. No, no sé yo todavía. Apenas cortemos un humano, le quemaron un boque así su chalet de ombligo. Sí. Sí. Bueno. Ya sigamos. No sé, me imagino que vuelven a la entrada del bosque para buscar la carrera de los caballos para poder partir. Correcto. Sí, fue en Black Lemon. Y actualmente yo lo demás. Lo demás. Sí. 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 Yo salí a buscar la mesa. Yo no tengo pertenencia. Es que es el detalle. Nosotros vos no tenemos pertenencias. Nosotros somos viajeros. Pero viajamos con provisiones para unos 5 o 10 días. Nos viajamos para un mes. Sí. A ver, yo después de analizar todos los datos creo que el oulver es la mesa que están buscando. Tal vez se la comió. Sí. O podemos tallar una del oulver. Tallar una oulver. Salgo por eso. No, no, pero qué horrible. Tallar el oulver. Carne a piedra. No, no, no. Sin hacer eso. No, después de tallarlo. El ruido es horrible que hace el conejo. Yo creo, mira, personalmente, yo creo que el armó el conejo, el conejo funcionaba perfecto y luego en el sector de la cabeza puso un motor diesel específicamente para decir el ruido de moto. A pesar de que el conejo no necesita para funcionar. Yo creo. Yo creo que existe eso. Yo creo que optó por la opción mucho más simple. Puso una rueda y entre los rayos de la rueda puso una tarjetita. Y en todo caso, al ouver le faltaban las puras gemas. Tiene cuatro patas y está hecho de magia. Chicos. Ya vamos. Todos tienen por lo menos un kit con raciones. Perfecto. Eso lo determinamos cuando traemos a sus personajes. Han estado aproximadamente siete días de viaje. Así que me imagino que tienen que relajarse sin raciones de viaje. Sí. El viaje de vuelta, obviamente, son siete días más. ¿No eran cinco? No, cinco. Cinco. Sí, fueron cinco de día. El viaje de vuelta. Porque tú dijiste cinco y yo pedí rosas para diez días. El problema es que no lo teníamos contado. Días de rosas. Yo voy a relajarse cinco, no siete, pero tú también. Ok. No pensé que íbamos a llevar cuenta de esto. Qué genial. Yo voy a llevar cuenta de estas cosas. Eh... Se van a demorar cinco días. Van a llegar justo con las raciones. Ahora tienen dos... Si todos salen bien. Si todos salen bien. Ahora tienen dos opciones. Pueden bajar por el camino que se fueron, que es un camino relativamente peligroso porque se fueron siguiendo huellas. Claro. O pueden viajar por el camino que es un poco más seguro. Hay un pueblo en la mitad del viaje, de hecho. Bueno, no en la mitad. Casi terminando. Hay como dos días entre el pueblo y la Lovine. Y entre ustedes y el pueblo hay tres días. No hay algún atajo seguro que yo conozca. No. No. De hecho, por eso estoy haciendo esta aclaración. Porque esta información que tú tienes. Y que ellos dos tienen porque han pasado por ahí. Tú no sabes. Tienen estas dos opciones. Que es bajar por el terreno peligroso que se conoce que es zona de Norns. El enemigo ni natural de los Lovine ni la vida. O pueden bajar por el otro camino. Que les demora un día más de viaje. Pero van a encontrarse con un gran pueblo en la mitad. Donde pueden reabastecerse. Y seguir el camino hacia la Lovine. Lo dejo en sus manos. Yo confío en los locales. Me parece buena idea viajar de manera segura. Conocer el pueblo colindante. En caso de que tuvieran alguna... Algún antecedente. Y reabastecerlos. Puesto que vamos a llegar con provisiones muy justas. Conozco ese pueblo. Pasé por ahí. O simplemente me salió a los preciosos. Sí. No. Es un pueblo... ¿Le debo algo a alguien? No. Ya. Pero ese pueblo tiene una particularidad. Tú te acuerdas de cuando pasaste. Tiene un gremio. Muy particular. Es un gremio de alquiler. Porque es... Un gremio... Esto va a ser una idónea. Es un gremio de alquiler. ¿A quién me refiero? Espérate. ¿Son escultores? No. Escultores de alquiler. Todos los jueves. De... 7. ¿Por qué es un gremio de alquiler? Porque los miembros de este gremio... No son miembros fijos. Ah. Son aventureros que llegan a la zona... Ayudan a este gremio... Y después se la anda. Se vuelven parte para poder tomar las misiones. Cumplen las misiones. El gremio se lleva un profit de dichas misiones. Y luego... Siguen con sus vías. Tengo mi tarjeta que tengo que haber tomado al respecto. Sí, obviamente. Tú participaste en esta hueá en algún momento. Tarjeta. Obvio. Tarjeta de gremio. Tu credencial. O sea, me queda claro que he pasado por ahí. Es un gremio... Es que se hizo robarme esas máquinas. Escudos mágicos. O sea... Imagino... Que habré pasado por ahí... Habré tomado más que otro... Sí, también puede que hayas... Exploración. También puede que hayas pasado por ahí y hayas participado. ¿Tengo alguna noción respecto a los estatutos que suelen usarse para la fundación de este tipo de gremios? No. ¿En la capital? No creo que sea de algo que esté dentro de tu jurisdicción. Demonios. Ya. La ley no tiene... No. Sí, podríamos pasar por el pueblo. Es un lugar bastante agradable. ¿Lo es? Sí. Sí. ¿O siempre podríamos ser despedazados por ciertos mouchos? ¿Come conejos? Es que nunca hubo una buena idea. Pero es que nosotros no somos conejos. Ah. Nosotros no somos... Llenas. Sí. Come conejos. Y se ríen. Bueno, si come conejos yo creo que... Aclaro esa parte. La destaco. Yo soy uno. No. Y entonces... ¿Qué le pasa con el psicólogo? Me imagino que... Espera, espera, espera. Por si acaso hay dos personas con psicología aquí en la mesa. Así que cuidadito con esos chistes. Que los van a analizar. Yo soy un cuarto psicólogo. ¿Qué chiste? Mi hija es un cuarto. ¿Hacen falta más grande o una bondilla? Probablemente uno. No sé, según Freud. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. En esta mesa se previene Freud, ya. Ya. Te apoyo. El jefe final, ya. ¿Son más de las posis? No, todavía no son más de las posis. No, todavía no son más de las posis. No son más de las posis. La respuesta. Bueno, mira. Según Jean Pierre Archeron, hace falta solo uno. Pero lo importante es que sea el correcto y que la bondilla tenga deseos de cambiar. ¿Sí? Yo no puedo forzar a la bondilla a cambiar si no quiera. Sí. Bueno. ¡VIAJA! Nosotros hablamos hace rato. Sí. Viaja. Lo estoy usando de respaldo. Voy mirando para atrás. El problema, Santa Cuchara, es que si la bondilla entró en contacto con un psicólogo en un contexto psicoterapéutico, lo más probable es que tenga alguna intención de realizar algún cambio. El asunto es cuál es ese cambio. Bueno. Es que le dan tema a los psicólogos. Se llevan la garreta por los caballos. Sí. Obviamente. Yo voy en el colegio igual. Yo voy en el caballo. O sea, bueno, yo... Tú vas en la carreta. El camino... Yo voy en la carreta cuando siento al caballo, técnicamente. Te llevan en carreta. Bueno. Hay una pregunta que les voy a hacer. Cuando ustedes salen del bosque y empezar a seguir el camino comercial, que como les explicaba, los caminos comerciales deben tener son caminos... Mágicos? No. 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 Me refiero al material que es como... ¿Piedra? No. ¿Adoquin? Claro. Son como caminos adoquinados. No. Que tienen lámparas con light prendidas en la noche. Vaya. Cosas así. Es un buen camino. Sí. Son buenos caminos. Por eso siempre les recomienda viajar por los caminos. Porque... Es el más seguro. No. Los bandidos no tienen nada para atacar los caminos, porque como hay tantaludos que están bien preparados y todo eso... Es como... No. Los bandidos siempre esperan a que alguien lo suficientemente tonto se salga del camino. No podéis tirar un árbol al camino para estiparlo porque no hay árboles cerca. Tengo una duda. Que probablemente es importante a lo que mi personaje sabe. Ya. ¿Por qué los bandidos no se roban los elementos mágicos del camino? Porque... A ellos también les conviene. Imagínate el siguiente punto. Exacto. Vienen un grupo de bandidos, se toman unos 3 o 4 días talando árboles... ¡Pah! Y lo llevan en camino. Entonces usan la luz del camino para ver quién viene, con qué viene y qué tienen. Esperan a que se salgan del camino y los atacan. Ya veamos. Vamos a volver a un día más lógico. De hecho, también pasa en el paso, y esto tú lo sabes. En el paso los bandidos no se roban las piedras de... De calor. De calor. Porque eso también les facilita los ataques a ellos. No se veía bien. ¡Jejeje! Jejeje. Jejeje. Eh... Logro desbloqueado dicen, no los habían echado a todos, no quedaba solo gente ahí en la ciudad. En la ciudad, no en el mundo. Jejeje. De hecho, como le echaron a todos, ahora vienen en el bosque. Están todos afuera. Ahora por esa tanta ósfera. Exacto. Jejeje. Necesito preguntar algo, considerando que llevamos 5 días de viají, que probablemente no estuvimos viajando 24, si tengo descanso corto o largo. ¿Hemos tenido todos los días descansado en algo? Sí, pues sí. En algún momento me han dicho que hay una prisa apresurada o que no hayan parado. Entonces yo asumí que todos los días... Yo considero que estamos llenos en todo porque hemos descansado. Eso mismo quería confirmar porque yo me gasté slots y me gasté. No, yo consideraba que todo es el trato. Sigue haciendo primavera. Lo primero de todo, ya vamos a eso. Para dar efectos prácticos, ¿sí? Dime tú. Ya vamos a eso. La salida del bosque tiene un detalle. Técnicamente. Que ustedes me imagino que van a viajar por otro camino. Obvio. Entonces el camino va hacia el norte. Hacia el oeste hay un puente que los lleva hacia el camino y que los va a llevar hacia la orilla. Y hacia el norte, a medio día del cruce, hay un pueblo. La pregunta es, ¿van a irse directamente hacia el pueblo que queda tres días? O van a pasar por ese pueblo que está en el norte. Esto tú lo sabes porque tú habías pasado por ahí y tú tienes tu mapa. Entonces por eso tuve esta información. Es mi deber como narrador darte esta información porque la tienes. Seguro que los portadores de la mesa utilizan los caminos. Voy a darte un argumento de por qué sí. Porque si tú vas por caminos adoquinados, no dejas marcas. Aparte que los escudos prefieren viajar por caminos. Yo creo que Nidijana estará tranquila con cualquier elección siempre y cuando vayamos por los caminos adoquinados. Ya. Lo dejo a manos de ustedes. Yo me quedaría en el camino a robarle a todo el que pase. No tenemos competencia. No puedo permitir que eso ocurra. No te diga nada. Un tema es que podría convencerte, pero lo intentaré por ahora. Depende del día. Sí. Deberíamos seguir o paramos en el... O en el día más. Pero espérate ¿el desvío es hacia el pueblo del que dijiste? No, 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 estoy hablando aquí porque tú. El camino llega hasta un cruce, en donde ustedes tienen que tomar hacia el oeste, y hacia el norte, medio día de distancia, hay un pueblo. Entonces estoy preguntando si se van a tomar el camino directo hasta los tres días del pueblo. Cuando viajemos de la Lopin a donde tenemos que ir de ella, ¿vamos a pasar por aquí mismo de nuevo? No necesariamente, pueden acoger otro camino. Yo prefiero ir directo. Yo preferiría ir directo, más que nada porque quiero recargar la comida. Y las raciones se alcanzarían de más. Claro. ¿No habría raciones de nuestro pueblo? Sí, me voy a pasar por el pueblo, pero ¿para qué vamos a ir a este? Porque es nuevo. Es un buen punto, no puedo discutir con esa lógica, un voto como ella. Me alegra que estés tan apresurado en volver a Lopin. Me hace pensar que eres un hombre de bien. Y me hace sentir bien conmigo misma apoyarte en tu farsa. Espérate, ¿dijo todo eso en una sola frase? Sí, eso fue mi intención. Sí. Ya. Muy bien. Entonces, parte de un día. Yo también me curaría la guiaría mientras más. Gracias. Después de lo que va entre Lopin y... ¿Dónde están ustedes? ¿Tiene nombre? No. No le he puesto nombre todavía, pero puedo ponerle nombre a la gente. Por cierto, en el siguiente momento de downtime, yo por supuesto voy y anoto todo lo ocurrido en mi agendita. Sí, perfecto. Había un vendedor de coles, pero le rompieron el puesto. No creo que es que tome el chiste. ¿Por qué no lo entenderían? ¿Por qué no todo el mundo ve las mismas series que vemos nosotros? ¿Qué no? Ah, basta, a ver, vamos a ver. ¿Qué se cree no haciendo lo que nosotros consideramos correcto? ¡Oh, no! ¡Mis coles! ¡Milix de chileno, sí! ¡Excelente! ¡Y un vendedor de coles como tú! Durante todo el viaje no vuelto a encontrar vistas de Adele, ¿cierto? A ver, va. ¿No? ¿Esta de los hablados? No, no, no. ¿De la otra parte? No. ¿Hola de la otra parte? ¡Hola! Igual me gusta más Hello From The Outer Slime. Perfecto. Esto no me estaba buscando. Y problema es que nosotros no. Pero tuve a hacer esa referencia cuando doy el mensaje de logro de bloquear. Shen, autocontrol. Es el pueblo de Coldmore. Coldmore. ¿Coles? ¿Coles? No, Cold. ¡El pueblo de más colegas! Hay un vendedor de colegas en el pueblo. ¡Qué bien! Hay un extraño de desgracia ahí. Blakes, me pagan por no tener autocontrol en esta mesa. Es un pueblo que está cerca... Bueno, ustedes saben que la Lopincha está toda la ciudad rodeada por un río. El tema es que como el pueblo no está lo suficientemente cerca del río, cuando viene el invierno, el pueblo se congela completamente. Por eso el nombre. Ah, Coldmore. ¿Sí? ¿Sí? Sí, frío, no colegas. Sí, chicos. Por un tema de gustos personales, yo prefiero ocupar nombres de fantasía o nombres en inglés. No me gusta traducirlo. Porque, por ejemplo, acá tengo un nombre que es... Aronmouth. Y no le voy a decir boca de flecha porque de verdad no me gusta cómo suena eso. No. Vacío de cuervos. Red and Hollow. Mordor. Bueno. ¿Cómo le llamas a dos cuervos? Intento asesinato. Llegan entonces a Coldmore. Coldmore es un pueblo relativamente grande. Ojo. A diferencia de la gran mayoría de los pueblos de la zona. Es un pueblo de Half-Life. Las edificaciones están a la altura. Espera. Estaba esperando el chiste, pero no quise hacerlo yo. No, pero espera. Sí, igual quiero que... Ustedes básicamente son Garnet en la Comarca. Ellos. Ellos. Igual tuvimos cinco días de viaje, entonces podemos hacernos preguntas en el camino. Sí. Por cierto, tú no cambiaste en los... No, en tres pantallas. Venimos de un pueblo de... Podríamos acordar que pasé por los otros estados y volví a... No, porque eso significaría que ellos interactuaron con tus otros estados fuera de rol. Y eso no quiere que suceda. Ya, ok. Half-Life, ¿estamos en la Tierra Media o qué juega? Alguien me explica. Espera, espera. Es curioso que el pueblo de Half-Life. La Tierra Media se llevaba porque todos eran medianos. Ya, sigamos. Ya, volvamos. Ya. Le tiramos medio a medio a esto, ya. Es que es bueno, es pequeñísimo. Respondiendo a lo que dice Lola desbloqueado, es un pueblo grande. En el sentido que cubren mucho espacio, por ende viven muchos Half-Life ahí, porque siempre se ha sabido que los Half-Life tienen familias numerosas. Por ende, tiene sentido que son unos pueblos más grandes, porque hay mucha gente ahí, independiente del espacio que cubra. Ya. Las casas son de tamaño normal porque son de dos pisos. Bueno. Le hizo mal perder antes como ayer. Sí. Ya. Ya. Llenado al pueblo. Los Half-Life son como la gran mayoría de las casas en este pueblo son como la comarca del Señor de los Anillos. O sea, están medidas o en colinadas o efectivamente tienen casas. Está como el club. Hay algunas casas que son para gente del tamaño de ustedes, por ejemplo. ¿La que tiene? ¿Se parece mucha acá en mi pueblo? No. Pero tiene una diferencia porque la ascendencia de la arquitectura y todo lo que es trabajo de madera de ustedes viene de los Edmos. Y de esa línea. En cambio, los Half-Life tienen como su estilo propio en ese sentido. No tienen como una herencia de tradición que viene de antes. Perfecto. Entonces hay ciertas diferencias en las técnicas y las maneras en las que lo hacen. Llegan más o menos ya al anochecer del tercero día. Pagar la duda. Pero, como es un pueblo de Half-Life. Hay fiesta. Es el anochecer. Está empezando el jolgorio. Exactamente. ¿Qué es lo que van a hacer ahora aquí? ¿Esto es el pueblo de Half-Life antes? Este es el pueblo de Odrevia. Ah, perfecto. Deseo encontrar un lugar adecuado para dejar el caballo. Deseo conseguir. ¿Cómo le habíamos puesto? Menester. Ya. ¿Por qué es Menester que sobrevive? ¿Se llama Marta? Sí. ¿Qué? ¡Ah! ¿De ese posible? Vamos a ver. Tienes 10 pesos de hoy. Gracias. Se me hubiera olvidado eso. Es un destino. Es que no me acotaba dónde había dejado el dinero. Siendo... Te olvidaste que... Te olvidaste que... El lemon tiene un espacio para... Claro. En un lateral del conejo te lleguen las monedas. De hecho, puede llevar 80 libras en el conejo. ¡Oh, cierto! Siendo el Nerijana Flor, una vez encuentro donde quedarnos, donde comer. Y me aseguro que el caballo esté en mi lugar. Me uno a la fiesta. Perfecto. ¿A conejo? ¿Qué se va? ¡Ah! No me encuentro en teoría. Me veo un truco. Un poco. Ahora voy a apetecernos. Y voy a buscar... A burraciones. Al buen verano de carajo. Si puede guardar 80 libras en el conejo. Y yo peso menos que eso. ¿Qué pasa si hace... Y yo estoy dentro del conejo? En teoría está en el espacio del conejo. Pero... No sé. Porque a modo específico. Si dentro de ese espacio hay o no hay aire. Yo creo que uno lo averiguar. Siempre puedes intentarlo. De hecho, siempre puedes averiguarlo. Tener certeza. Salido. Es que el problema. Es que para tener certeza. Tengo que confiar en que él me va a dejar salir a tiempo. Bueno, continuo. Ten cuenta que así se dan a hacer pregunte. Y no sos capaz de preguntarme directamente. Obvio. Porque esto está fuera de personaje. A mí se lo ha preguntado el gato. Yo me lo pregunté. Bueno. Yo voy por mi ración. Efectivamente. Llegar al poder. Esta noche se me empieza el caleo. Empieza... Me imagino entonces que tú. Que ya has estado acá. Y tú que ya has estado acá. Los guían el resto. Obvio. No. Hacia la seguridad. No voy hacia la ración acá. Ya, porque si es una taberna. ¿Cuál te dije? Voy hacia la ración. El problema es que la taberna está literalmente a todo lo que dijimos que querían buscar. Exacto. Por eso igual van todos juntos para acá. Prácticamente sí. Efectivamente llegamos a una taberna que es para tamaño medio. No es para Halford. Hay que hacer así. No, pues para tamaño medio. No, es para tamaño medio. Se puede. La taberna es más grande. Es que es medio. Porque es para Halford. No, no. Ustedes son de tamaño medio. Ah, ya. Son de tamaño. Orejas. Ellos son tamaño pequeños. Ellos son los pequeños. Pero la taberna es tamaño medio porque es para una fiesta Halford. Es medio. Esos guenes salen volando en la fiesta. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Te entendió que para este tipo de cosas que son monturas usualmente te dan cosas como large. No, no. Su conejo desapareció. Ah, él es tamaño medio. Él es tamaño. Ay, sí. Yo estaba preguntando por el conejo mecanico. No, el conejo es large. Ya, oye. Por ejemplo, yo sé que el tamaño medio involucra hasta los dos metros. Es large construct. Ya. Un constructo grande. Ya. ¿Cómo se llama Menester y su conejo? El conejo no tiene personalidad. O sea, claro. Pero Menester tiene una opinión sobre el conejo. A mí me interesa esa opinión. ¿Qué opina Menester de la silla? Es como... Es como que... Es una distancia del conejo. Ya. No confiamos en él. Bueno. ¿Qué fue eso? Bueno. Llegan. Y la taberna tiene mesas de distintas alturas. Está lleno de gente. Hay músicos tocando. Hay Halfings corriendo de un lado a otro. Con ocho, nueve pintas de cerveza en las manos. Y está en este lugar. En la barra de la taberna hay un Halfings que se ve un poco más viejo que el resto. Y está en estos momentos entrando y saliendo de la cocina con platos de comida. Dejé el cuadro en la terapia por si acaso, no lo ando leyendo. Perfecto. En comprarme un guía de sonoro. O los materiales para hacerme uno. ¿Ya? ¿Qué haces? Busco a la persona que parezca el encargado del lugar. El tipo que está andando y saliendo. Busco a una persona que se vea menos ocupada que el sujeto, pero parezca tener la misma autoridad. Tiene la percepción. Busco a una camarera que ya conozca. Muy bien. Tiene la percepción. Tengo doce. Crítico. La conozco muy bien. Oye, es una Halfings ni un gato. Es un gato de carisma 18. Le queda la pierna. ¿Y no sé? ¿Te hablan gato? Son negros. ¿Cómo son negros? Le voy a decirlo. ¿Cachaste el tiro de chiste? Oye, sí. Pata, 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 pata. ¿Cómo la pata de su mano? Como la pata de su mano. Linda. La cerveza de siempre. Tráeme. ¿Tomás? Tráeme dos. ¿Tomás? ¿Tú se fue? Tráeme tres. ¿Tomás? Sí, o Fara. Tráeme cuatro. ¿Fara? ¿Fara? ¿La cerveza llue desde arriba? No, primero desde abajo. ¿A vos? ¿Abajo? A la misma altura también. Ahí es. ¿Y qué, Fara? No pensé que ibas a volver tan pronto. Yo tampoco. Me encontré con un grupo de amigos y estamos... ... en una pequeña misión. Entonces tenemos que ir a echarle a mirar en David y ver si algo simple se hace. Creo que voy a necesitar dinero. Bueno, la mesa ya está desocupada. Perfecto. Si quieren acertarse, la acompaña a la mesa. ¿Qué van a querer? ¿Qué necesitan? ¿Jugos de frutas que me han todavia? Claro que sí. Tráeme dos de esos para mí. Deseo probar lo mejor que este pueblo tenga para pesarme. En ese caso... Ella. Ella sabe. Me voy. En ese caso vamos a través de especial de la zona. El especial de la zona o esto, ¿no? Tres monedas de plata. Eso sí. ¿Qué dice esto? ¿Tengo ese dinero? ¿Cuánto? ¿Cuánto te lo está yendo encima? ¿Puera juego? El problema es que... Es que ustedes... No, creo que no chequeé eso y esta hoja no tiene el espacio para notarlo. Entonces... Creo que soy el único que sabe con cuánta plata partió. Yo no tire porque sabe tanta... No, porque el juego de transporte te dicen cuánto parte es así. Digamos que... Porque igual te mandaron una emisión, un viaje y toda la cuestión, partiste con 30. Ya. Y en estos momentos te deben quedar 25 porque tampoco es como que hayas gastado mucho si hayas estado fuera de la ciudad. Las cosas dentro de la ciudad son caras. Es como que esta gente no tiene el concepto de que afuera no es caro, entonces te pasaron más uno del que necesitabas. Quisiera saber si tienen... Sí, Nerijana Flor se permitiría esto. No, perfecto. Ya, hago el pago. Un jugo de aquella fruta tan deliciosa y fresca y roja. Ya sabe lo que hablamos. Sé que es complicado, pero... Blake, si la ley dice que tengo que tirarme un edificio, voy a comprobar si efectivamente eso es así. No, no, es por si la ley dice. Por eso ya lo comprobaste. No, 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 es por si tres monedas de plata y estafa. Ya sabes que pago bien por esa... Dependiendo de la... Dependiendo de qué color soy, evaluaré si puedo escaparme del contexto que hace que la ley me diga aquello. La ley es puro contexto al final. Ya, pregunta Roll, tu personaje es Monel Adrin. Sí. No me acuerdo si los Heraldin comen de todo o no. Que sepa con el todo. Ya. Sí. ¿Tú viste entre los dos jugos? Sí. Y luego tanto tiempo vos los ponemos con el... Y tú viste el especial de la cosecha del mi pueblo. Yo tuve que me gustaba el nombre de que hagan los monedimos con el... Estamos... ¿Cómo punto? Y lo voy a decir ahora. Estamos en otoño. ¿Sí? Y es un poco difícil. Creo que puedo revisar, pero no te saldría lo mismo que saldría si estuviéramos en verano. Entiendo. ¿Sabes de qué está hablando? Todavía no, es muy poca información. Podrías tirar un insight. Podrías tirar un insight para cachar de qué miedo lo están hablando. 15, 16. 17, 18. ¿Tú cuánto tiempo llevas en la Lopin? Por lo menos sus varios meses si estuve ayudando con la mesa todo este tiempo. Ya, hay un detalle. En la Lopin se cosecha el sandía. Y es el lugar donde se cosechan sandía en estas tierras. Pero solo durante el verano. Entonces si es que tienen o las están cuidando con magia o alguna hueá. Sí, porque si no, no tendría. O por último... Amigo, no... No, no, no. Traele un jugo vegetal normal. No te lo busques. Ok. Pero yo... Amigo, confío para esta vez. Bueno, eso no me daña ninguna fauna. Ok. Ah, y 10 raciones vegetales, por favor. A ver, déjame ver esto. No olvides de los personajes. Mira, se lo vio de la misma mesa. Ah, con mucho hablar, pero no pinta nada. Mi hija, ¿ves? Y al menos pintar cimientas. Bueno. ¿Qué? Ya. A ustedes les traen los tres jugos. Y a ti te traen. Una tabla más o menos de este tamaño. Con una gasa de pan que se ve espectacular. Calía tipo ciudad. Como... Sí, como lo que está allá. Está de enero. Solo hay que decir la vida encima. Haciéndole publicidad al pan. Hasta panadería epic, ¿cachai? Sí, epic panadería. Epic panadería. Ah, no, no se ve, no se ve. Más allá. Sí se ve. Ah, sí, sí se ve. Ojo. Es de verdad. Se come. Es un pan. Pero es muy buena gasa con un exceso de harina, pero es muy buena gasa. Yo toco el vaso de él y me activo prestidificación. Y le hago un jugo de sandía. De los que yo he probado en Leolopin, de los de mejor calidad. Toma. Una gran gasa. No es una tabla. De carnes verduras. De carnes verduras, frutos. Y tiene también quesos y otras especies de variedad. O sea, no estamos hablando que él tenga queso de vacas solamente, por ejemplo. Ah. Es bien ostentosa la tabla. O sea, es una tabla más o menos para una... Y al pan pan doy por la vida. Seis o siete personas. Es una tabla para una persona. Supongo que esta noche invito ya. Bueno. Voy a probar esto. Vamos a ver. Tú lo pruebas. Tú lo pruebas. Blue, 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 blue. Sabe a casa. Sabe a hogar. Sabe a los jugos de sandía que tú tomabas cuando vienas. Que te maldigan los infinitos dioses y tu don. Ahora entiendo por qué eres el líder de esta manada de idiotas. Ya, solo di lo, quieres más. Pido otro jugo, lo vuelvo a transformar. No tengo problemas. Necesito que me enseñes a... Uff, es complejo. Lo complejo es mi segundo ronde. Puedo aceptar la forma figurativa. Pero por favor, evita que caiga cualquier maldición sobre nuestro compañero. No es adecuado. No es adecuado. Sí, bueno, no es... Sí, si tienes queso de cabra. Y comeré solamente los vegetales que están lejos de la carne. Si quieres probar algún alcohol, me puedes pedir. Y convertimos tu jugo. No caerás de borrachera y puedes probar los sobres. Pero lo puedes comer es solo la carne. ¿Cómo es costante la carne? Ahí están los vegetales. Aquí está la carne, eh. ¿Cuánto está? Eso es palta. Eh, vegetales y salteos. De hecho, es vegetales. De verdad. ¿Eso es palta? No, no, no. Ah, es pimentón. Es que ese es un problema. Cuando están preparados así, yo veo verde con amarillo al centro. Y no sé si es palta o pimentón. Paltimentón. Y para mí la diferencia es bastante importante. Porque me encanta la palta y detesto el pimentón. Oh. Para él sabe estafa. Sí, sería sabor a estafa. Comen negra cenabria, sí. Es de World Bike Bakery. Sí, por cierto, Blake, es más probable que eso salga como una serie de videos que como un programa. Sí. Por un asunto de logística. Sí. Pero por mí, bien, yo feliz, por favor, déjenme. Bueno, de esto yo participo ahí. ¿Eh? Lo estoy a ver eso. Y Farah se va a seguir atendiendo meses. Porque la verdad está llena. Llega. Llega. Puedo estar de acuerdo con eso. Y le hago probar distintos licores. Voy a ir haciendo el vaso para los licores que ha probado el gato. El gato toma, pero no es encomborracharse. Así que... Le voy transformando el jugo para que pruebe los distintos licores. Y le voy explicando con qué se come. Y le voy a hacer sabor, ¿cierto? Sí, sí. Si no le es el sabor, eso lo puede cambiar el efecto. Claro, eso es... ¿Puedo proponer una cosa que yo hago en mi mesa? Adelante. Cada vez que los jugadores comen, pueden lanzar un D4 para ver qué tanto les agradó lo que comieron. Y si un 4 es... Es una inspiración hasta el final del día. Es como... La lucha está muy rica. Ya, muy bien. Me gusta. ¿Lanzar un D4 entonces? Lo empezó a hacer porque Sankra cocinaba todo el tiempo. Y era como... Coman. Yo preferí... Coman, mierda. Esa yo lo que está en otra mesa pero es 3.5. Sí. Mándalo a cocinar, será un 1.50. Sí, pero es que eso fue mágica. No está dentro de todo. ¿Puedo reconocer la calidad del lugar? Te encantó. Pero no es lo suficiente como para inspirarla. No. ¡Me gusta el lugar! Es que me debería haber tirado, pero... Ellos dos quedaron inspirados. Nosotros estaba buena, pero no me acuerdo. Ya, tienen inspiración hasta... Nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. Yo les diré conmigo. ¿Te acuerdas de verdad? Nadie diría en Miguel. Yo les voy a robar la sesión porque nadie nunca acuerda. No me las recuerdas hasta lo siguiente. Sí, siempre se le pide a las inspiraciones. Este es un buen lugar para buscar información cuando tardes un poco más. Una vez que baja el flujo rápido porque estamos en la hora de comida. Y lo otro es ir al gremio a pedir algún trabajo. Trabajo cercano, un poco de dinero extra para el viaje, siempre es útil. Ah, y también tienen algunas misiones de exploraciones. Cuando salí de mi pueblo, por voluntad propia, no me echaron... Tomé algunas misiones para conocer. No para conseguir dinero para sobrevivir porque no tenías donde carter más. No, la verdad es que no. Se llevó el dinero al tercero. Bueno, personalmente no creo que necesite del dinero. Y no sé si tengo aquel interés por la venta. Es un problema práctico. Es conveniente. Discuta para esta mañana. Me parece bien. Por otra parte, hablaste de reconectar información en el área. Es un buen lugar. Siempre vas a encontrar gente a la que preguntar o lo que sea. Y van a estar bastante ebrios para decirte lo que necesitas. ¿Qué te gustaría preguntar? Además de la investigación que estoy llevando, me encuentro la... Agarra un pedacito para acá. A lo corralo. Que huya, que huya. Además de la investigación que estoy llevando a cabo, me encuentro la búsqueda de un criminal. Bastante... ¿La búsqueda de un criminal? Sí. Reputado. En Belden. ¿Bien? Sé con quién hablar. O sea, ¿a dónde ir? El gato con ella se desaparece por la noche. Me alegra. Es más que me haces. Sospechaba que... Quería... Quería buscar información sobre un criminal y le dije, o sea, ¿a dónde ir? ¿Ya? Sí. ¿A dónde ir? El gato come un poco y... Ya. ¿A dónde vamos? Vamos a investigar eso. Ok. Tú vas a investigar eso. Sí. Sí. Y... Están en temporada alta, así que por lo menos va a estar ocupada unas 3 o 4 horas más. No me puedo esperar, puedo hacer más cosas por mientras. ¿Ustedes entonces van a ir a buscar esa información? ¿Sí? ¿Tú? Ajá. ¿Qué vas a hacer? Comer. ¿Qué? 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 Es todo lo que sabe. ¿Pásame el pote? ¿Qué? 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 Hay una película sobre él. Claro. No es que estuviera inmovilizado, es que necesitaba descansar esas 8 horas, entonces no pudo ponerse a viajar en esa época. El conejo pide tofu. El conejo pide tofu. Jajaja. ¿Hay tofu? Jajaja. Jajaja. Sería raro. El ranger que se calló su subfraz de volver para sobrevivir seguramente. Jajaja. ¿Y esa película era no? ¿De 48 horas? No. ¿Estás buscando la canción de Master? Sí. ¿No estás buscando algo un poco de ser? Me encanta que tengas una canción de vendedor recurrente. Sí. La tengo. Yo tengo vendedor recurrente. Jajaja. ¿Qué apuestas que no dure una partida el vendedor recurrente? Jajaja. Jajaja. ¿Qué te vayas? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Jajaja. 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 Oye, los vendedores recurrentes tienen que tener cuidado. Tú llegas ahí al último jefe, después de pasar por todas las trampas, todos los enemigos, y uno está parado al lado de la pieza del jefe. ¿Eh? Sí. ¿Cómo? Jajaja. Jajaja. ¿Alguien tiene que dejar todas las pociones que te indican que tienes que guardar? Jajaja. ¿No sabes a dónde fuimos? Jajaja. Ya. Jajaja. ¿Tú sabes de qué acá en el mismo gremio? Jajaja. ¿Tú sabes de qué acá en el mismo gremio se maneja de forma mucha información? Sí. Jajaja. Jajaja. Entonces, si estás buscando información sobre un criminal en el lugar para ir aquí, es allá. Jajaja. 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 ¿Hay alguien que se maneja más que lo tenemos? Jajaja. Jajaja. ¿Vas? Vamos 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 Se llama VAMUS Voy a darle de abajo al poquito Vamos a darle Y Ella Esta sentada Es una de las pancas del resididor de la taberna Aguil Su nombre es Hasdrabel Hasdrabel Cobble Y es Hasdrabel Con H Hasdrabel Cobble Arco de Cobble Si Y es Una enana Problema Dos enanos son una discusión Tres enanos son una guerra Hay que tener tirado Hasdrabel Cobble Me tenguimos por su barda Me gusta esa idea En todo caso, lo sabe él Y si Ya Me gusta sigo a ti Con respeto Hasdrabel ¿No me recuerdas? ¿Qué dijo? Tres enanos son una guerra Cuatro son un conejo No No pensé que Tu Volverías a estos lugares Si Pensé que eramos pocas cosas para alguien como tu Y lo son Y lo son Y lo son Y lo son Correcto Veo que Esa mente Y la levanto a nacer Esa mente sigue funcionando Estoy poniendo el oído a esta cosa Pero bueno Dentro de toda esta Bola De ignorantes Tu brillas Y es muy probable que conozcas Certe información que otros no Con información te compres Si Es justo Adelante Mientras sea justo estoy dispuesto a pagarla Ya mira ¿Qué quieres saber? Te presento Soy Nerihan Aflot No tenía el placer de conocerla ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Mi nombre es Astrabel Cobo Cobo Un placer conocerla Vengo de Veldemir Y entre los deberes que se me han encomendado Estoy en la búsqueda de un criminal O una criminal Lo desconozco honestamente ¿Qué criminal? Se le conoce como Adel Adel Ante No puede No puede No puede No puede Pero ya es No pero Adel Sobre Adel Buscamos Adel Ante Adel Ante Adel Ante Adel Ante es un alias y lo tengo más que claro Obvio ¿Qué clase de información busca sobre Adel? Adel Cualquier cosa que pueda llevarnos a su paradero Cualquier indicio de quién podría ser y dónde podría estar Tengo algo Siempre está un paso adelante de nosotros Sí Así es Cinco monedas La información que me provees es confiable 100% confiable Insights sobre eso No Tengo un 10 Tengo un 10 Tuvi No lo das No lo das Y tu.. Ningún gesto que te note Que esté bien Las pongo sobre la mesa Las pongo sobre la mesa Su último traco fue hace dos días. En la ciudad de la costa. ¿Qué ciudad es esa? ¿Tiene el nombre o solo es la ciudad de la costa? Es la ciudad de la costa. No es la ciudad de la costa. No es la ciudad de la costa. Es a la chucha para allá. Es esa. ¡Holy shit! Está exactamente al otro lado de Verdemir en esta moda. Está entre Ademir y Dicen. ¿Cuánta cuchara dice? Si era Adel antes, ahora puede ser retroceder. Ya, continúa. De-tras. De-tras. Dicen. Clicazo. Que su último robo fue una gran obra de arte. Clicazo. Una gran obra de arte. Sí. Nadie sabe cómo lo hizo, porque dicen que es un cuadro que tenía más o menos dos metros hacia arriba y cuatro metros de alto. Ah, no, 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 no. El tema es de que para conseguir dinero con eso, tiene que venderlo. Y podría decir que la próxima reunión de coleccionistas va a pasar en una semana ¿Dónde? Imagino que no haces el lugar Cinco horas Estoy dispuesta a pagar Si puedes contestarme no sé la pregunta ¿Cuál? ¿Cómo es? Adelante Eso no es algo que pueda contestar La gente dice que lo vieron O que la vieron Saben que es ella por él Por su modo operando Pero no podemos decir ¿Quién es? Es que fuera de cámara Si, me es difícil Creo que la cámara está muy fallada Hacia adelante Es que tengo que echarme así Para adelante No, no puedo Pan Pan Te escuché la cara ¿Qué te vas a poner adelante? Es que adelante Es que adelante Es que afuera Cuida con adelante Y si el conejo lo muerde porque sea delicioso La que le gustó el chiste La que le gustó el chiste Si Si Ok Las pavas Pasito 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 Bien al sur Hay un pueblo olvidado ¿Ya? Aún más al sur Si, muy al sur Pero no es la dirección de la capital O sea, de la ciudad de la costa Sino que Cerca del bosque del olvido Bueno, todos ustedes lo conocen ahí Hay un pueblo Que ya nadie vive ahí Pero ahí se llegará la... La... En 5 días más Yo sé que llegar es imposible, ¿cierto? ¿Ahí? Llegar en 5 días ¿De dónde estás? Es imposible Es imposible sin magia ¿Cuánto sería? ¿De dónde están ustedes? Sin magia Un paso, más o menos A trope 1 a 10 ¿10 días? Tampoco Yo que sería mucho más Que me acuerdo que tú me dijiste Que desde Veldemir Hasta la Lopil Me eché un mes, ¿po? Me dijo que fuiste rápido Había muchos robos en el camino Y te encargaste de topos ¿Puede ser? De algún modo Tengo que haber sacado el nivel 3 Me refiero 10 días a plazo apresurado sin descansar Sí Hay 10 días hechas Pico Sí Ya O sea, de hecho, te demoráis un mes a paso normal con descansos largos y toda la hora El nombre de la ciudad El nombre de la ciudad El nombre de la ciudad No tiene No tiene A ver A ver Es una ciudad con un concepto Tampoco El nombre de la ciudad El nombre de la ciudad El nombre de la ciudad A trabajar Ha sido un gusto Hasra, ¿eh? Es una pequeña referencia porque le diste una servición de palastera 10 piezas de oro en una noche Pssst 10 piezas de oro en la noche? Mmmm Pocas Algunas que ahora me las estoy buscando Uff, no, es ilegal Como siempre Papi baja cuando estaría feliz Bueno Eso fue satisfactoria Y ahora ves esa opción Tenemos que llegar, tendríamos Si es que fuese El consentimiento y todo Llegar en 5 días Según mi mapa nos almoraríamos Me parece adeleznable Voy a ignorarlo Ya todo el rato Todo el rato Por los que pasean los adecuentes Gente, hay que decirlo Quebramos el chat Nos echamos a perder a todos Definitivamente este fue el éxito Lo de Tienes alguna solución a este Embrollo No No, me imaginaba Seríamos que preguntarle el gato Hacer nota de todos los antecedentes posibles Y construir el gato Sigue el gato Igual Espera, quebramos me suena a manada Nerijana fue El nombre El nombre lo pusimos en la primera sesión entre todos Si Ya Y le valen nuestras sorpresas Bueno, busca el gato para llamarlo a la mesa Osea, vuelven a la taberna Si Estábamos al otro lado Yo me quedo con ella por mientras Si no Si la otra sesión sale en 3 horas Tengo tiempo Si Se demoraron como una hora Y El hablar con la persona Vuelve Si Pero cuando vuelvo Queda de mi comida Tengo que tomar tu carne Si Con tanto tiempo a los conejos Creo que ella no come carne Ah Tanto chale Ah Buen Ojo Corrección En la lopín si tienen carne Y tú podías comer carne Si Pero ella comía la tita de los conejos Ella se acostumbró a no comer carne Porque a través de ella no comía el carne Ah Ella hace lo que ve Básicamente Y no creo que ella lleven la mejor carne Ni que la preparen tan bien Como en los lugares en que si se come constantemente Antes de esta sesión Hubo una sesión 0 Que hubo una sesión donde Se armaron los personajes Interactaban un poco Y Se hizo una partida para que interactuaran Para ver como era el film de la mesa Y todo eso El 0 viene antes que el 1 Si Era tan 0 que Yo también no nacía Ni siquiera estaba él Para que cachico en 0 era Piensa que cuando tu haces un informe Por ejemplo en la portada Tiene que ser el 0 Porque si no No funciona Si Si Teníamos que probar la situación Probar las cámaras No si Fue más que nada armar esto Vieras las fotos Eran literalmente Dos imágenes Sobre un fondo negro Y la otra foto era ¿La llegamos? El muñeco haciendo equilibrio con las papilas Si Llegan Ya A la hora Pasamos una hora desde que Estaba de igual Me siento y como Y como ¿Voy bien? Y como Y como Tengo información Si pero el ser es real Y mis números están dentro de todos los reales Si Tengo información sobre el Que obviamente el oficial va a dar Uniforme 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 oficial Uniforme Que adelante Realiza un importante robo Al sur oeste Ya Y en una semana más Se realizará una subasta En donde se sospecha Que podría vender Las piezas robadas Al sur Este Una semana tiene 7 días Eran 5 Es imposible llegar Es imposible llegar ¿Cómo conseguimos la información? Pues se consiguen muchas de las cosas Con dinero Una local llamada Hasdravel Cobalt Hasdri Esperate Fuiste con él a ver con Hasdra ¿Si? Y volvieron con todas las partes del cuerpo Que trabaja el cuerpo Quizás perder una hoja Ella tiene mucha presencia En fin Necesitamos saber Cómo llegar En 5 días A una ruta Que nos demoraría 10 Es imposible Correcte 10 sin descanso Mira, si no tienes a tu disposición Un mago con teleportación No veo una forma Me parece que lo más adecuado Sería investigar El asunto del juez de lucha La lopina es más urgente Y puede que haya información Sobre Alguna forma de llegar Son bastante Me gustaban Sé que muchas manchas tienen en la lopina Todas las matriotas son duya Maestra druidica en cantidad Piénsalo de esta manera La lopina Es la antítesis del duya común Porque viene en comunidad Es una comunidad druida Es una comunidad druida Es una comunidad druida Pero si las druidas de... No todos No, no, no Viven como unidad Pero no tienen un pueblo como tal Por eso siempre hay un ruido en pantano Viajan, se mueven Pero son como un grupo nómada Ellos son un sector druida asentado Y que hacen intercambios Y que viven ahí Sí Eso es poco común Ya Sí Escuático Por algún motivo de dieta En todo caso No hacían nada más Hoy es un buen punto del logro Sí Hace dos días vieron a Adele en una ciudad A un mes de viaje Sí, yo hace rato que... Bueno, pues no estaba ahí No... Sending Por eso Muy rápido La magia hace mucha diferencia Sí Estoy suponiendo que todo esto... O sea, entre que la persona que hizo el contacto Puede haber hecho sending Puede haber seleportado Puede haber mandado un mago Hay formas Hay formas, y muchas de hecho Ya estamos hablando de un gremio de aventureros Por el cual ha pasado Mucha gente Sí Puede que hace 10 años haya pasado un mago nivel 1 Y en estos momentos un mago nivel 15 Y todavía les ayuda porque le ayudaron a él O sea... Oh, necesitan... Ya está hecha Espera, espera Hace 10 años un mago subió Pasó nivel 1 Y ahora es nivel 15 Qué lento Nosotros subimos cuántos niveles en un año Dragónico He hecho su madre Sí Qué cosa Qué querés preguntar Este ser me... A veces... Si sabes contar con ella No sé cuánto les habré cobrado Pero probablemente le sacó un mago de la cara 10 piezas de oro Probablemente le sacó ambos ojos un hígado Y luego lo usó para transportar drogas de una ciudad a otra Pero... A mí me salió cero Como todo enano Debajo de toda la barba Hay más barba Y debajo Hay un corazón bastante sano Con barba Con barba Con barba Con barba Con barba Con barba Sí Son enanos Vamos No sé ¿Ustedes van? ¿Ustedes van? ¿Ustedes se quieren en la cadena? ¿O los acompañan? ¿Los voy a acompañar? ¿Tú vas con ellos? ¿Tú? No me voy a caer sola Ok ¿Por qué? Le pido Le pido Es una puerta doble Pero es un gran salón ¿Cómo se llamaba la...? ¿Esta vale? ¿La digitación puede ser la puerta? ¿Sí? Porque yo voy a salir más adelante Porque yo voy a salir más adelante No, no, no La que nos atendió No, no, no La que nos atendió La... La camisera Para La camisera La camisera Lo perdió camisas Ustedes... Y después no... Van ustedes vos primero Y van ustedes vos detrás ¿Por qué? Le pido a Pharah Que me guarde el resto Que voy a volver ¿Está bien? Sí, yo cuento por eso Y luego le sigo Pero si es gigante Va a ser mucho tiempo por aquí Es un lugar bastante interesante Hice un par de contactos Un par de amigos Eh... Blake, sí Pharah Pharah, F-A-R-A No es Pharah, 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 Pharah Ah, yo escribí Pharah Como Pharah Yo escribí Pharah Pharah No es Pharah Así normal color y corriente Sin... Escribí ola extraña Pero como es un nombre Para lo mismo Pharah Es Camarera ¿No? Oh, 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 oh Logro desbloqueado La cerveza llueve desde el cielo No, la cerveza viene desde abajo Es una Halfling Ya La fara no era Puta, las weas partieron con eso ahora ¿Van a farar de una vez o no? Ya Vamos para allá Llevan ustedes primero Ustedes van a entrar al gremio Y las puertas del gremio se cierran de golpe Ya Voy a ser la oficina de ella En el momento en que eso pasa Uy que las abro de vuelta Se abre la puerta Se cierra la puerta Se abre la puerta Cuando llegas a la oficina Tu llegas primero con ella En estos momentos para No, no es para Hasdrabel Tiene en su mano Una botella Muy particular Estas botellas tu las conoces Ya Adelita si Son de producción De galopin Ya Carisima Así que probablemente Dos monedas de oro de las que ella gaste Acabas de vivir eso No Cariño ¿Cómo estás? He vuelto Buenos recuerdos o malos recuerdos Soy un gran cariño de 18 pardo Mardos no pueden ser tan terribles Estaba pensando en la inteligencia A ver si Era como Llegó este tipo E inmediatamente llegan Este otro tipo Es como Ya bueno Pero detrás de ella igual llegamos de vuelta así que Si pasaron una segunda y ella dijo ¿Qué buscas? Necesito un pequeño Servicio social Como siempre ha hecho el Grammy ayudando a los que pertenecen Por ende Primero quiere inscribir a un aventurero al Grammy Ah Muy bien Viene con mi recomendación Está bien Dejame ubicar los documentos Va Abre un cajón Saca los documentos Y te pasa dos copias Llena con los datos que recuerdes Porque esa es nuestra segunda parte de lo que vengo a averiguar Esta pequeña Pongo la carita de gatito triste Esta pequeña Ha tenido problemas con el tema El gato con botas No recuerdo a donde viene Iba viajando de pueblo en pueblo Buscando información O un trabajo para sobrevivir Se ha mantenido bien Es bastante hábil Lo cual a todo le extraña porque Noventa Ehhh Porque El cuarro Esa fue la nada Bueno si esta vez sabemos Ehhh Es bastante hábil Es bastante fuerte Es bastante rápida Nadie sabe por qué Y no la conoce nadie Ni a su familia Ni a sus rasgos Y Con el gremio siempre esta dispuesto a ayudar a los suyos No, 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 no Dibujo una flea No Si Ah no Si Quería Saber si Deja la forma de Pasar su imagen Para contacto Perfecto Entre todos llenando la hoja Tu sabes Es una persona sin familia Pierdo dicho Tira Pásame la hoja Para ver Cuál era Esto es persuasión Definitivamente Si hubiera persuasión Eso era, no me acuerdo del nombre Diecisiete en el dado Dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés Que eres más que ella porque sacó diecisiete también en el dado Pero tu bono es más alto Los pilares de la familia Le tociando con el enano Es que Los pilares de una familia Son su centro Que es más que un enano va a pensar en los pilares de la camina Claro, eso Eso Es solo Información básica de la que busco si se puede conseguir No busco una búsqueda extensa Solamente Una ayuda No, no Ese le viene a un arma No, no Está escrito Está escrito A qué deberes se atiene En el momento en que Rellena el papel y firma Y se compromete con el gremio Uy Uy Usted pregunta La estoy llevando Y hay nadie No hay dos años A qué deberes se atiene Si ella firma Y se compromete a Con tu gremio Los deberes son bastante sencillos No hay muchas obligaciones La obligación Más que nada Es por lo menos hacer un trabajo al año Ya Para mantenerte activo Como miembro del gremio Y que no se saquen del gremio por inactividad Y que Bueno, en realidad depende de la misión Pero dice que el estándar del cobro del gremio por misiones es el del 10% Pero cuando las misiones tienen que ver con recompensas de objetos mágicos y otro tipo de cosas Se llega a distintos tipos de acuerdos Ya Ah, y está el formulario C12 por si te mandan otro plano por más de un año Y no has podido cumplir misiones Pues llenares No sé por qué me lo avisaron de inmediato Interesante No parece estar cayendo en ninguna rampa de hoy No parece haber nada acá que no pueda llenar ¿Puedo cuantos? Como que era... Con los de ojos Nunca se miró mucho No, con los de ojos 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 En la ciudad y en el sector definitivamente para eso El problema es que para encontrar algo de información de ellas tendríamos que encontrar a alguien que sepa algo de ellas Y... Perdón Ya, sí Con la persona aventurero Algo se puede hacer Algo se puede hacer ¿Cómo es? Todavía están desarrollando Ya no definimos bien la forma de la marca Pero sabemos que tiene una marca específica ¿Algo un rectángulo? No es natural De cuadrados murados y negros No... Es como una marca tipo de cicatriz Ella... Más contista que con... Ella también podría ser útil Sí Y... ¿No conoces la marca? No... Aunque tienes no... No tienes como... Es dificultad 58 No, ahora sí Necesitaría un 22 natural y acá los bardos no hay 22 en el dado 20 Ella sacó un random de 6 así que... Voy a lanzar el cantrip de ayuda en mí misma Y voy a ver si saco el 22 No, no, no No, no Necesita el 22 natural Natural Lo que pasa es que esa es una talla de 3.5 Porque el bardo tenía una cosa que se llama inspiración de bardo Así como la inspiración que tiene ahora Ya Pero la gracia es que eso te daba un más uno natural al dado O sea que si sacabas eso Si sacabas un 19 era un 20 natural Si sacabas un 19 efectivamente Era sacar un 20 en el dado Por ende un 1 jamás era un 1 con esa inspiración No existía el 1 Claro, entonces la gracia es que cuando tú le dices a alguien Si necesitas un 22 natural Es porque no puede Es porque no puede Porque aunque tenga el más uno de un bardo No alcanza Sí, por cierto Ahora Ankor va a delinear la silueta Adelinear 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 Del uuร Por cierto, esa comida estuvo delicious Qué buena esta Alan has sacado 3,16 años Gente, los amo Ya, ella se pone a hacer un bosquejo Ya Rápido Te dije, si querés algo de ayuda Ella empieza también a llenar un documento Entonces Hace eso Lo prepara para publicarlo Algo más que nos traiga por aquí Yo quería ver alguna misión simple Para poder prepararme Para poder pasar un año sin misión en el caso de Mesilla Algo simple Yo debería hacer lo mismo ya que me acabo Exactamente, para hacer la misión con ella Y con ellos dos que nos quiero inscribir también ¿Qué? Yo ya tengo inscrito Ah, perfecto, ya me ahorran uno Pero tenemos prisa No sé si estamos parados en misión ¿Hace cuánto hiciste tu última misión? ¿Y qué importa? ¿Y si tú encontras uno de una vez al año? Sí Aprovecha ahora Y los contratas hay que cumplirlos, ¿no? Me temo que no puedo permitir que no cumplas la obligación que adquiriste Ah, jamás Pero en ley está dicho que puedo... Todo es mentira ¿Me está mentira de mal? ¡Ven el monstruo! ¡Ven el monstruo! Señorita Colpo ¿Puedo consultar hace cuánto no realizaba una misión? Veo un logro registro Y sonríe con una cara de malicia No eran acumulables Blakes, eran do not stack, mismo origen de bono no se podían acumular, quedaban más grandes y siempre eran un más uno Tú por lo menos me ha pasado acá por entre 9 y 10 meses Así que debes estar cerca del rango Sí, pero me queda tiempo No ha pasado por aquí en 11 meses, dice ella Te lo dejo de esta forma, nosotros vamos a cumplir la misión porque ella claramente se va a unir al grupo, ¿no es así? Y con eso, considerando la temporalidad de los hechos, no puedo permitir que avances a la opinión sin que cumplas con tu deber Y de todas formas nos vamos a quedar cumpliendo la misión Pero uno de tus deberes principales era atrapar al mandón, lo cual estás atrasando Puedo conseguir otros deberes, deberías tener prioridad el primero Me temo que estás más bien en una misión personal, puesto que la orden no se me ha dado de manera oficial aún Lo siento, no puedes ganarme en mi juego Además mantener contacto siempre es útil Pero me queda un mes Sí Sí Podemos no volver en un mes Y mantenernos Le pillan las hadas y se va el tiempo En base a la temporalidad de nuestro viaje, considerando que posterior a Adalopim probablemente viajemos a Beldemir Lo cual demora un mes, debes realizar la misión ahora o no serás capaz de hacerlo Muy alto Ya Muy muy alto Pago alto La escuela de tradiciones mágicas de Beldemir Hizo un encargo De no matar Sino de capturar y traer No, no sé yo No, no sé yo No, no sé yo No, no sé yo Es el de rodeo No, no sé yo 5 sudodragones 5 sudodragones Son unas criaturas preciosas El tema es de que Últimamente se han visto poco en Beldemir en general Pero algo ha pasado que nunca había pasado en muchos años Vamos a necesitar muchas manzanas Alguien volvió del lado de las hadas Alguien Fue Y volvió Para nosotros o para ellos Esta persona se fue Hacia allá Cuando dijo que se iba hacia allá Hace como unos 6 años Suena como una ocurrencia poco común Lo que el dijo En la isla Hay cedoduragones Pero El no recuerda nada Hasta el momento en que decidió volver Desde la isla En otras palabras Para capturar un cedoduragón hay que ir para allá Bien, partamos ¿Saben qué? De que isla estamos hablando La isla de las hadas Tiempo fuera Es esa isla Mierda Eso fue fuera juego porque Cristian no lo sabe ¿Dónde se encuentra esta isla? Está al sur Nosotros nos vamos por 6 años Nosotros no sabemos de qué es la dilatación temporal De la Lopis Siguiendo el río Llegas a un pequeño lado Donde está la isla en la mitad El aire se duro a la luz Siento que hay que ir de nuevo de cerca Y si hay muchos No hay razón ¿El manejo de animales como estos Es regulado de alguna forma? Ellos no lo quieren para Hacer experimentos con ellos Ellos están buscando familiares para sus estudiantes No, tranquilo Esos maestros son muy sosos No, o sea, te venían a tocar Un gusto de ser cargados Y de todas formas Son criaturas que vienen del Faible Cualquier regla que existiera Sería del Faible No de nosotros Por eso no estarían bajo tus jurisdicciones Las reglas Probablemente Sin embargo En el momento en que Estos son destinados a El divir de basurarme Y que se realice De la manera apropiada Podemos hacer la consulta Al gremio En fin De hecho Es una entidad legal En fin Si me permitiera comprobar Si el solicitud Por favor Firmaré a gusto Los papeles Están accesibles para todos ¿No? Si, claro que si Buscar admisión Pero me parece que el equivalente Es que tú muestras tus credenciales De encargada Sería justo Mostro mi Emblema Y cualquier otra Documentación Documentación Que refiera a la autoridad De la Iglesia de abajo Claro En todo caso Te pasan los documentos Porque participar Para participar de la misión Si o si Tienes que ser firmada Es que mientras ellas Están haciendo eso Yo tomo la forma Y la empiezo a llenar Con sus datos De los papeles que tengo encima Para pasárselo Solo para que la firme Claro Reviso la La Ah La requisición Efectivamente ¿Está firmado por una autoridad Que reconozca? Si Está Firmado por Puta se me apagó El computador Que raro el nombre El tipo Si Puta se me apagó El ¿Será un tifle? Voy a Voy a Ponerle nombre después Porque se me apagó El computador Se me apagó El generador De nombres de fantasía Pero el requisito Está hecho Por el Director De la escuela De traiciones mágicas Cumplir con esto Sería importantísimo Sí Ahí están los papeles Puedes firmar Para ser parte De ahí De mí Están todos tus datos Ahí Sí Estoy prestando Demisión a todos Es el mismo Como entre lo que pasó Ahí No hay nada distinto Y lo que dicen Una vez al año Y Respecto a mi identificación Firmo con mi nombre actual O firmo con el nombre Que supondré Tendré cuando vuelva No puedo Tú eres tú Y siempre eres tú Firmo Muy bien El pavo Es de mil piezas De oro por cada Están firmados Por una tal rata Buroc Rata El gato sale Lo siento Vuelve Por cabeza ¿Cuánto por cabeza? Bien Oiga, sal Bueno, supongo Diferente forma de emoción La emoción De causar distintas sensaciones Es la primavera Me llegó a la ley Que ya la ve Mi pieza de oro Sí, ya bueno Vamos a firmar Ahí Ok, vamos Muy bien Entonces Más recursos Significa más chances De conseguir Voy a sacar Esa más Esa más Significa más chances De conseguir Sí Y Y No Va Y vuelve con una cajita Este fue un objeto Que nos entregó La escuela Para Que decidiese Tomar esta misión Es para Tener Una manera Rápida Saber si sucedió algo En la misión Ya ¿Abre la caja? Sí, la tengo abierta Estoy mirando dentro Es una send in store Ah, ¿el otro sistema lo tiene en ellos o tú? Yo Perfecto Me aseguraré de enviarte un reporte de los hechos Cada noche Ey, 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 ey ¿Eh? ¿Me entregarás a la piedra? Se encargará de enviarte un reporte de los hechos cada noche Y cada mañana Si es necesario Y bueno Si yo Averiguo algo sobre ella Eso lo haré saber Muchas gracias Perfecto Te pasó la casa La guardo con mucho cuidado Ah, esto fue divertido Tuvimos negocios Luego Iremos a buscar dragones Y tendremos recursos Para poder perseguir la misión Como corresponde Ah Es bueno darte un aviso Para que pases el dato Por si acaso Para el sector del bosque de la Alopín Andan No El bosque de la Alopín Pero al norte Es el norte de la Alopín, ¿no? No, no es el bosque que está al norte Es el bosque que está al mor O este Ah, ya O sea, no, este Es que el dato le va a dar la dirección Con respecto a la Alopín No se acuerda el nombre del bosque Ya, al noroeste Al noroeste de la Alopín En el bosque Hay sombras Unas criaturas Que huelen a los muertos No se conocen sombras Hay en abundancia al parecer Porque muchas Fueron o llevadas O guiadas Por un grupo Al Alopín Y hubo un ataque bastante grave Si no has recibido Oficial de la Alopín Te aviso a ti Porque sé que tú Podrás usar la información Que fue asesinado El gran maestre De las apreses Muy bien Cuando tú dices eso Se le cae la cara Así como Es por eso que yo no estoy En el pueblo en este momento Confío en ti Para guardar esta información Y darle con uso Porque sé que tú Puedes conseguir información Al respecto Eso es lo que estoy siguiendo yo Si el gremio necesita Más información al respecto Podría replicar el informe Que realizaré Respecto del hecho O sea, agradecería tenerlo Nunca está A cambio me gustaría También poder recibir La información Respecto del ocurrido Se vinculó Con un crimen Que estoy siguiendo 5 5 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 12 13 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 20 20 18 20 20 Estabas en el bosque del norte. Un pobre animal se seco de todo. Es verdad, leí el reportaje del Ombligo Time sobre el tema. Duras imágenes y tanto que duras, duraron todo un beso en toda la brasa. Ale los cuatro envenenados que confiabas en una partida de rol sin mover tirardados por alquimia primero. Ah, de internet se ve que esto fue más serio que esto. ¿Bien? ¿Partimos? Es de noche. Debemos descansar. Descansaríamos y partiremos en la mañana. No, quieren descansar. Créeme que yo necesito una cama por esta noche. Con su permiso. ¿No es buena idea a partir de noche? En la posada diles que con la cuenta va a una habitación a mi nombre. Y de hecho pídele la con dos camas porque va a tener que llegar donde hay alguien. Yo no me he visto nunca. ¿Y tu personaje no bebe? No. Constitución. Por eso me aseguré que pide una habitación. Si tienes salvación por envenenamiento, por algún motivo, otros tienen alguna. Sí, si también tuvieras inmunidades a veneno o alguna tirada relacionada con eso, también lo podrías hacer. No. Sé que los enanos, por ejemplo, tienen... Creo que lo único que por raza tengo es ventaja a miedo. Y las tiradas del 1. Y las tiradas del 1. 9, 10, 11, 12. Porque no tienes salvación de la Constitución. Va a quedar como pasadita. Está entorado, pero no estás completamente entero. Claro. Como he entendido, para el día tiene que ser menos de 10. Sí, no, pero este en realidad... Y varias ayudas también ayudan. Y este tiene dulceidad mucho más alto porque es de un valor alcohólico muy alto. Ya, trae la presentación. No, de nuevo. Oye, no por nada, pero cuando subimos con la micro, había dos hueones sentados en el pasillo. Absentados. Con una botella de pisco y una botella de bebidas, y entonces combinados en la micro. En la micro. En la micro. Yo era como, ¿qué grado de hueón hay que ser como 40, me dice la quita? Ah, verdad, que... ¿Cómo se hace para comor? A ver, Fira, van a dar una brombosa. Fira, ten cuidado con el alcohol, vaya, que te olvides. ¿Qué pasa? Yo he visto gente que se hace hasta a fanchop. ¡Qué cool! Ya bueno, next level. Está lento nada. Hay perdido la práctica, pero estoy acostumbrado a esto. Tú habías estado viviendo con ellos. Últimamente estaba acostumbrado a esto. El gato es rebedor, pero no ebrio. Me prendió el alma. Soy un bardo. Ya por las noches... ¡Ya hao! ¡Ya hao! ¡Ya hao! ¿Cuánto? ¡Que andole una bota! Creo que es once más cinco. No, créeme que este cantaría finalito, así que... No tengo once o cien que por eso... No, es once más... ¡Ya hao! 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 Tengo mis opciones, llego a la parte del gato, incluía la propina, y me voy a la habitación, que obviamente pedía el nombre del gato, que incluía la propina. Así. Muy bien. Toco mi reloj alarmacional. Ya. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Son cinco para las buenas de la mañana. Sí. ¡Chucha! No, pero es verdad. Blakes, Nerijana celebrando en... En primavera... En primavera soy así. Sí. Pero solo en primavera. ¡Pero ojo! ¡Había ley seca! ¡Pero ojo! Primavera celebra si es una fiesta. Verano celebra si hay un duelo o combate a muerte. Sí. En verano pensé que por qué incendio tomaba. Eso sí. Eso sí. De hecho sí, me informo de lo que se permite o no se permite. De hecho, celebra el tanto, se alinea con las costumbres locales. Si la costumbre local es curarse raja y la ley lo permite y yo estoy cómoda con eso, probablemente lo haría. Ya. En vista de que llevamos... ¿Pero y menos? Piensa que partimos a las nueve. Es más sencillo. Claro. ¿Son como cuatro horas? O sea... Son cuatro y quince. Ahí dice. Cuatro horas quince minutos. No, porque... Un rato estuvimos conversando igual. Ya, sí, pero... Llevamos cuatro horas de este. Se lo pregunto al público y se lo pregunto a los jugadores. Ajá. ¿Quieren continuar? Pues sí. ¿O lo dejamos hasta que yo lo haría? Yo... Digo... Yo seguiría toda la noche. Pero deberíamos contemplarnos a respetar los horarios. Sí. ¿Tú qué opinas? Yo seguiría toda la noche. En todo caso, en todo caso, la partida empezó una hora tarde. Sí. Debíamos... Por eso, nos pasamos una hora. Debíamos tomar lo que... Es que íbamos a jugar de ocho a doce. Sí. No, sí, sí, por eso. Pero jugamos básicamente de nueve a más. Debíamos tomar lo... Lo que no pasamos. Black se larga. Claro, Black se larga. Eh... Yo creo que el problema que tenemos ahora mismo es que... Si seguimos... Seguimos para largo. Seguimos por lo bajo, hora y media, dos horas. No vamos a seguir veinte, treinta minutos. Claro. Sí. Podemos cerrar aquí. Un buen punto para cerrar en la noche, en la fiesta, a dormir, a partir del siguiente a la misión. Lo que podríamos... Y quema el ogro, para que quede tranquilo. Sí. Fire Blast es un de diez de fuego y lo prendo. Pero... Yo lo único que quiero saber... ¿Es el ogro desbloqueado? ¿El ogro desbloqueado? No, espérale. ¿No? ¿Qué cosa va a dañar? Yo lo único que quiero... Yo lo único que quiero... Esa vez qué pasó con la semiborrochina. ¿Con la qué? Con la niña entonada. Si es que salió a parranda. Yo me fui a dormir. ¿Yo me fui a parranda? ¿Qué hizo... La half de la entonada? Probablemente bailar arriba de las mesas. Tiene buena destreza, probablemente baila bien. Sí. Nadie la de tu... ¿Por qué nadie la... ¿Por qué alguien la tendría en una caberna de robots? ¡Es una onda llena de Hamlet! ¿Y si el hombre de la carreta era Adele? El hombre de la carreta puede ser mucha próxima. O sea, de hecho, yo nunca comprobé que el semiborchina fuera Adele. Por ejemplo. Bueno, mi personaje ya quedó. Porque se fue a donde. Bueno, yo creo que podríamos quedarnos un ratito hablando con el chat. Sí, o yo. Preguntando impresiones, viendo qué pensar... De hecho, sí. Hagamos eso. Pero antes... Necesito hacer algo. Sí. ¿La partida aún no ha terminado? Dijo que vamos a dejar aquí, pero aún no ha terminado. Exacto. ¿Los premios Oscar? La partida terminó e inmediatamente empezó otra idéntica. Madre. Dame... Voy a hacer ver si alguien ha actualizado el libro rojo a Quinta, para pedir tu par de conjuros de ahí. ¿Cuál es el...? Dame la... Conocimiento carnal. Hay una... Hay una... Ustedes re buenas. Ya, gracias. Porque no la usan, por ejemplo, desamarrar. No sé. Salta cuchara. Salta cuchara y dice, se mamó. Se mamó. Shhh. Ya. Una carrera. Avanza a la velocidad. Por los azulejos. O a dolequines, como quieran llamar. Azulquines. Azulquines. A dolequos. A dolequos. A lo lejos, la carrera. Sorisa. Ya. Y de repente... Una gran explosión. Los tipos salen morando. Y alcanzan a ver... Como una figura. Aparece... Por lo que parece ser un portal mágico. Sonríe. Toca la mesa. La hace evitar. Claro. Y esa reza que es eso. Le robaron la mesa a los... No, no. Nos está contando una cinemática. Increíble. Mamma mia. Ha llegado Gandalf con los petardos. Es la fiesta de cumpleaños de Bilbo. O sea. Nosotros no sabemos. Pero como jugadores sabemos. Como jugadores sabemos que los que robaron la mesa se las acaban de robar. Hay dos opciones. El que se las robó. Era el que la quería de verdad. O... Hizo un guasón. Los contrató para robárselo y luego se las robó a ella. Yo votaría por la segunda. Increíble. Yo votaría por la segunda. Yo creo que hizo un guasón. Me dio todo Hugo. Oye, yo creo que... Me dio todo Hugo. ¿Sabéis que deberíamos hacer ahora? En el espacio que está ahí. Espera, déjame apuntar por... Ahí. Ahí. Eso que estoy tocando. Sí, eso, eso, eso. Se supone que va el nombre de la partida. Pero no logramos decidir uno antes de empezar. Hay que ponerle un nombre a la campaña. Hay que ponerle un nombre a la campaña. Hay que ponerle un nombre a la campaña. Chat. Y bueno, justo terminábamos. Por favor. Así que... Las aventuras del gato y el resto. Las crónicas de Sandia. Son las crónicas de Sandia. Son las crónicas de Sandia. Lo que quería el gato y el resto. Así se llama. Las crónicas de Walter Melon. Walter Melon. No, eso se viene. Después se viene Walter Melon. Walter Melon. Fire table. Es pello rojo vestido de verde. Todo por una madre mesa. En escudo mágico. La mesa se robó a sí misma. Así de mágica era. Adelante con las aventuras. Las crónicas de Belimir, el gato, la elfa y la mesa. Y la mesa. Y... Era una referencia de las crónicas de Lamia. Pero... No había ni que ver el tema. El león, la bruja y el ropero. Sí. Adelante con las aventuras. El gato, la crónica y la mesa. El león, la bruja y el ropero. El león, el gato, la crónica y la mesa. Es lo más cercano. Qué preocupado por el padre. Lo que me convierte en Aslan. No es malo tampoco. A verdad. Es lo más cercano al león. Sí, bro. Título genérico. Pero no es una partida. No, no, no. Inserte nombre aquí. Siempre funciona. Sí. Adelante con las aventuras estuvo muy bueno. Ah, Adelante con las aventuras. Es que... Es horrible porque me gusta. Y lo peor es que si te voy a poner esos nombres. Y te funciona. Adelante fue un éxito. Sí, funcionó. Fue un muy buen chito en ese momento. Cómo perder 4.000 de oros. Es por las espaldas. Yo cuatro personas. Espera, ¿cuáles cabezas? Si alguien lo tiene un éxito para que tengan más cabezas. Oye, las hidra más de ese tipo de pagos. Espera, ¿ella cuánto te vale? O sea, técnicamente si alguien intentara venderme, me venderían como una raza exótica. Si. Por otra parte, caché que como jugadora, con tanta mierda de no sabemos si es hombre o mujer o sospecho, yo podría hacer una draw de Cuéllarán. Por ejemplo, os podría hacer un doppelganger. Me da doppelganger que vengan, puh. ¿Te acordáis? Si. Pero bueno, chicos, le pregunto al chat, le pregunto a la mesa, ¿qué les pareció la partida? ¿Al chat de Sandia? Porque así se llama. Vamos a cambiar el nombre. Que siempre el concepto, pero qué bonito. Es una pelota de fútbol. Si, la idea es que fuera redonda, pero no pregunta, así que... Si. Es decirte que es una pelota de fútbol. Eso. Pero me agradó. El símbolo. Me gustó. Me agradó harto. Igual costó partir, pero... Es muy difícil que se parte de manera tan efectiva. Y al final igual nos reímos con el chat y con nosotros y se pasó bien. Y del chat, muchos de ustedes. Nos reímos con ustedes todo el tiempo. ¿A del chat? Con... Con... Con ellos. No, de ellos. De ellos. De ellos. De ellos. De ellos. De nosotros. Con nosotros. De ellos. 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 Que genial. Mmm. El gato por ahora ni siquiera Ebe, está seguro de cómo es. Él simplemente es. Aparte quiero llegar a una lejana verano, so bastante tenido. Ya, chat, ya chat, les explico como funciona Primavera, verano, otoño, invierno Un 2 es lo que tu buscas Yo soy una de ladrin que cambia según las estaciones Cada día, o más bien para cada partida Yo hago una tirada y esa es la estación en la cual Me quedo El 1 es la estación actual Y luego se sigue en el orden de las estaciones durante el año Como en este momento soy primavera El número que yo quiero es el 2 porque quiero ver que pasa si salgo en verano Y la idea es que mi personaje Verano, otoño, invierno O sea un 2 Claro, como afecta esto Mi personaje siempre es la Oful Puesto que la ley es aquello que está al core de mi personaje Lo que cambia es si soy neutral, buena o mala Por ejemplo, sé que en primavera soy buena Sé que en invierno soy neutral Y sé que en verano tiendo a ser mala Pero eso no significa que sea mal intencionado Voy a hacer la tirada y vamos a comprobar en qué salgo ¿Y cómo sacaste el tirocinio? Cuatro Cuatro Soy invierno Pasaste y me va el invierno de nuevo Hay una cosa rara Como diré, sé que es como una mancha Me fui a invierno ¿Un bicho? No ¿Sabís qué es lo triste? Volví a la que ya vieron No, no la vi El chat no ha visto cómo se viene invierno Es terrible Yo tampoco lo he visto Yo tampoco lo he visto Tú no me has visto Si los únicos que conocemos invierno somos nosotros dos ¿Viste? El invierno es una época para refugiarse en uno mismo y volver a lo conocido Soy una maldita burócrata Menos mal que te hice firmar los papeles antes que volvieras a invierno Uf Porque ahí hubiera sido horas revisando los papeles Cualquier referencia que hubieran tenido al respecto Cualquier film lo hubo Claro, de hecho, considerando Sí, más o menos Sí, básicamente Para la próxima sesión, de hecho Además de que vamos a actualizar un poco los dibujos de cada quien Van a ver que Nerijana es azul y tiene el pelo tomado Porque Nerijana cambia Así es La burocracia mola, dice la santa Después de firmar los papeles, mola Por los conductos regulares, claro Pero eso, no tenemos título Ah, el título también va a salir con el tiempo ¿Cuál es el título de la partida que jugamos contigo, Marlambuici? Tú caché que Crítica del Rue no tiene un nombre de campaña Tiene un nombre de capítulos Y los nombres de capítulos se los ponen después de haberlo jugado Claro Ya, ¿cuál es el nombre de nuestro capítulo? A ver, pensé Fiesta Harsin, de repente, fiesta pagana Adel, antes Adelante hacia Adel Adelante un desafío ¿Sombras en el bosque? ¿Sombras en el bosque? Ya Hay muchas opciones ¿Qué fue lo más relevante de la partida? ¿Cómo desperdiciar las piezas de oro? Insisto El gato te va a enseñar a negociar Sombras adelante Sombras adelante Se nos adelantaron Es que lo que conseguía hacer rol es el nombre del programa Del programa Claro, acá el nombre es Encounters Sí Epic World Encounters Porque de verdad sí Oye, sí Un paso adelante Un paso adelante Un paso adelante Un paso adelante Así se quedaba el primer capítulo Porque fue en muchos sentidos un paso adelante En más de un sentido Pero va a ser un paso adelante Por eso encontramos información Conseguimos a Rosembella Conseguimos la siguiente quest Sí, sí Juntamos al grupo Sí Y ahora la siguiente pregunta Esta partida El logro gracioso Sí Esta partida continúa La próxima semana O el próximo mes Que digo sí Claro, les explico Nuestra intención con esta partida Y con este programa en general Es hacer narrativas largas Véase, continuar con la misma partida Durante harto tiempo Durante tiempo que tenga en vacaciones Sí Por ende, para nosotros conviene La próxima semana jugar de nuevo Claro Si tú puedes Si ustedes pueden Sí El pero que tenemos Es que si tú eres una persona Que llega en el capítulo 4 Y ya tienes dos horas De contenido que ver Entonces eso es difícil Pero es que durante el rato De año No podemos poder hacerlo Todas las semanas Es así El próximo sábado Sí Serían tres primeras El primer sábado de febrero ¿No? Ya Sí Sí Ya, entonces tenemos que jugar esta cosa Porque ahí nos vamos a ordenar Con los tiempos Claro Y luego hacemos Un dos tres descanso Un dos tres descanso O uno descanso Dos Partida random Uno descanso Dos partida random También puede ser El dos es esta mesa también O es otra mesa No, o sea, sí Uno Descanso Jugamos una semana Descansamos Jugamos una semana Partida random En vez de descanso Partida random Sí Ya Yo creo que les voy a preparar Una partida random ahí Sí, porque Jonathan tiene que hacer Los segundos Sábados del mes Es una excelente idea Ahora que miro El nuevo dibujo de Ancor Me doy bastante tiempo Son tan rápido Y eso Shameless self-promotion Si quieren dibujitos míos Pueden hacer Descanso, incendio Y repetimos Oye, si lo ponemos Un nombre así como Estilo de Fuente de Ex Cosa, X, Cosa, X, Cosa Sí, también tiene sentido Me gustan bastante No, porque vamos a tener 100 pedazos de hiatus Siempre Obro, mesa, escudo Escudo, escudo es como cerveza Es la fiesta La fiesta Me dice mesa, escudo Imagina que ya estoy Mesa, escudo y donde mierda se metió el gato No, porque si hacemos eso va a ser No, porque si hacemos eso va a ser Una mesa roll Y Atun De 8 años Sí O una mesa roll Conejo Hoy Leyes Chucha Y logro Me van a meter en el título No sé Ahora te llamas ogro Lo siento mucho No, pero eso Eres el ogro desbloqueado Es un ogro que logró descender su rabia Bueno Y aparte de incendios Que le gustaría ver A parte de la piromanía O sea Esperen a verme en verano No, es solo violencia Oye, ya que me Quiero robar Ya que me mi casa ¿Qué más quieren? Lo vamos a robar A las viejas del centro de rehabilitación Yo creo que los niños De mi pueblo Lo asustan con historias mías Es que Interesante Blaze es muy del juego Él quiere que matemos todo lo que se mueve Probablemente Pero no importa Ya van a haber Oye Oye, eso sí La única posibilidad que se solucionó Con diplomacia mágica Oye, eso es bueno Sí Créeme que la siguiente opción Era usar dormir Logro desbloqueado Quiere ver magia Créeme que cuando Estemos avanzando en batallas Va a haber más Créeme que ¿Para dónde van? Mucha magia Créeme que cuando Anchor se ponga a castear cosas No se va a soplar Santa cuchara las mató Mira Lo siento Pero ese comentario Se lo ganó todo Increíble No, si somos nivel 3 FLEX Ya tenemos magia Sí, yo tengo Harta magia Yo también Lo que pasa es que no la usé Porque sí No hubo motivo Para usar la crema Correjo, correjo FLEX Cuando no estabas Le lancé lo mismo a mi caballo Ah, sí Y le lancaste Guidance para él Sí Y lanzaste Echad No, ¿cómo se llama? Canel Sardivinidad Canel Sardivinidad Si, es que no es Estrictamente magia No es un spell No, Santa cuchara la hizo Me mató el chiste Que no hubo motivo Anda, yo lo pasaste Por árboles Que si no los quemamos Para él no valió la pena Sí, la verdad Que bien quemar todo Que mal, que bien queman Voy a ser un enemigo Mira, por favor Piromano Piromano Y lo voy a quemar De acuerdo Vamos a ir quemado Es piromano Me acuerdo del que no fue capaz Oh, esa historia es notable Básicamente Déjame cortar esta mierda Así Partida Baby, quinta edición Setting Strat Explícanme un poco Qué es eso Ya Curso of Strat O la maldición de Strat Es un setting de Baby, quinta O sea, una aventura de Baby, quinta en realidad Que también Que está basado En Ravenloft Ravenloft Es un setting de D&D Anticuísima Y es el primer setting de D&D Que tiene Contextos, lugares Amigos, enemigos Y todo Bien armado Porque originalmente La idea de D&D Es que tú ibas a un Dungeon Y ibas a hacer Dungeon Y eso es No había más Tu curso O sea Ravenloft Está basado en todo el contexto de las criaturas góticas mitológicas Como los vampiros, hombres lobos y todo ese tipo de cosas Y está basado también en Drácula de Bram Stoker y todo esto El malo del setting es un vampiro Bacán Conte Bla 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 El punto es de que hicieron una edición de esto Para esta edición que se llama Curso of Strat Entonces estábamos jugando Yo estaba narrando esta partida H.P. Ravenloftcraft Claro Y el punto es de que La gracia de Curso of Strat Es que Strat de repente aparece para apoyar a los jugadores No para matarlos porque Strat piensa que son todos inferiores Y para qué voy a perder mi tiempo matando a estos imbeciles Y si puedo mandar a unos zombies a que prender Se parece un conozco A Sandia le gusta esto, ¿ya? Ya, el punto es de que están peleando con el Strat Tú justo no estuviste en esa sesión Y el tema es de que están peleando con los zombies Pero toda la situación parte porque Ya todos están deprimidos y todo O que no vean, no lo vean Y uno de los jugadores quiere puro irse a valor Y le importa la mierda al grupo y toda la guay El grupo era un grupo de seres disfuncionales El punto es que De repente él empieza a recibir mensajes mentales De la iglesia Strat que le empieza a decir Mira, si tú matas al resto de la party Yo te dejo salir El punto es que Este tipo le contestan No sé, es que no me siento capaz Y Strat dice Ah, bueno El punto es que estamos en combat Están peleando con los zombies Y Strat toma distancia Sale del campo de visión de los jugadores Y se queda mirando el combate Y mirando a sus zombies Pelear con los jugadores Y todo El punto es que pasa un turno Y me pregunta ¿Y Strat? Strat no hace nada Pasa el siguiente ¿Y Strat? No, Strat no hace nada Siguiente, siguiente, siguiente El punto es que un jugador viene y dice Ah, Strat culiao Y no hace nada Valizca yampa En serio fue e insultó a Strat Y el punto es que Yo En ese momento digo Ok Toma la aventura Llevo los spurs que tiene Strat Y digo Ok Tú y tú Giselle y otro jugador Salvación de destreza por favor Ella la sacó Y por ser Tiflin Le pegaba la mitad Porque era algo de juego Entonces Por haber sacado la tirada Y Strat le pegó un cuarto del daño El otro tipo Que justamente Era el tipo que Había dicho No sé No me siento nada más Falló la tirada Descripción de la escena Todos ven Un asteluz Extenderse por Por la noche Hasta ellos dos Y de repente PAA Una explosión de fuego Strat había lanzado Bola de pop Personajes Level 1 Si los enemigos Ahí eran los zombies No era Strat El punto es de que Empiezo a calcular Y el daño total Era 28 puntos De daño Y el jugador Aguantaba como 8 No 13 Porque el doble de su vida Era 26 Y le habían pegado 27 27 Muerte instantánea Ustedes ven como hay Una bola de fuego Explota Y lo único que queda después Es ceniza Y su cuchillo De combate Que cae al piso calcinado Ahí sí que había forma Y Strat dice Veo que no fue capaz Por eso La talla Burn Literal Eso fue un burn En muchos niveles Por eso El que no fue capaz Solo para preguntar De hecho Y toda una partida Llego a la conclusión De que si alguna vez Lograban hacer una tumba Y poner un epitacio En su lápida Y van a decir ¿No lo logró? El nombre El que no fue capaz El que no fue capaz Me acuerdo que en esa partida Yo me entretenía un montón Haciéndote comer piedras Sí Es que era un dragón Era un dragonborn Pero es túmpido Era un bárbaro dragonborn Con inteligencia 6 Era un bárbaro dragonborn Ya cuando se lo dice todo La cosa es que yo usaba Prestidigitación Para hacer que las piedras Tuvieran un olor y sabor bueno Entonces Toma Oh genial Yo me emborraché con un caballo Que mierda Si no me emborraché Yo me emborrachó a un caballo Ah Casi lo hagan Primero se emborrachó él Después de emborrachar un caballo No, no, no Es que me emborraché con un caballo Que mierda Se toma un caballo No Whitehorse Ah, la Whitehorse Cierto Pero la cosa es que En algún momento Le dije Caballo Tu me caes muy bien Somos amigos Si no me estoy Si te mueres Te juro Te juro que me voy a comer tu carne Y el caballo se estaba muriendo El tema es que como el caballo estaba él Y no se podía mantener en pie Y el caballo Estaba amarrado Con sus amarras normales A un poste Entonces el caballo cayó Y se estaba volcando ¿Por qué no podía amarse? Y él era un tonto Para darse cuenta de eso Exacto Y él estaba ervio Por él estaba Hablándole al caballo Que se sabría Se lo iba a comer Por suerte Por suerte Llegó a alguien de la parte Y logró salvar al caballo Antes de que eso sucediera Ayayay Ese caballo era el mismo Con el mismo Bueno, hemos tenido jugadores Cuyos animales de compañía Son más útiles que ellos Así que Hace rato que no hablamos con Master Es que tampoco hemos jugado tanto Bueno, sí Hace rato que no jugamos en general Nosotros tuvimos un ranger Cuyo caballo Por huevear Lo hicieron tirar Por rastrear Y rastreó mejor que el ranger Sí Y así se conoce la leyenda Y después el ranger dejó de venir Pero seguimos usando el caballo Ese mismo ranger Perdió como Dos niveles de experiencia Por ir a pelear Con un fantasma Continuamente Con el mismo ¿Qué? Era como una pequeña prueba para él Él iba con el fantasma Perdía la experiencia Lo mandaban para afuera Se curaba Y partía de nuevo No entendía Qué estúpido Y es como Bueno, si ya fallaste Y perdiste niveles Y ahora eres Más débil ¿Cómo crees que ahora Vas a ganar? No, el gane de nuevo Eso me recuerda A las leyendas de Sisyphus Ah, Sisyphus Era el caballo De un palaín de Thor Pero el caballo Tenía más inteligencia Que el palaín He visto pasar eso Como ser divino El caballo podía hablar Y el caballo tenía Dos velocidades Muy rápido Y estúpidamente rápido El caballo solo podía correr En línea recta Y no podía detenerse Pero yo creo que El mejor momento De la vida de ese caballo Por sus poderes divinos En Pathfinder El caballo podía teleportarse Era león El punto es de que Estar en un dirigible Los jugadores habían construido Un zeppelin Es una larga historia Como no llegamos a eso No lo voy a contar Esa parte El punto es de que Estar en un zeppelin Y en el zeppelin Va toda la parte Incluido el caballo Y un dragón de magma Que iba en forma humana En ese momento Porque ellos habían negociado Con él Y habían logrado Llegar a un acuerdo El punto es de que El palaín de Thor Se puso a hablar Con el dragón de magma Y el palaín de Thor No era muy inteligente Ya lo aclaré Así que empezar a decirle Que terminaron Insultando Y el dragón viene En su forma humano Le pongo un combo Y lo bota por la puerta El punto es de que Este bug me dice Ok Voy cayendo ¿Cierto? Si Ok Ingo con mi caballo Llamo a Sisyphus Para que me salga Perfecto Ahora la tirada Toda la buena Sisyphus Aparece Le pega una patada Con sus patas traseras Le hace un crítico Y no vuelve a dar De nada Me lleva a lo hice de nada Nosotros teníamos la teoría De que Maximus Hacia ese llamado El caballo Era algún Ranger Reencarnado Así como que Algo salió muy mal Y que ese jugador Esa persona Que no convirtió en caballo Que ese caballo Que Maximus Era un ranger O otra criatura Reencarnada en caballo Y tu después Enfidaste a Master Imagínate como quedé yo Increíble ¿Por qué crees que yo ya sospechaba Que Master tenía algo especial Y me cagué la risa Cuando dijiste que era un hueón Que estaba atrapado En forma de caballo Es que Master No es un hueón Que estaba atrapado En forma de caballo Es que Master Es la esencia De los caballos Es el Jesús De los caballos No, ahí tengo miles de historias hueonas De esa índole Con esa parte Es que ¿Qué parte que se precie No tiene historias hueonas? En cómo por ejemplo Les cortaron a ese dragón de magma Eso también Es una estudiante gigante Básicamente Este mapa Del continente En el que ellos estaban Hay un volcán Un volcán gigante Esco en el norte ¿La hueá volcán? El tema es que el volcán Está bien activo Hayan pasado Siglos Desde que ese volcán Ha estado inactivo Ajá El punto es de que Se decía que En lo alto de este volcán Hay un templo Donde Recibía Uno de esos objetos Que la parte necesitaba conseguir Ya El punto es de que Ya la parte Y va Todas las hueá Logran llegar Entran Obtienen el objeto Pero un pequeño paréntesis Es que Ghostly Fairy En esa analogía De Felixion Sería como el espíritu santo De los caballos El punto es de que Ya Entran al Y esta la parte Es Un palín de top Un cabalier Que es como Un caballero de guerra Es como un palín de guerra O sea Bueno por estar en combate Contigo Y otras cosas más Y Un granjero Si es un personaje Alguien que no le dieron las tiradas No 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 Era un guerrero Pero su nombre Era que era un granjero Es un granjero Que no se quedó en casa Ok Que se quedó en la venta El punto es de que Están dentro de este templo Que es un templo sagrado Así que La cosa que estaba fuera Obviamente no podía entrar Empiezan a escuchar Una voz espectral Y el punto es de que Se asoman Y ven a un lich Con esqueletos chicos Y el punto es de que El reino Hace como 150 años Más o menos Que estaba siendo Atacado por un lich El problema es que El rey mandaba fuerzas A pitear hacia el lich Y no lo lograban Entonces el lich Se volvía más fuerte Iba ganando ejército Y ejército Porque Valiaba Para soldados El punto es de que Este lich También quería conseguir Nuestros objetos Entonces fue allá Y dijo Ah pero usted Solo no es Corea Así que les dejo mi esqueleto Adiós Chau Chau blaze Cuidate blaze El punto es de que Ya pues El lich Se va Y este tipo Nosotros igual Éramos súper Poco apelados De las reglas Nos gustaba mucho más Jugar a Que la guasa sea épica Si 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 la cuestión Tiene más entretención Las reglas Se dan un paso al lado Por el momento Entonces El paráin de Thor Me dice lo siguiente Y si Esto es culpa de él Puedo rezarle a Thor Para que haga caer Un rayo Sobre mi martillo Y pegarle al piso Y pidearme A los esqueletos Ya Y yo lo llevo mirando Y le he codiado Ok, mira Vamos a hacer lo siguiente Y yo ya tenía preparado El dragón de mamma Y todo Entonces yo estaba preparado Para que alguien Hiciese una estuvié Para que estamos ahora Entonces cuando este Timo viene Me dice esto Es como Espera, es que necesitamos leer Esta nota de la rueda desbloqueada Yo conozco a alguien Que sí es un ogro Súper fuerte Pero muy tonto El primer río Que intentó cruzar Se ahogó Toda la parte Le dio sus pertenencias Para que las cruzase Y no cruzó Y no cruzó Y después Nos vemos la rueda desbloqueada Mañana voy a estar con Magic El miércoles Estamos con Gaming Donde jugamos varias cositas En las que te puedes unir El jueves Escultores de alquiler Y Magic El viernes Entre grapas Talk show Y Tabletop Y los sábados En compras Y los sábados Esa Y terminando Terminando la anécdota Esteban viene y me dice Ya, hago lo siguiente Corro, salto Levanto mi martillo hacia el cielo Ya, ok Haz tu rezo Haz el rezo Ya, ok Tíralo el de 20 20 natural Y para mí es como Perfecto Como Crank El cielo se ennoblece Ennoblece Aparece una nube negra Y cae un rayo en el martillo El martillo se electrifica Cae, golpea en el piso Las líneas de electricidad Pasan por el piso Le pegaron los esqueletos Los esqueletos explotan Pero Empieza a terminar Es cuando se rompe parte del cráter Y un dragón de magma Adulto Recuerden que la parte Es una parte leve dura Sale ¿Quién tocó el timbre, mierda? Exacto Como ¿Quién viene a molestar A mis tierras? Por la contra Se parece Como cuando hizo lo mismo Pero él en el agua La electricidad del agua No son muy amigos Que digamos Yo te conté a la vez Que mi mago No sé si ubica En la variante Los Kuei Jin Los que pueden tirar El electricidad del marxificado Sí, sí, sí Los Kuei Jin Cuando usó Encontró el familiar En un área relativamente desierta Maximizado Le encontró Le salió crítico El master Miró el mapa Bueno, lo único que tengo por acá Es una dragona plateada Y así fue como mi mago Pasó a ser El familiar de una dragona Porque de ninguna manera Me va a saltar lo contrario Porque hice la tirada Me salió el volumen máximo Buscamos un familiar Chucha Ya, llegamos Se sentía el tirón de familiar Empezamos a seguirlo Llego Y ahí una dragona Y así Oh, mi familiar nuevo Bueno, perfecto El timing es perfecto Necesitaba que hiciera un par de cosas por mí Y yo haré cosas por ustedes Ahí está mi Mi sector de tesoro de armas Sáquenle una cada una Y después van a hacer lo que yo les pida La vez que el bueno estuvo a punto de morir Llego a la dragona a salvarlo Era su familiar Fue lo mejor que le pudo pasar Sí, ok Se fue de nuevo Pero como así Así como no es Bueno, vamos a hacer Familiar de una dragona Yo creo que es suficiente por hoy día Muy bien Hicimos casi 5 horas Yo creo que está bien Se van a entretener harto Con el video On The Man después En YouTube Sí Así que Buenas noches La pasamos bonito No tenemos pantalla de corte Así que el corte va a ser un poco abrupto Buenas noches Buenas noches Buenas bien A su familiar Buenas noches Buenas noches Buenas noches